Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 531 autor. Bounzeig Tex. En el cielo, mirando al chico que no necesitaba una escoba y no necesitaba ninguna ayuda adicional, Victoria mostró una mirada curiosa. En realidad, quería preguntarte antes, ¿cómo lo hiciste? ¿Hacer qué? Preguntó Shiazi. Puedes usar magia sin una varita. Bien, esto, después de pensarlo, Shiazi respondió, ao zao zao. Tengo una técnica especial de generación de energía. ¿Puedes enseñarme? Preguntó Victoria expectante. Lo siento, esta es una tradición ancestral, no se transmite. Shiazi dio una razón al azar y se negó, de hecho, él mismo no sabía cómo enseñarlo. En términos de magia, fue la chica quien sabía más que él, punto punto punto. Irena, que estaba escuchando la conversación entre los dos, permaneció en silencio. Por lo que ella sabía, la adolescente parecía estar asustada por la adopción. Es más, si quieres decir que no pasas por dentro pero tampoco por fuera, ¿no eres suficiente por dentro? Es una completa mentira. Irena gimió en su corazón. Luego, como si hubiera reaccionado a algo, quedó ligeramente aturdida. Espera, ¿antes? No me conociste ayer. La niña pensó para sí misma y cayó en un pensamiento profundo. Y... Capítulo 759 Frente a las hijas de otras personas, ¿puedes contenerte un poco? Miau Tilde El gato callejero negro levantó la cabeza y le dio un ladrido suave a la niña de cabello gris, como si actuara como un niño mimado. O simplemente rogando por comida. La capacidad de mendigar comida se ha practicado con mucha habilidad. Mirando al gato negro que hábilmente actuó coquetamente con la niña para ganarse la simpatía, Shiazi recordó al gato estúpido en casa que ni siquiera podía salir a comer solo y tenía que ser alimentado todos los días. No pudo evitar suspirar. Están en una plaza del Parque Nacional en este momento. Los peatones al costado de la carretera miran aquí de vez en cuando, después de todo, las dos hermosas y encantadoras hermanas gemelas son muy atractivas sin importar donde aparezcan. Como dice el dicho, la belleza en este mundo se conserva. En comparación con las dos hermosas chicas, es natural que Shia Solstice, que caminó con ellas, sufriera todo tipo de envidia y celos. Pero a Shiazi no le importó, en su opinión, es solo porque la proporción de mujeres en este parque es demasiado pequeña, ¿verdad? Miró a Irena, que buscaba pruebas. Punto punto punto. Irena volvió la cabeza, no queriendo prestar atención a este tipo narcisista. Este es el segundo país en el que aterrizaron a mitad de camino. Dado que es el capítulo 377 de un viaje, no tiene sentido llegar al destino de una vez. En cuanto a Shia Solstice, prefiere viajar en tren o tranvía, no es demasiado lento, puede observar el paisaje y retirarse lentamente por la ventana, aunque pasa la mayor parte del tiempo jugando con su móvil. Teléfono encendido. Si desea retirarse, un autobús o un autobús servirá. Es una lástima que la infraestructura en este mundo sea tan mala, no hay vías férreas ni caminos lisos para que viajen los autos. La única conexión entre los países es el camino pavimentado de tierra para que viajen los caballos y los carros. A Shiazi no le gustaba la sensación de baches del carruaje, en comparación, prefería la sensación suave y cómoda de sentarse detrás de la señorita bruja. Es una pena, parece que debido a la presencia de los padres, la señorita witch parece estar mucho más contenida y ya no lo deja sentarse casualmente detrás de ella. Del mismo modo, también se bloqueó la idea del deseo de Shiazi de sentarse del lado de los padres. Cuando solo hay dos personas, todavía puedo disfrutar de los beneficios de compartir el viaje con una chica. ¿Por qué hay una chica ahora, pero solo puedo volar solo? Estaba perdido en sus pensamientos. Así que ese es el caso, ¿es este el significado de los tres monjes que no tienen agua para beber, Vic? Shia Solstice sintió que entendía la verdad detrás de esto. Bien Tilde Victoria se agachó, manteniendo una distancia cuidadosa con el gato negro, y no extendió la mano para acariciarlo, sino que puso un pequeño trozo de pan frente a él. Miau Tilde El gato negro ignoró a Victoria que no estaba muy lejos, caminó directo hacia el pan en el suelo, bajó la cabeza y comió feliz. Obviamente, en comparación con ser tocado y abrazado por una chica hermosa, la comida es más atractiva para este gato negro, que gato tan estúpido. HMM, eso es bueno. Victoria sintió con una sonrisa, mirando al gato negro que comía felizmente con la cabeza hacia abajo, después de pensarlo, sacó su varita y la agitó levemente. Vagamente, parecía que una luz blanca brilló sobre el gato negro y luego se retiró rápidamente. ¿Qué fue eso de ahora? Preguntó Irena con curiosidad. La magia de esterilización que cree Victoria recuperó su varita y luego le entregó todo el pan restante al gato negro con confianza. Al ver que tenía tanta comida de golpe, el gato negro parecía estar más feliz, sin darse cuenta del precio que había pagado. Por un bocado de pan, perdí mi. Sin importar cuánto pensara que era un negocio con pérdidas. Shiazi se quejó en su corazón. No sé de dónde sacó la chica la inspiración para crear esta loca magia, efectivamente, ha aprendido mal con los años, ¿verdad? ¿Esta magia funciona en todos los animales? Irena continuó preguntando con curiosidad. Bueno, yo tampoco lo he probado. Respondió Victoria, al ver que la chica parecía muy interesada, le propuso. Si quieres aprender, puedo enseñarte. Es realmente posible. Irena inmediatamente se volvió enérgica. Solsticio de verano. Espera, ¿qué intentas hacer con esa magia? El gatito de casa sigue siendo un niño. Bajo la disuasión del solsticio de verano, el plan de estudio de magia de Irena fue archivado temporalmente. Shiazi es realmente tacaño. No sé qué hacer cuando lo aprenda. Mientras Irena hablaba, se agachó y tocó la pequeña cabeza del gato negro que estaba concentrado en cocinar. ¿Cómo decirlo? Tal vez porque es un gato callejero, el pelaje no se siente tan suave como los gatitos en casa, pero se siente bien. ¿No puedes hacer lo que aprendiste a hacer? Shiazi se quejó en su corazón. Por otro lado, al ver a la chica de cabello gris entregarse a los gatos, Victoria inclinó levemente la cabeza. ¿Irena, te gustan los gatos? Es normal, respondió Irena con indiferencia. Es tan bueno, al ver a la niña que podía jugar a los gatos sin ningún escrúpulo, Victoria recordó por un momento y dijo. Escuché que hay muchas personas a las que les gustan los gatos, por razones físicas, mientras estén cerca de los gatos, se sentirán incómodos. Cómodo. En realidad era así antes, respondió Irena con indiferencia. Oh, es así. Dijo Victoria pensativa, y luego preguntó. ¿Qué tal ahora? Debido a que aprendí magia que puede curarme a mí mismo, ya no tengo este problema. No es tanto una autocuración, sino una corrección, los dos son ligeramente diferentes, agregó Shiazi a un lado. Es así, Victoria parecía estar muy interesada y preguntó en voz alta. ¿Puedes enseñarme? Este y Irene vaciló. Por supuesto, no tiene nada de malo, pero la inventora de esta magia no es ella misma, también la aprendió de otros. Pensó para sí misma, y... Miró vacilante al chico a su lado. Victoria notó su mirada, y también miró a Shiazi, ¿es esto también un rumor? Bueno, esto no es algo raro que se transmita por dentro pero no por fuera. Es solo una magia auxiliar. Después de todo, incluso estaba dispuesto a enseñarle a Tiaxia al principio, e incluso a Irena, que no tenía amistad al principio, lo aprendió inesperadamente, por lo que tampoco está muy preocupado. Solamente, hablemos de eso más tarde. Mirando el cielo ya oscuro, Shiazi lo pensó y dijo. Primero encuentra un lugar para vivir y luego come algo. Tenía un poco de hambre. En cuanto a enseñar magia, si realmente quieres aprender, ven a mi habitación esta noche. Irene. ¿Qué cosas tan raras decía tu madre delante de mí? I. Capítulo 760 La persona que más amo es la que más me lastima, dos veces. Manga integral. Cargué el juego de los sueños. Capítulo 532 Autor. Bounze Eirtex Al final, Irena esa noche le cortó la barba a Victoria y la arrastró a su propia habitación con el argumento de que puedo enseñar magia. Shia Solstice es una lástima por esto, si este es el caso, Irena supone que no habrá tiempo extra por la noche, ¿verdad? Solo podía dormir solo por la noche. Volvió a lamentar en su corazón no haber traído a Iluke con él esta vez. Lo bueno es que aunque Irena es un poco poco confiable en tiempos normales, todavía lastima a su novio en los momentos críticos. Después de enviar a la niña que había terminado de enseñar en medio de la noche, no regresó a su habitación, sino que se dirigió silenciosamente a otra habitación después de pensarlo. Shia Z, que acababa de quedarse dormida con gran dificultad, sintió el cuerpo suave debajo de la colcha y se despertó nuevamente, la miró con sospecha y preguntó. ¿Por qué viniste aquí? ¿Qué hay de tu madre? Irena parpadeó. Tengo miedo de la oscuridad por la noche, así que no puedo dormir solo. ¿No es este el personaje que inventé para ti? ¿Simplemente, lo usaste directamente? Pero, olvídalo, ese tipo de cosas no importan. Shia Z pensó para sí mismo, se dio la vuelta y estiró la mano para abrazar a la niña en sus brazos. A la mañana siguiente, el plan original de varias personas era salir temprano, pero como Irena se levantó un poco tarde, se retrasó un poco. Pero, afortunadamente, no estaban lejos de su destino, después de acelerar un poco, llegaron al país de las palabras perdido hace mucho tiempo antes de la hora prevista. Todavía se siente igual. Mirando la muralla familiar de la ciudad frente a él, Victoria no pudo evitar suspirar. ¿Mamá y señorita Victoria, ha estado aquí antes? Irena no pudo evitar preguntar con curiosidad al escuchar las palabras. 1. Victoria sintió, primero miró a Shia Z, luego retiró la mirada, colocó suavemente el cabello de su oreja detrás de la oreja y respondió con una sonrisa. Hace aproximadamente un año o dos, vine aquí una vez. Hace un año o dos, Shia Z recordó que debería haber venido a este país con la niña hace 7 u 8 años en relación con el mundo mismo. No pensó que la chica mentiría sobre este tipo de cosas, es decir, después de eso, ella vino a este país nuevamente. Porque es un país conocido como el país de la escritura, hay mucha gente que trabaja en la escritura y hay una gran biblioteca. Por otro lado, Victoria le estaba presentando la situación de este país a Irena. Por cierto, no vale la pena esperar la comida aquí. Cuando Irena escuchó esto, una expresión de decepción apareció en su rostro. Ustedes dos, los guardias todavía están mirando, ¿pueden ser un poco más moderados? El Shia Solstice comenzó a preocuparse un poco, podrían ser llevados por los guardias en nombre de difundir rumores y provocar peleas y provocar problemas antes de que ingresaran al país. Lo bueno es que tal vez los guardias se sintieron así, pero ese tipo de cosas no sucedieron. Al igual que la última vez, los guardias los llevaron al mostrador, sacaron papel y lápiz y les pidieron que completaran la información para la autorización de inmigración. Debido a que la propia Irena estuvo presente esta vez, Shia Z no volvió a usar su identidad, sino que completó su nombre y escribió la información en el formulario. Poco después, sonó el timbredín, y un trozo de papel salió disparado del buzón que acababa de pasar. Este es un formulario para el solsticio de verano, con las palabras Número de entrada. Una vez escritas en la esquina del papel. Debido a que se usa la identidad nueva, parece que el registro de entrada que se devolvió se ha borrado. Shia Z pensó para sí mismo, Victoria e Irena en el otro lado también obtuvieron sus propias cienas. Número de entrada. Dos veces. Aviso administrativo. Sus libros están almacenados en China. Aquí está la mesa para Victoria. Es un poco diferente al solsticio de verano, pero según la niña, esta debería ser la tercera vez que viene a este país porque solo está escrito dos veces en el formulario. Al mismo tiempo, al otro lado de la forma de Irena, Número de entrada. 3. Aviso administrativo. Por favor acepte interrogatorio. ¿Ah? Mirando las palabras en el papel, Irena inclinó la cabeza confundida. Algo salió mal. Señorita, discúlpeme. La voz desde atrás hizo que Irena girara la cabeza confundida, solo para darse cuenta de que había varios soldados parados detrás de ella. Puedo ayudarte. Hemos encontrado registros aquí y sospechamos que eres una bruja que ha estado involucrada en fraudes en este país en el pasado. ¿Puedes preguntarnos claramente? Dijo el soldado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Fraude? ¿Tú, de qué estás hablando? Irena mostró una expresión confusa y trató de defenderse con pánico, ¿admitiste a la persona equivocada? Según la descripción de la víctima y testigos presenciales, la bruja que defraudó era una hermosa niña de cabello gris largo, ojos vidriosos y una apariencia muy linda y además del momento en que el sospechoso cometió el crimen, y su última hora de entrada y salida a juego. No tengo que ser yo, ¿verdad? Aunque no hay muchas tan hermosas y lindas como yo, todavía hay muchas combinaciones de cabello gris y ojos de cristal, ¿verdad? Irena sintió que la estaban calumniando y miró a su novio en busca de ayuda. Punto punto punto. Mirando a la bruja canosa que había estado en silencio desde hace un momento, giró la cabeza con aire de culpabilidad y fingió no ver lo que sucedió aquí, y así sintió que probablemente sabía a quién iban a arrestar los guardias. Resulta que esto también es una deuda de una madre con una hija, ¿verdad? Pensamiento del solsticio de verano. Hasta cierto punto, los soldados no son calumnias, es cierto que alguien hizo algo malo. Y, sin embargo, ponérselo a Irena es algo injusto, después de todo, ella es su novia, así que debería ayudarme, además, su información de entrada esta vez no coincide con la información de entrada registrada originalmente. Sospechamos que usted también es sospechoso de falsificar su identidad. Explique esto más adelante. Punto punto punto. Ah, esto, Shiazi desvió la mirada con aire de culpabilidad. En contra. Me opongo firmemente. Fui agraviado. Al final, a pesar de que Irena gritó e insistió en que era inocente, los soldados se la llevaron casi a la fuerza. Mirando la espalda de la niña, Shiazi ya había comenzado a pensar en cuánta fianza se necesitaría para redimirla. Solo quedamos nosotros dos. Victoria se volvió, miró a Shiazi y dijo con un guiño. Se siente como si fuera en ese entonces, ¿no lo extrañas? Mirando el lindo rostro de la niña con un toque de alegría, Shiazi no pudo evitar dudar de que la razón por la que hizo la vista gorda ante la situación de Irena en este momento fue por esta situación. No, incluso si vendes a tu hija, no la traes contigo, ¿verdad? Oh, ella no parece saber que es su hija, está bien. ¿Solsticio de verano? Al ver que el chico parecía estar distraído, Victoria inclinó levemente la cabeza y lo llamó en voz baja. ¿Eh? Shiazi volvió en sí y la miró con recelo. ¿Entremos? Mientras la niña decía esto, estiró su manita y tomó la de él. Y abajo. Capítulo 761 Los recuerdos recuperados Al pasar por la puerta de la ciudad, los escalones rectos de piedra se extendían hacia adelante, y las paredes blancas de los edificios a ambos lados reflejaban una luz deslumbrante a la luz del sol. A ambos lados de la calle hay varias librerías, oficinas de correos, cafeterías que pueden leer libros y salas conmemorativas de escritores conocidos. Ya sea que se trate de peatones que van y vienen o de residentes que descansan en los bancos de la calle, todos tienen libros o periódicos más o menos en sus manos. El paisaje que vi no era muy diferente de cuando llegué aquí, como si el tiempo no hubiera dejado demasiadas huellas en este país. Sin embargo, Shiazi no está de humor para perdérselo, ni para apreciar el hermoso país mencionado en este texto, su atención está completamente en la chica a su lado y la mano que lo sostiene. Aunque ya ingresó al país, la niña todavía no tiene intención de dejarla ir, parece que tiene la intención de mantener a Sankiki así. Simplemente lo extraño, frente a su mirada, Victórica explicó. ¿No es así como tomaste mi mano cuando te corriste la última vez? No recuerdo nada de eso. A lo sumo, tomó un poco de tiempo, ¿verdad? Es solo porque hay gente yendo y viniendo en la puerta del país, y tengo miedo de que te pierdas. Shiazi se defendió en su corazón. Por otro lado, al ver que al joven no le importaba, una sonrisa apareció en el rostro de Victoria, después de pensarlo soltó la mano que lo sostenía, y silenciosamente insertó sus dedos en sus huecos poco a poco, y luego agarró de nuevo, después de hacer estas cosas, como un niño que ha hecho cosas malas, un sonrojo apareció en su rostro, y ella giró la cabeza y ya no se atrevió a mirar al niño. Solsticio de verano. Punto punto punto. La última vez que nos tomamos de la mano, no parecía que los dedos estuvieran entrelazados, ¿verdad? Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 533. Autor. Bounzeigtex, mirando a la chica de cabello gris con una cara ligeramente roja a su lado, miró hacia otro lado y cambió de tema. Hablando de eso, ¿por qué viniste aquí la última vez? Solo de paso, tómate un descanso aquí, respondió la chica en voz baja. Solo descansa, no necesitas hacerte pasar por Irena, y no serás considerada sospechosa, ¿verdad? Shiazi se quejó en su corazón y continuó preguntando. Entonces, ¿qué has hecho en este país? Y hice un negocio simple. La chica continuó respondiendo. Aunque era un negocio insignificante, pensando en las habilidades de supervivencia que le enseñó a la niña en ese entonces, Shiazi probablemente sabía por qué los guardias la llamaron fraude. Después de todo, lo que ella le enseñó en ese entonces era básicamente un trato de una sola vez que solo se podía hacer una vez, y del tipo que desaparecería el día después de que se vendiera. Entonces, ¿sigue siendo tu propia olla al final? Shiazi negó con la cabeza, la miró y continuó preguntando. ¿Vas a pescar a Irena? Haz el negocio primero. Parecía que entre el trabajo y su hija, la entregada señorita Victoria se decantó por lo primero sin dudarlo. Entonces, siguiendo la ruta en la memoria, los dos llegaron a la biblioteca nuevamente. Victoria le pasó la caja de madera a la señorita gerente y le explicó la situación. El administrador primero dijo trabajo duro, luego tomó la caja, la miró y preguntó con recelo. ¿No lo has desarmado, verdad? Nada, respondió la chica. Solsticio de verano. Punto punto punto. ¿No me mires cuando mientes? ¿En serio? El administrador estaba un poco escéptico, pero no preguntó más, sacudió la cabeza y dijo. Lo siento, pero será mejor que guarde este artículo de tu lado por el momento. Debido a que la biblioteca está realizando un inventario regular de libros en los últimos dos días, la función de almacenamiento de libros se ha cerrado temporalmente e incluso si se acepta, no se puede colocar en la biblioteca de inmediato. Un libro que no ha sido puesto en la biblioteca también causará problemas para el trabajo de inventario y puede perderse, esta es la explicación dada por el gerente. Entonces, tengo que molestarte por un tiempo. No es gran cosa. Victoria respondió así, y luego le recordó. Pero también debes saber que de acuerdo con las reglas de nuestra línea de brujas, el flete debe ser pagado por tu cuenta. Punto punto punto. Si Shia Solstice recuerda correctamente, debería haber dicho antes que la tarifa de envío de sus brujas generalmente se cobra por adelantado, ¿verdad? Solo tomó dos días para que las reglas cambiaran, entonces, ¿las reglas de la bruja son tan flexibles? Solsticio de verano se quejó en mi corazón, el remitente y el receptor comen en ambos extremos, y la diferencia en la información puede considerarse como un juego para que lo entiendas. También hay tarifas de depósito en garantía para los últimos días, liquide por adelantado. Tienes que afeitar la lana de nuevo aquí. Por otro lado, se cerró con éxito otro trato, y Victoria, que había terminado de fregar la lana, guardó la bolsa con satisfacción. Luego, sacó de su bolsillo la nota que le entregaron cuando ingresó al país, con las palabras su libro está almacenado en el país y se la entregó al gerente. Y quiero usar los libros que fueron depositados en ese entonces. ¿Qué escribiste? Al salir de la biblioteca, Shiazi miró a la chica de cabello gris que sostenía un folleto en una mano y todavía la sostenía en la otra, y preguntó con curiosidad. ¿Parece que está de buen humor? Se me olvidó, respondió la chica. ¿Olvidar? Shiazi estaba un poco aturdido. ¿Han pasado tantos años, no es normal que olvide lo que escribí en ese entonces? Frente a sus ojos dudosos, Victoria giró la cabeza hacia un lado y explicó así. Shiazi lo pensó por un momento, y parecía que era lo mismo. Si quería recordar el contenido específico de una carta que le escribió a alguien hace unos años, sintió que 3, 2, sería algo difícil para una persona fuerte. Hombre qué hacer. Sin embargo, todavía puedo recordar un poco del contenido general. La niña bajó la cabeza y pateó las piedras bajo sus pies mientras susurraba y, debido a que estaba sujeta por la mano del niño, no tenía que preocuparse por eso. Caerse o caerse si no miraba el camino. La cuestión de con quién tropezó. No recordaba lo que estaba escrito en él, sólo recordaba que era algo muy tímido para ella en ese momento. Es por eso que usó el secreto de la niña como excusa y no quería que los adolescentes lo vieran. Por ahora, si tienes mucha curiosidad. Una sonrisa apareció en su rostro, levantó la cabeza para mirar al joven y dijo, te avisaré cuando termine de leerlo. Y... Capítulo 762. ¿Es ella mi hija? Después de un largo periodo de interrogatorio, Shiazi gastó una suma de dinero en una fianza y una multa, y luego de ser reprendido no lo vuelvas a hacer la próxima vez, Irena finalmente recuperó su libertad. ¿Qué? Claramente dije que no lo hice. Evidentemente, Irena, quien fue reprendida sin motivo por una tarde, estaba llena de resentimiento hacia este país. Shiazi, ¿robamos el libro que les dimos? Levantó la cabeza para mirar al chico y rápidamente propuso un plan de venganza. No fue para ellos, fue escoltado por nosotros, corrigió Shiazi con seriedad. El lado de Victoria acaba de recolectar el dinero de ambos extremos, y también recogieron una cantidad extra de lana. ¿Quieres contrabandear los bienes de forma privada? ¿Ustedes dos realmente no planean dejar las sobras a los demás? Él gimió por dentro. Además, ¿qué tiene que ver la biblioteca con los guardias? Las chicas no son razonables cuando están enfadadas, se justificó la señorita Witch. No querrás ser razonable, ¿verdad? Pensamiento del solsticio de verano. Por cierto, ¿por qué no me salvaste en ese momento? Irena lo miró desconfiada e insatisfecha. ¿Sabes que he sido agraviado, no? Por supuesto, Shiazi sabía que había sido agraviada, después de todo, la persona real involucrada estaba mirando desde un costado. Dicho esto, pero desde el punto de vista de Irena, no sé por lo que pasaste antes de conocerme. Interrogación de cierre. Un signo de interrogación apareció en la cabeza de Irena. ¿Qué quieres decir con que crees que estoy mintiendo? Soy el tipo de persona que, eh, podría mentirte, eh, Irena vaciló, descubrió que realmente parecía estar un poco confusa. Olvídalo, de todos modos, usted no confía en mí. Sacudió la cabeza, miró al niño con las mejillas ligeramente hinchadas y dijo insatisfecha. No solo no confías en mí, sino que tampoco vienes a salvarme. Obviamente, ella pretende aprovechar el privilegio de que las niñas que están enojadas no tienen que razonar. Shiazi trató de consolarla, pero la chica que todavía estaba enojada negó con la cabeza y apartó la mano. Parecía que no quería caminar con él, así que aceleró sus pasos y caminó frente a él. Las botas de cuero repiquetearon en el suelo. Debo decir que, incluso si está de mal humor, la chica es extraordinariamente linda. Era raro ver a una chica tan enojada y linda, Shiazi la admiró por un momento y, después de pensarlo, sacó su teléfono móvil y la grabó en este momento. Al ver que él no solo no quería consolarla, sino que quería tomarse fotos junto a él, Irena no pudo evitar enojarse aún más, del tipo que no se podía engatusar bien. Desde entonces, los dos regresaron a la vivienda de alquiler a corto plazo temporalmente sin decir una palabra. Victoria también vio la atmósfera anormal entre los dos. Después de mirar la cena, regresó a su habitación con la cabeza osca, y la chica que cerró la puerta con un golpe, miró a Shiazi. Estoy enojada. Simplemente fingiendo estar de mal humor. Shiazi negó con la cabeza y dijo que, por supuesto, podía decir si la niña estaba realmente enojada. ¿Pareces familiarizarte con ella? Dijo Victoria pensativa. ¿Alguna pregunta? Después de todo, es tu novia, ¿no es normal saber un poco más sobre algunos aspectos? No es nada, Victoria sacudió la cabeza y luego preguntó. Entonces, ¿qué debo hacer con Irena? Déjala en paz por el momento, respondió Shiazi con indiferencia. Solo ve a consolarte por la noche. Eso pensó en su mente. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, hubo un pequeño accidente en el proceso. Esa noche, cuando regresé a mi habitación después de tomar un baño en el Shia Solstice, estaba a punto de irme a la cama, pero de repente recordé que todavía tenía negocios que hacer. Llamaron a la puerta. Luego, antes de que pudiera responder, la puerta se abrió suavemente. Manga integral. Cargué el juego de los sueños Capítulo 534 Autor Bounzeigtex Solsticio de verano. Y, entonces, ¿cuál es el punto de que llames a la puerta? Pensó para sí mismo, y sus ojos se posaron en la pequeña figura de la chica que empujó la puerta. Parecía que acababa de tomar una ducha, la niña estaba envuelta en una toalla de baño blanca, su cabello y su cuerpo aún estaban húmedos con vapor de agua, y su cabello largo y gris, que era tan delicado y flexible como la seda, estaba húmedo y esparcido detrás. Ella, reflejando la fría luz plateada a la luz de la luna. Mirando la cara familiar, Shiazi estaba ligeramente atónita. ¿Irena? Todavía no te he buscado, ¿vas a venir aquí primero? Sin embargo, la niña negó suavemente con la cabeza. No. Al escuchar su voz y sus palabras, Shiazi finalmente recobró el sentido, apartó la mirada del rostro extremadamente similar y notó la mayor diferencia entre ella e Irena. Punto punto punto. Frente a la mirada del niño, a Victoria no le importó, después de cerrar suavemente la puerta, se dio la vuelta y se acercó a la cama. ¿No vas a secarte el cabello primero? A diferencia de la última vez, Shiazi ya había preparado en su corazón el motivo del rechazo. Ni siquiera pienses en escalar cuando estás tan mojado. Sin embargo, la niña volvió a negar con la cabeza, lo miró y dijo. Terminé de leer ese folleto. ¿Así que eso es de lo que estás hablando? Shiazi respiró aliviada y estaba a punto de decirle que cuando quería hablar de ese tipo de cosas más tarde, la escuchó cambiar repentinamente de tema y preguntar. ¿Shiazi, Irena es tu amante? 390 Aunque era un poco extraño ¿Por qué la chica mencionó esto inexplicablemente? Porque no había nada que ocultar. Shiazi asintió y lo admitió. Después de todo, no tenía la intención de ocultar nada. Es así, la chica asintió pensativa, con razón me cuidaste tanto en ese entonces. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Shiazi con curiosidad. ¿Es difícil de ver? Victoria inclinó un poco la cabeza y explicó. No importa cuánto lo ocultes, el sentimiento entre los amantes es fácil de ver. Incluso si son sólo las palabras habituales, la mirada a los ojos cuando se miran, la actitud que es completamente diferente de la actitud hacia otras personas, la dependencia y la coquetería habituales entre semana, el cuidado y mimo intencional o no intencional. Todo esto, no importa qué. Tenga en cuenta que no hay forma de ocultarlo, después de todo, es amor. En pocas palabras, es el olor agridulce del amor, ¿verdad? Pensamiento del solsticio de verano. Por cierto, ¿observaste con atención? Victoria nedó levemente con la cabeza, lo miró y dijo, porque yo soy igual para ti. ¿Yé? Al escuchar sus suaves palabras, Shiazi quedó atónita por un momento. Cuando quedó atónito, la niña respiró hondo y se hizo la segunda pregunta en su corazón. Solsticio de verano. Irena, ¿esa es mi hija? ¿Y? Capítulo 763 Todo lo que tienes que hacer es como yo. Aunque era una palabra cuestionadora, se podía escuchar por el tono de declaración que la niña ya había confirmado esta suposición en su corazón. Samber Solstice se sintió un poco sorprendido. Como Irena realmente no quería que la niña supiera su identidad, él no le dijo nada, aunque no ayudó deliberadamente a ocultar nada, estaba un poco sorprendido de que la niña pudiera adivinar por sí misma. Mirando los ojos de cristal transparente de la niña, Shiazi preguntó con curiosidad. ¿Cuándo lo supiste? Si estás pidiendo conjeturas, la primera vez que lo ves empiezas a dudar. Victoria respondió. Similar en apariencia, similar en personalidad. No me gusta comer champiñones y también soy alérgico a los gatos. Además, mostró su cercanía y familiaridad consigo misma de forma intencionada o no. Aunque hay otras posibilidades, pero ese tipo de cosas solo se pueden saber verificándolas. Así que... Pero si quieres preguntar cuando sea seguro y... La chica hizo una pausa por un momento, lo miró a los ojos y continuó diciendo en voz baja. En este momento. Punto punto punto. Debe haber sido instalado hace un momento, ¿verdad? Pensamiento del solsticio de verano. Aunque todavía no estoy casado, tengo una hija de la misma edad que yo, se siente realmente increíble. Dijo Victoria en un tono de suspiro, luego miró al chico con una expresión ligeramente angustiada. Sin embargo, es un poco problemático que la persona que le gusta seas tú. Shiazi no pensó que esto fuera algo problemático, por el contrario, fueron tus palabras las que hicieron que la gente sintiera que se avecinaban cosas problemáticas. Solsticio de verano. Una llamada suave vino desde una distancia cercana, Shiazi levantó la cabeza, solo para descubrir que la niña se había acercado a él, sus ojos claros reflejaban su rostro y su boca ligeramente abierta exhalaba un dulce aliento. Los padres tienen el poder de evitar que sus hijos se enamoren, ¿verdad? Ah, esto, estrictamente hablando, estás pensando en abusar de tu poder antes de ser realmente padre, ¿no es un poco malo? Es amor verdadero entre nosotros. Shiazi desvió ligeramente la mirada y trató de discutir. ¿Qué hay de mí? Preguntó Victoria, girando ligeramente la cabeza, mirándolo. ¿Cómo te sientes por mí? Solsticio de verano. ¿Y puedo guardar silencio? Combinando con las palabras de la chica hace un momento, tenía algunas dudas de que lo que encontró no fuera un drama de te doy 500,000, déjala y vete conmigo. Él gimió por dentro. Al ver la expresión en el rostro del chico en ese momento, Victoria se rió entre dientes suavemente. No te preocupes, no estoy aquí para separarte. Después de todo, llegué tarde. Mientras hablaba, sacó un folleto delgado con las manos detrás de la espalda. Era el que trajo de la biblioteca por la mañana. He leído el contenido de este folleto. La niña parpadeó y preguntó en voz alta. ¿Quiero verlo? ¿No es este el secreto de una chica? Preguntó Shiazi con sospecha. Es realmente un secreto. Después de todo, en ese momento, ella le hizo una pregunta a su futuro yo. Un yo en ese momento, incapaz de responder, hizo una pregunta algo embarazosa. Pero ahora, ya no importa. La niña extendió la mano y lo ayudó a abrir la tapa del folleto. Shiazi bajó la cabeza, solo para ver en el folleto delgado, la única página con palabras escritas, las palabras escritas con una letra ligeramente inmadura. Le escribí a los adultos. No puedo decir el sentimiento en mi corazón, pero si lo he experimentado en el futuro, seguramente lo sabré. ¿Qué tipo de sentimientos tienes por él? Mirando las palabras en el papel, Shiazi pareció recordar la escena en la que una niña soportó su timidez interior, evitando su mirada y escribiendo en silencio estas palabras con una cara sonrojada. Ahora he encontrado la respuesta. La voz de la niña vino de cerca, Shiazi levantó la cabeza inconscientemente, y antes de que pudiera recuperar sus sentidos, sintió un dulce aliento y los suaves labios lo bloquearon. Todas las palabras que siguen. Sentí la sensación única del cuerpo suave de la niña en sus brazos, y la ligera fragancia persistente en la punta de su nariz acompañada de su respiración, y los ojos algo húmedos y vidriosos de la niña que estaban llenos de agua. Solo hay un pensamiento en la mente de Shiazi en este momento. Aunque el sabor es muy similar al de Irena, es ligeramente diferente. Punto punto punto. Por otro lado, mirando de cerca la cara del joven, Victoria cerró los ojos suavemente. ¿Qué tipo de sentimientos tienes por él? En el pasado, podría haber pensado que era solo dependencia. Pero desde esa noche, cuando supo que él estaba a punto de dejarla, de repente se dio cuenta de que en su corazón, el joven ya no era solo una persona de la que dependía. Personas que estarán tristes cuando se separen y que no quieran perder pase lo que pase. Esto es lo que el niño le dijo una vez, los criterios para determinar a las personas importantes. ¿Es el solsticio de verano alguien importante para ti? Por supuesto, pero no se detiene allí. Ella no quiere separarse del chico, si es posible, quiere tenerlo a su lado para siempre. Esta reticencia la hizo darse cuenta del cambio en sus emociones internas. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 535 Autor. Bounzeig Tex El sentimiento de que no quiero perder pase lo que pase, no quiero que me separen pase lo que pase, y el sentimiento de que quiero estar juntos para siempre definitivamente no es solo una simple dependencia, ni se puede resumir por una persona importante. Pero si no, ¿qué es? Las chicas de hoy ya lo saben. Solsticio de verano, después de mucho tiempo, los dos se separaron nuevamente. Victórica bajó la cabeza, con un tono carmesí en las mejillas, miró los familiares ojos negros del niño y dijo en voz baja, ¿Me gustas? No, hay que decirlo, me gustas más. Después de muchos años, se dio cuenta de sus sentimientos internos y le dijo al niño sus verdaderos sentimientos por él. Aunque hay muchas otras cosas que quiero preguntarte, hay cosas más importantes que hacer ahora, mientras hablaba, Victoria puso su mano en su toalla de baño, espera, Victoria, Shiazi quería detenerla primero y quería decir algo más, pero un dedo blanco se paró frente a sus labios, evitando las siguientes palabras. Punto. No, no puedes rechazarme. Victoria dijo duro. Por supuesto, es imposible hacer que el niño obedientemente solo confíe en esta oración. Así que I se inclinó un poco, lo puso cerca de la oreja de Shiazi y dijo suavemente con una voz que solo ellos podían oír. ¿No quieres que Irena sepa sobre nuestra relación, verdad? ¿Solsticio de verano? Ah, esto, eso no significa que Irena no deba saberlo, ¿eh? No, espera. Shiazi finalmente reaccionó, ¿se está invirtiendo este objeto? Señora, por favor cálmese. Ah, ¿llamar a mi esposa tan pronto? Todavía no estoy listo. Victoria parpadeó y dijo fingiendo estar tranquila, pero el sonrojo en su rostro y las manos que agarraban con fuerza la esquina de la toalla revelaron su nerviosismo interior y su timidez en ese momento. Esto también es imposible, respiró hondo y calmó los latidos de su corazón, que era un poco demasiado rápido. Solo soy una adolescente. Es normal enamorarse de alguien, ¿verdad? Por supuesto que me avergonzaré cuando diga algo como esto. Mientras hablaba, apoyó suavemente la cabeza en el pecho del niño, abrazó su cuerpo con fuerza y... dijo en voz baja. Sin embargo, en comparación con perderte de nuevo, este poco de timidez y vergüenza no es nada, así que... solsticio de verano. Después de respirar hondo, volvió a levantar la cabeza y le dijo al niño. Ya he tomado la iniciativa de dar el paso más difícil, lo que debes hacer es muy simple, solo hay una cosa. Eso es, mientras te guste, está bien, susurró la chica. Y está bien. Al escuchar las palabras algo incómodas de la niña y al ver su mirada expectante en sus ojos, Shiazi suspirió levemente. Después de todo, las chicas han tomado la iniciativa de hacer esto. En respuesta, Shiazi volvió a abrazar suavemente su cuerpo, bajó la cabeza y puso su mano en el nudo de su toalla de baño. En otra habitación, la bruja canosa estaba acostada al costado de la cama, abrazando la almohada con fuerza, hinchando ligeramente las mejillas y murmurando con enojo. Ese tipo en Shiazi, ¿por qué no viniste a consolarme? Y... Capítulo 764. Irena está un poco preocupada. Hum. En la mesa del comedor, Irena se cruzó de brazos y miró al chico frente a ella, gimiendo de insatisfacción desde su nariz. Shiazi no pareció darse cuenta y bostezó, como si no hubiera dormido bien la noche anterior y estuviera somnoliento. Irena pensó por un momento, pensando que tal vez él no lo escuchó, así que trató de aumentar su voz y volvió a tararear. Shiazi le dirigió una mirada extraña. ¿Tienes problemas de garganta? Irena. ¿No ves que estoy enojado? Justo cuando estaba pensando tan tristemente, vio que el chico de enfrente bostezaba de nuevo. ¿Cómo se siente? Parece que no durmió bien anoche, obviamente no acudió a él. Irena vaciló por un momento, y estaba a punto de preguntar algo cuando vio una pequeña mano blanca estirada desde un costado y suavemente colocó una taza de leche humeante frente al niño. ¿Estás cansada? Bebe un poco de leche, ¿quieres volver y descansar? Preguntó Victoria suavemente con preocupación. No sé si es una ilusión, pero Irena siente que la voz de la niña parece ser muy suave hoy. Espera, ¿por qué es el único con leche? Mirando la mesa vacía frente a ella, Irena pensó con duda. Espera un minuto, el desayuno estará listo pronto. Después de dejar tal frase, Victoria volvió a la cocina. Se siente como si la esposa estuviera llena de fuerza, obviamente debería estar más cansada, ¿no? Mirando la espalda de la niña, Shiazi pensó con un suspiro. Sin embargo, después de haber dado vueltas durante 390 noches, todavía estaba tan enérgica por la mañana, lo que contrasta con la situación de Irena al principio, ¿cabe decir que el físico de las brujas y las brujas no puede ser generalizado? Esta es probablemente una de las pocas diferencias entre Victoria e Irena, ¿o Irena solo estaba fingiendo? Shiazi pensó eso en su corazón, estaba a punto de tomar un sorbo de leche caliente, pero vio la expresión infeliz de la chica de enfrente. Después de pensarlo, dejó la leche y la empujó frente a la niña. ¿Quiero beber? Al verlo y saber que se preocupaba por ella, la expresión de Irena se suavizó un poco, pero aún así resopló y apartó la cabeza. No quiero beber lo que tú bebes. No lo bebí, corrigió Shiazi. Tampoco hagas eso. Solo entonces Shiazi vio que la niña estaba de mal humor. ¿La ira aún no ha disminuido? ¿No viniste a consolarme, como puedo calmarme y digamos, estoy aún más enojado, no? Irena pensó enojada, y resopló de nuevo. No te preocupas por mí. ¿No te importa por qué no dormía anoche, de acuerdo? ¿Qué tiene que ver con si duermes bien? Aunque se quejaba tanto en su corazón, Irena tenía un poco de curiosidad, después de un momento de vacilación, preguntó en voz alta. ¿Por qué? No te lo diré, respondió Shiazi. Punto punto punto. ¿El carácter de este hombre es tan malo que nadie lo golpeará? Irena comenzó a dudar en su corazón si hacerlo ella misma. Cuando Victoria volvió a la sala con el desayuno, esto fue lo que vio. Ella inclinó un poco la cabeza. ¿Pequeña pelea de pareja? No no, Irena dijo esto inconscientemente. Por supuesto que no le importa admitir que ella y Shia Solstice son amantes frente a los demás, pero Victoria es diferente, para ella, las chicas tienen una identidad tan especial después de todo. Es como ser descubierto por un padre acerca de su relación, y se sentirá nervioso y avergonzado hasta cierto punto. Las mejillas de Irena se sonrojaron, tartamudeó y negó presa del pánico. ¿Quién, quién es pareja con él? No es así. Eso sería genial. Interrogación de apertura punto 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 Interrogación de cierre. Manga integral. Cargué el juego de los sueños. Capítulo 536. Autor. Bounze Eirtex. Un signo de interrogación apareció en la cabeza de Irena. No soy pareja con él, ¿qué pasa? Inexplicablemente sintió una sensación de crisis. Por otro lado, Victoria ya había colocado el desayuno frente a los dos, y luego se sentó en el lado opuesto del solsticio de verano, es decir, al lado de Irena. Mirando el rico desayuno frente al chico, y la cocina frente a ella, aunque no estaba nada mal, definitivamente era incomparable con el suyo, e Irena no pudo evitar quedarse en silencio. Incluso si eres excéntrico, no eres tan excéntrico, ¿verdad? ¿Quién es tu hija? Levantó la cabeza con enojo y miró a Victoria que estaba a su lado, solo para descubrir que la chica de cabello gris estaba apoyando los codos en la mesa, sosteniendo sus mejillas con las manos y mirando en silencio al chico frente a ella, con las cejas curvadas. Las comisuras de su boca formaron un ligero arco, y las piernas debajo de la mesa se balancearon ligeramente inconscientemente, como si estuviera de buen humor, y pareciera una, una chica enamorada, Vic. Irena negó con la cabeza, dejó a un lado este extraño pensamiento temporalmente, dudó por un momento y luego dijo, Mamá, señorita Victoria. ¿Eh? ¿Qué pasa? Victoria la miró. ¿Por qué hay tantos en el chía solstice? Preguntó insatisfecha. Chico, ¿quieres comer más, no? Respondió Victoria en un tono natural. Aunque esto es cierto, ¿por qué Irena siempre siente que en realidad piensa más que eso? Todavía estoy creciendo. Enfatizó la niña. ¿Real? Victoria la miró con recelo y sus ojos se posaron en su pecho, solo entonces disipó sus dudas y creyó en sus palabras. Así parece. Punto punto punto. Irena se arrepintió de haber dicho lo que acaba de decir. Originalmente, Victoria iba a cocinar más comida para regresar, pero después de todo, chía solstice todavía sentía pena por su novia y finalmente le dio a Irena parte de su desayuno con el argumento de que no puedo comer tanto. No sé si fue por la presencia de los padres, Irena no uso no quiero tus cosas como excusa para negarse esta vez, simplemente lo aceptó, bajó la cabeza y tiró de la comida en el tazón, no sé lo que estaba pensando. Después del desayuno, mientras Victoria lavaba los platos, Irena encontró en secreto al niño. Solsticio de verano, silenciosamente tiró de la esquina de la camisa del chico. ¿Eh? ¿Qué pasa? Shea Zila miró con recelo, ¿no te enojaste tan pronto? No he consolado que... Sin embargo, la mente de Irena obviamente ya no estaba en este sentido, dudó por un largo tiempo y susurró. Vamos a... ¿Irnos? ¿Qué pasa? Diciendo esto de repente, Shea Zila estaba aún más desconcertado. ¿No eres tú el que dijo que quería pasar más tiempo con la chica? También de repente me di cuenta de que mamá, ahora es sólo una adolescente común, dijo Irena en un tono preocupado. La Victoria actual debería ser similar a la original. Después de todo, existe tal relación, no sólo en apariencia, sino también en personalidad, los dos son muy similares, por lo que no es de extrañar que la estética y la selección de pareja también sean muy similares. En otras palabras, es muy probable que te enamores de la misma persona, por supuesto, ella creía que el estándar de selección de pareja para una chica no sería demasiado bajo, pero, después de todo, incluso ella misma se enamoró del chico, por si acaso y... Ella frunció los labios, miró a Shiazi, dudó por un momento antes de continuar, y si, a ella también le gustas. Esto es, cómo responder ante las palabras preocupadas de la niña, Shiazi miró hacia otro lado con una conciencia culpable. Sólo puedo decir que lo recordaste un poco tarde, ¿verdad? Un poco antes, puede haber espacio para la recuperación, eh, quizás incluso antes. Sin embargo, dado que la chica mencionó el asunto de irse, al menos esperar a que ella complete esta comisión y luego dejar este país? Dijo después de pensar por un momento. Y... Capítulo 765 El método único del hacha de Irena, Error Aunque todavía hay algunas preocupaciones en sus corazones, hay algo de verdad en lo que dijo Shiazi. No pueden dejar a la niña en este país a mitad de camino y marcharse solos. Además, la promesa original de enseñar a las niñas a aprender el cuas y enjambre no se ha cumplido, después de dudar una y otra vez, Irena asintió con la cabeza. La razón por la que aprendió tan lentamente no es porque Victoria no tenga talento, de hecho, pudo aprender magia formalmente a una edad más avanzada que Irena y convertirse con éxito en bruja antes de llegar a la edad adulta. No es mucho peor que Irena. Sin embargo, como magia de alto nivel que trasciende el tiempo y el espacio, la dificultad y complejidad de Artquake es demasiado alta, y es natural para una ex machina y gibril, quienes tienen un pensamiento absolutamente racional y un poder de cómputo infinito, como Wobi. Puede que no sea nada para una raza superior con cierto grado de habilidad para manipular el tiempo y el espacio, pero para humanos comunes como Victoria, esos conceptos abstractos que nunca se han visto en experiencias pasadas y solo pueden describirse en lenguaje matemático. Un poco demasiado vergonzoso ella. ¿No estudió Irena sola durante varios meses sin ningún progreso y finalmente lo aprendió con la ayuda de Shia Shi? Aunque esta vez no es un autoaprendizaje, pero hay un maestro a su lado, ciertamente no es algo que los humanos normales puedan aprender fácilmente en uno o dos días. En este sentido, en comparación con Shia Shi, Irena está lejos de ser una maestra calificada. Irena frunció el ceño levemente y miró al chico extrañamente. Siempre se siente como si estuvieras hablando mal de mí. Nada Shia Shi se llevó una papaya en rodajas a la boca y negó vagamente. ¿Y te la quieres comer? Después de hablar, clavó otro trozo de papaya con un palillo y le preguntó a Irena. Siento que estás cambiando de tema. Irena se quejó en su corazón, mirando la papaya que le entregó el niño, dudó por un momento, luego abrió la boca y se la comió. ¿Qué pasa con el sabor? Está bien, dulce, si te gusta, come más, dijo Shia Shi, empujando todo el plato de papaya frente a él hacia la niña. Comer más fruta es bueno para el desarrollo físico, agregó. Punto punto punto. Irena se quedó en silencio. No es que no le guste comer, pero ¿por qué siempre siente que hay algo en las palabras de una adolescente? ¿Qué tiene de malo ser pobre? Se metió un trozo de papaya en la boca y pensó con enfado. ¿No hay muchos como ella en casa? Por ejemplo, Shiu Bi, como Ayluke, como Konyu, cuanto más pensaba en ello, menos segura se volvía. ¿Qué pasa? ¿Ustedes dos? ¿Se pelearon de nuevo? Victoria regresó con el pastel, miró a los dos y preguntó. No, la familia tiene que vivir en armonía. Puso el pastel frente a los dos y les dio instrucciones de esta manera. Dije, él y yo ya no somos pareja, Irena se sonrojó un poco y replicó en voz baja, pero de vez en cuando miraba el pastel que acababa de hornearse y emanaba un olor dulce frente a ella. Y ella estaba muy conmovida. En comparación con la señorita bruja, que estaba completamente atraída por el postre, Shiazi estaba pensando en otra cosa. Este parece ser el cuarto postre, ¿verdad? Se quejó en su corazón. Desde la mañana hasta ahora, la chica básicamente nunca ha dejado que su estómago se vacíe. Después de confirmar la relación, Victoria parecía haber despertado algunos atributos extraños, como si quisiera devolverle el cuidado y la preocupación que Shiazi le había brindado en ese momento, o incluso duplicarlo. Pero el problema es que Shiazi recordó que él no parecía cuidarla mucho en ese momento. Por otro lado, Irena frotaba muy cómodamente. En casa, aunque Shiazi también es muy considerada, mientras hable, básicamente no rechazará nada, pero después de todo, ella es su pequeña cuñada, y será algo incómodo y vergonzoso para ella. Ser atendido por ella. Y ahora, después de cambiar el objeto a Victoria, de repente se sintió a gusto, después de todo, ¿quién sería educado con su madre? Este sentimiento relajado y cómodo hizo que Irena, que acababa de decir que quería irse temprano, se olvidara de eso por un tiempo, y al principio realmente no quería volver. No, no, Irena, ¿cómo puedes ser tan depravada? Sacudió la cabeza vigorosamente y miró el libro desconocido de tapa negra sobre la mesa de café con una mirada curiosa en su rostro. ¿De dónde vino este libro? ¿Lo tomaste prestado de la biblioteca? Es el libro que la persona nos encargó entregar antes, Shiazi le dio un mordisco al pastel y respondió vagamente. Parece que debido a que acababa de salir del horno, el pastel sabía extraordinariamente dulce y tenía un toque de calidez. Si Aylu que estuviera allí, definitivamente le gustaría mucho, ¿verdad? Lamentablemente, ahora todo está solo. ¿Y qué pasa con los que dije que no se pueden abrir? Se quejó Irena y ya que aceptó la solicitud, debería mantener su palabra, ¿verdad? Solo devuélvelo entonces, respondió Shiazi con indiferencia. Irena lo pensó por un momento, pero parecía que lo estaba, extendió la mano y tomó el libro y lo puso en su regazo, lo abrió y lo miró. Cero. Para su sorpresa, no había texto y parecía en blanco. Intentó pasar algunas páginas más y descubrió que era la misma situación, más que un libro, sería más apropiado decir que era un cuaderno en blanco con forma de libro. ¿Y esa persona compró una falsificación? Irena pensó primero en esta posibilidad. Miró sospechosamente a las dos personas del lado opuesto. Lo acabamos de descubrir, respondió Victoria. Este debería ser un libro de magia, ¿verdad? Irena inclinó levemente la cabeza. ¿Un libro que solo muestra palabras cuando se asa al fuego? Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 537 Este autor. O un catex. Ese es un libro mágico, no un libro mágico, se quejó Shiazi y continuó. Para ser precisos, debe considerarse como una herramienta mágica. Herramienta mágica, lo primero en lo que pensó Irena fue en su moneda de oro de la suerte que explotaría en su lugar si la giraba mal, y el hilo rojo del amor que podría usarse para juzgar si una persona había hecho trampa. En cuanto al efecto, mirando la cubierta negra del libro, Shiazi pensó por un momento, luego dijo casualmente, y respondió. La persona cuyo nombre está escrito morirá en el acto. Irena no se lo creía del todo. Fuera de la psicología de la verificación, lo pensó, sacó un bolígrafo y escribió el nombre de Shiazi en él. Solsticio de verano. ¿Y estás realmente escribiendo? Y abajo. Capítulo 766 Solsticio de verano ¿Más de una hija? Desafortunadamente, aunque el nombre estaba escrito, no pasó nada después de esperar un rato. Después de confirmar que la palabra solsticio de verano estaba escrita correctamente, y mirando al chico de cabello negro que todavía estaba sentado junto a ella, Irena inclinó ligeramente la cabeza. ¿Un seudónimo? ¿No puedes adivinar en una dirección más confiable? Shiazi se quejó, tomó el libro de la mano de Irena, tomó el bolígrafo en su mano y escribió el nombre de Irena junto a su propio nombre. Ah. Irena se sobresaltó, bajó la cabeza y se miró a sí misma, y... descubrió que todavía estaba en buena ir. Después de no tener nada que hacer, suspiró aliviada, levantó la cabeza y miró al niño con enojo. ¿Quieres yo para morir? ¿Tres nueve ceros no querías que muriera ahora? Eso es diferente, se defendió Irena. Realmente no morirás. Ella no cree que una mera herramienta mágica pueda matar al dios creador de un mundo, pero ella es diferente, es solo una hermosa y encantadora chica humana ordinaria. Yo también soy humano, corrigió Shiazi. Además, hay notas que harán que la gente muera si escribes tu nombre, solo piénsalo, ¿cómo podría existir? Uh, al menos, no existe por el momento, ¿verdad? Pensó para sí mismo y continuó agregando. Este es solo un libro mágico ordinario que revelará la experiencia pasada de la persona que escribió el nombre. Tsk. Vagamente, Shiazi pareció escuchar un chasquido de la niña. ¿Sientes que estás decepcionado? ¿Alguien? Irena preguntó con curiosidad. Por supuesto que no, debe ser el nombre escrito por mí mismo. De hecho, personalmente es lo más importante, y el nombre no es la clave, después de todo, este libro no es anormal, ¿cómo puede saber cuál es el verdadero nombre de una persona? Lo que puede hacer es sentir los pensamientos internos de la escritura hasta cierto punto, al igual que la cuerda roja de Irena. Siempre que sea un nombre reconocido por mí, reconocido por mí, escrito por mí, incluso si cumple con sus requisitos de juicio. Por ejemplo, en palabras de Shiazi, ella no escribió su nombre real en él, sino que escribió el nombre de la diosa Antinoa que el mundo tomó para ella, o un apodo como Erja. Activa el efecto del libro. Simplemente no sé esto último, ella misma no lo reconoce. En ese caso, Irena volvió a mirar el libro en la mano del niño, los nombres de las dos personas originalmente escritos en él han desaparecido, y parece que desaparecerán automáticamente después de esperar un rato. Lo pensó por un momento, y una pizca de curiosidad surgió en su corazón, y movió su cuerpo para pegarse al costado del niño, casi pegándose a él, y quería alcanzar el bolígrafo en su mano. Shiazi pensó por un momento y alejó más su mano. Irene. ¿Qué hacer? Mirando los ojos dudosos de la niña, Shiazi giró levemente la cabeza. ¿Llámame papá? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Varios signos de interrogación aparecieron en la cabeza de Irena. Acabo de escribir tu nombre en él, tengo que tener tanto cuidado. ¿Y, no dijiste que es mejor no mencionar esto? Aunque llamó en algún momento, pero, su verdadero padre todavía está aquí. Ella miró al niño con enojo. Dámelo. ¿Ese es hermano? Shiazi cambió su pedido. ¿No es suficiente que tengas un Shiazi? Para ser honesto, tengo más de una hija. ¿Es esto algo de lo que estar orgulloso? Irena se quejó en su corazón, y luego pareció darse cuenta de algo, lo miró con sospecha y preguntó. ¿Quién más además de Shiazi? Shiazi. Eso no cuenta. Punto punto punto. Al ver esta escena, la expresión de Victoria se volvió un poco extraña, abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero finalmente se rindió. Por otro lado, olvidó por completo que acababa de negar que no era pareja con el chico. Después de jugar un rato con Shiazi, Irena finalmente logró recuperar el bolígrafo y el libro, ella jaleó levemente, sus mejillas sonrojadas, y después de darle al chico una mirada ligeramente molesta. Bajó la cabeza y lo ignoró. Lo pensó y trató de escribir su nombre en el libro de nuevo. Sin embargo, después de esperar un rato, esta vez no pasó nada y el libro seguía en blanco. ¿Te han vuelto a engañar? Irena miró al niño. ¿No es esto una cuestión de rutina? Respondió Shiazi y explicó con indiferencia. No tienes un pasado en el sentido tradicional. Debes saber que incluso la cámara final no pudo reflejar su verdadero futuro al principio, e Irena, quien también tenía múltiples características espaciotemporales, ¿cómo podría ser tan fácil para un libro mágico describir su pasado? En otras palabras, ¿ya lo sabías? Por supuesto, Shiazi, que originalmente quería decir esto, notó el tono anormal del tono de la niña. Volvió la cabeza y se encontró con un par de ojos vidriosos poco amables. No, acabo de descubrirlo hace un momento. Todos podían ver que el chico obviamente estaba mintiendo. Este tipo de mal carácter es completamente desagradable. Si no fuera por ser un adolescente, si fuera reemplazado por el viejo yo, 3, 2, ¿podrían no pensar que esa persona es buena en absoluto? Uh, ¿parece ser el igual ahora? Solo porque la otra fiesta es el solsticio de verano, ¿no? Entonces, ¿cuando ves a una persona así, ¿es algo bueno o malo? Irena pensó un poco impotente. Pero, ¿es demasiado tarde para decir eso ahora? No hay lugar para el arrepentimiento. Pensó para sí misma, levantó la cabeza, pero vio que la chica de cabello gris que se parecía a ella sostenía un trozo de pastel dulce en la boca del niño en el nombre de ayudar a probar, y miró expectante la foto de él. Tragarlo con la boca abierta. Punto punto punto. Aunque se dice que la familia se lleva en armonía, ¿no es esto demasiado armonioso? La chica pensó con algo de preocupación en su corazón. Y... Capítulo 767. Irena. Es mejor que te guste el solsticio de verano. Por algún tipo de preocupación en su corazón, mientras Victoria volvía a preparar otros postres, Irena encontró una excusa para ir al baño y se fue en silencio, encontrándose a la chica ocupada en la cocina. Sí, ¿no es esta Irena? Mirando a la bruja que se coló en la cocina, Victoria primero la llamó sorprendida, luego pareció pensar en algo y le dijo en un tono infantil. No, señorita Irena, no importa cuánto hable de eso. Codicioso, no es derecho a robar comida por adelantado. Este tono familiar y el tono hicieron que Irena se quedara atónita por un momento y ya sintió inconscientemente, pero rápidamente volvió a eso. No, no estoy aquí para robar comida. Oh. Siento haber entendido mal, entonces, ¿qué haces aquí? Preguntó Victoria, inclinando ligeramente la cabeza. Al escuchar esto, Irena respiró hondo y miró a la chica de cabello gris frente a ella, y preguntó en voz alta. Eso, señorita Victoria, ¿tiene alguien que le guste? Después de terminar la pregunta, cerró la boca y esperó nerviosamente la respuesta de la chica. Sí, respondió Victoria con indiferencia. El corazón de Irena se apretó y 18 inconscientemente preguntó. ¿Quién es? ¿Tú? ¿Eh? La respuesta de la chica hizo que Irena se sobresaltara de nuevo. Ah, esto, solo entonces Irena se dio cuenta de que había otra posibilidad más seria, recordó que antes de conocer a Shia Solstice, cuando intentaba sujetar la cuerda roja del amor, la persona a la que instruía parecía ser ella misma. Este no es su narcisismo, pero una chica hermosa como ella, hermosa como una flor, brillante como una estrella, a pocas personas no les gustará, ¿verdad? Entonces, es normal que a ella le guste, ¿verdad? Si la chica y ella misma son realmente similares en términos de estética y elección de pareja, si todavía es una adolescente, es posible que se enamore de otros, manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 538 Entonces, ¿es posible que esa persona sea él mismo? Teniendo en cuenta su hermosa apariencia y talento, esto no es algo extraño. Pero, si ese es el caso, parece ser aún peor, lo siento, ya tengo a alguien que me gusta, ella declinó cortésmente. Así que yo también. Como dijo Victoria, extendió la mano y tocó la cabeza de la bruja malhumorada, y le recordó suavemente. Y, señorita Irena, debería volver. Irena volvió ansiosamente a la sala de estar. ¿Qué pasa? Shea-Z miró a la chica que acababa de decir que iba al baño, pero cuando regresó, tenía una expresión de preocupación en su rostro. Después de pensarlo, preguntó en voz alta. ¿Comiendo un mal estómago? ¿De qué estás hablando? Irena lo miró extrañada, se acercó a él y se sentó, frunció los labios ligeramente y preguntó preocupada. Solsticio de verano, ¿qué ocurre? Si un día, Irena quería usar una metáfora, pero cuando lo dijo, de repente recordó que Shea-Z parecía haber sido adoptado nuevamente, por lo que preguntó de otra manera. Si un día tu hija se enamora de ti, ¿qué debes hacer? Shea-Z, que estaba a punto de recoger una galleta, se quedó atónita por un momento. ¿A qué hija te refieres? Irene. ¿Cómo? ¿Tienes muchas hijas? Te estoy diciendo algo serio. Miró al chico un poco molesta, y luego se dio cuenta de que el ejemplo que dio podría ser inapropiado, después de todo, Shea-Z no tenía una hija, Shea-Z no debería ser su hija, ¿verdad? Después de pensarlo, volvió a cambiar de dirección y preguntó vacilante. ¿Dijiste, qué pasa si le gustó a alguien? ¿No es eso algo normal? Respondió Shea-Z con indiferencia, ¿es como él mismo, no le gusta a mucha gente? ¿Y si esa persona fuera una niña? Continuó Irene. ¿No es eso normal? Shea-Z continuó respondiendo. Las que se gustan a sí mismas también son chicas. Irene lo pensó por un rato, y al parecer lo hizo. No, no, esta vez es diferente. Sacudió la cabeza y luego preguntó. Si esa persona es mamá, ¿qué pasa con Victoria? ¿Qué? Shea-Z estaba a la mitad de hablar, repentinamente aturdido, y un signo de interrogación apareció lentamente en su cabeza. ¿Qué es esta situación? Irene me llamó la atención. Luego, al mirar la expresión de la niña en ese momento, Shea-Z se dio cuenta de que esto debería ser solo su suposición. ¿No te preocupaste antes de que ella se enamorara de mí? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Pero ahora me doy cuenta de que no eres solo tú quien te quedas con ella todos los días, ¿es normal que una hermosa chica tan talentosa y hermosa como yo sea del agrado? Respondió Irene preocupada. Si a la chica realmente le gustara, sería una lástima, esta vez no sabía cómo enfrentarse, en comparación, sentía que prefería a una chica como Shea Solstice. Irene, justo cuando Irene estaba pensando tan preocupada, escuchó la voz de un niño en sus oídos. Levantó la cabeza y miró a Shea Solstice con recelo. ¿Qué ocurre? Shea-Z meditó un poco sus palabras y recordó en un lenguaje más eufemístico. Aunque no me importa, este es uno de tus lindos puntos, pero, es mejor no ser demasiado narcisista en tiempos normales. Irene, ¿de qué estás hablando? ¿No soy digno? La chica que sintió que se le negó su encanto infló ligeramente las mejillas y miró a Shea-Z con enojo. A Shea-Z no le importaron los ojos de la niña, se frotó la cabeza y la consoló. No te preocupes, aunque le gustas mucho, no será el tipo de persona que piensas. Sintiendo sus movimientos en la cabeza, Irene sacudió la cabeza con insatisfacción. Mi cabello va a ser desordenado por ti. Ella pensó para sí misma, y... Arrojó la mano del niño hacia abajo con enojo, luego lo miró con sospecha. Por cierto, ¿por qué estás tan seguro? ¿De qué están susurrando ustedes dos? La voz de la chica vino de no muy lejos, interrumpiendo la conversación entre los dos. Irene giró la cabeza y vio a la chica de cabello gris de pie en la puerta de la sala de estar, su cabeza ligeramente girada para mirar a este lado confundida. Al ser observada por esos ojos de vidrio transparente, Irene se sintió un poco culpable por alguna razón y movió su cuerpo detrás del niño. Estoy hablando de amor, respondió Shea-Z después de pensarlo. Es así, parece que interrumpí la conversación entre tus pequeños amantes. Entonces, ¿necesitas que me vaya temporalmente? Mientras Victoria hablaba, en un ángulo que Irene no podía ver, Zaush y Azi parpadeó en silencio, como si dijera. Mira, soy muy razonable, como si pidiera crédito. ¿No es un poco malo coquetear en secreto de esta manera frente a hija? El solsticio de verano se siente un poco emocionante. Por otro lado, en el solsticio de verano para ayudar a lidiar con la posición neutral de Victoria, Irene, que estaba a punto de refutar las palabras de la niña, de repente miró el libro de tapas negras sobre la mesa y se quedó atónita por un momento, y luego pareció pensar en algo, y no pudo evitarlo, perdida en sus pensamientos, y... Capítulo 768 Irene parece haber descubierto algo notable. Debido a que comí demasiado en la mañana, Victoria todavía quería preparar un almuerzo abundante en el almuerzo, pero el solsticio de verano lo detuvo. Las últimas personas solo comieron un poco para llenar sus estómagos. Usar el postre como alimento básico, y finalmente hacer que sea imposible almorzar. Si es reemplazado por Natsuori, no está absolutamente permitido, e incluso reprende a mi hermano con enojo, pero Victoria no lo está en absoluto. Cuidado, incluso en algunos aspectos, este es el resultado de su deliberada indulgencia. Desde este punto de vista, ella puede adorar al niño incluso más que Shiazi. Esto no se puede hacer, una madre amorosa es un montón de niños malcriados. Shiazi sintió que debería recordarle a Victoria que prestara más atención y no malcriara a Irena. En cuanto a él mismo, habiendo experimentado la doble experiencia de Shiazi y Lua, ya se ha adaptado a ella, y pase lo que pase, no será perezoso ni degenerado. Después del almuerzo, estaba acostado sobre el suave muslo de la niña, disfrutando de la cálida luz del sol que entraba por la ventana, pensó Shia solstice cómodamente en mi corazón. Punto punto punto. Irena miró al niño que estaba acostado en su regazo tan pronto como terminó el almuerzo y suspiró con impotencia. En este momento, por mucho que niegues que no sois pareja, parece inútil, ¿verdad? Cuando pensó eso en su corazón, escuchó la voz de un joven en su oído. Irena, ¿qué ocurre? ¿Puedo tener tu cabello? Está en mi cara. Punto punto punto. Irena sintió que finalmente se dio cuenta de cuánto puede degenerar una persona si continúa degenerando. ¿Cuánto tiempo vas a acostarte? Se colocó el cabello alrededor de las orejas y dijo con un poco de insatisfacción. Cuando, el solsticio de verano se siente como si me hubiera acostado no hace mucho. Al menos espera hasta que haya terminado de digerir su almuerzo, ¿verdad? Pero mis piernas están un poco entumecidas, se quejó la niña. Lubaco nunca se queja de esto, originalmente, Shiazi quería decir esto, pero sentí que después de decirlo, podría ser algo más que el problema de no poder poner las rodillas hacia abajo, así que cerré la boca sabiamente. Y bueno, considerando que uno de ellos es un guerrero y el otro es un mago, hay algunas diferencias en el físico después de todo, lo cual es comprensible. Como la niña lo dijo, Shiazi se levantó de mala gana de su regazo a pesar de que no se había acostado lo suficiente. Victoria se miró las piernas y abrió un poco la boca, como si quisiera decir algo, pero al final se dio por vencida. Después de pensarlo, miró al joven y le preguntó, ya que mi estómago está demasiado lleno, quiero salir a dar un paseo. ¿Vas a ir? El solsticio de Shia no importa. De todos modos, estoy ocioso en casa. Depende de si cierta bruja tiene una opinión. Miró a la chica de pelo gris que le frotaba las piernas. Irena se quedó atónita por un momento, luego sacudió la cabeza y se negó. Eso, no voy a ir. Si tienes las piernas entumecidas, puedo darte un masaje, sugirió Shiazi. Este no. ¿Qué dices delante de los padres de otras personas? Irena lo miró molesta, luego dudó por un momento, y después de pensar por un momento, dijo seriamente. En realidad, he tenido mal del estómago. Punto punto punto. Cuando te pregunté hace un momento, dijiste que no. Shiazi se quejó en su corazón. Por supuesto que podía ver que la chica estaba mintiendo, simplemente no quería salir. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 539. Autor. Bounzeig Tex. En cuanto a la razón, tal vez es la pereza. De todos modos, según la propia experiencia de Shiazi, la mayoría de las razones por las que no quería salir eran básicamente porque era perezoso. Sería bueno pasar un mundo de dos personas con Victoria si Irena no estuviera allí, pero, si eres demasiado perezoso, engordarás, le recordó íntimamente a la niña. ¿Quieres cuidarlo? Irena lo miró y lo empujó afuera con ambas manos. Si quieres irte, ve rápido, no vengas a interferir con mis asuntos. ¿Qué estás haciendo, ir al baño? Shiazi se quejó en su corazón y finalmente fue expulsado de la casa por la bruja enojada. Victoria parpadeó y le dijo a Irena. Entonces, te dejaré la casa a ti, después de eso, siguió la figura del niño y salió por la puerta. Con la puerta cerrada, la habitación volvió a quedar en silencio. Irena respiró aliviada y miró hacia atrás. La razón por la que no quería salir con Shiazi y los demás, por supuesto, no era porque fuera perezosa, ni porque tuviera mal estómago. Como ella misma dijo, tiene un asunto muy importante que hacer, y ese asunto no puede dejar que ellos, al menos que Victoria no lo sepa. Entonces, perdón por el solsticio de verano, solo puedo pedirte que primero sostengas a tu madre. Irena pensó para sí misma, miró por la ventana y después de confirmar que los dos se habían ido, regresó a la sala de estar. Luego, sin una sola pausa, llegó a la puerta de la habitación de la niña, abrió la puerta silenciosamente con magia y se coló. Después de esperar un rato, volvió a salir de la habitación y tenía un papel extra en la mano. Como bruja, naturalmente sabe que incluso si es solo una residencia temporal, la bruja leerá y estudiará en su tiempo libre. Además, recientemente ha estado enseñando a las niñas a aprender magia, y su habitación debe estar llena de varios libros. Y notas. Y en estas notas, siempre y cuando busques cuidadosamente, por supuesto, puedes encontrar algo que ella quiera. Por ejemplo, el nombre de una chica. ¿Qué pasa si no puedes encontrarlo? Por supuesto, eso se discutirá más adelante. Sin embargo, se puede decir que su suerte es bastante buena. Irena pensó para sí misma, miró la página de notas en su mano y frunció los labios ligeramente. Por supuesto, no se sentirá completamente aliviada solo por una frase reconfortante de Shiazi. Después de todo, ella ha experimentado cosas similares y sabe que gustar este tipo de cosas es involuntario, está bien decir otras cosas, pero si ella a la madre le gusta mucho accidentalmente si lo haces tú mismo, será realmente problemático. Así que decidió investigar por su cuenta. En cuanto al método de investigación, los ojos de Irena se posaron en el libro de tapas negras sobre la mesa de café. Siempre que el nombre esté escrito a mano, puede revelar la experiencia pasada del escritor, aunque es inútil para existencias como ella y Shiazi, aún debería poder desempeñar un papel para una chica que aún no ha aprendido a efecto cuasi espaciador, ¿verdad? Irena pensó para sí misma, respirando, sacó su varita nuevamente y agitó suavemente el papel en su mano. Al momento siguiente, las palabras en el papel parecieron cobrar vida, flotando fuera del papel, y bajo el control de la niña, fueron adheridas suavemente y transferidas a la página en blanco del libro abierto, o nudo. ¿Es posible hacer esto? Irena tampoco estaba segura, así que lo intentó primero. Pero pronto, mirando las densas líneas de texto que comenzaron a aparecer en el libro, Irena supo que debería haber tenido éxito. Dejó escapar un suspiro de alivio, guardó su varita, tomó el libro, lo puso en su regazo y lo leyó con atención. Parece que debido a que la historia está contada con una niña como protagonista, todo lo anterior es desde una perspectiva en primera persona, como si estuviera leyendo un diario. Se siente similar al diario de viaje de mi madre que leí antes, mirando este estilo narrativo familiar, Irena pensó eso en su corazón, sacudió la cabeza y continuó leyendo. MMMM, ¿así fue la infancia de tu madre cuando era niña? Irena observó con deleite y siguió mirando hacia abajo. Sin embargo, al momento siguiente, después de ver cierto pasaje en el libro, se quedó atónita y parpadeó sin comprender. Punto, ¿eh? I. Capítulo 769 Cita con tus padres a tus espaldas. ¿Salir con un niño a tus espaldas? ¿Está realmente bien dejar a Irena en casa así? Caminando por una vía escasamente poblada por la tarde, Victoria siguió al niño con las manos a la espalda y preguntó preocupada. Debido a que el sol afuera estaba un poco más brillante, se puso de nuevo su sombrero de bruja, que se veía un poco fuera de tono con la ropa normal que llevaba puesta ahora, pero no le daba a la gente una sensación de desarmonía, al contrario. Tenía un estilo de apariencia diferente. Esto también convenció a Shiazi una vez más de que las personas guapas se ven bien sin importar lo que vistan. Ella ya es tan vieja, ¿cuál es el problema? Respondió Shiazi, mirando hacia otro lado. Habiendo asumido el estatus de padre tan pronto, ¿estás preocupado por la niña que está sola en casa? Obviamente, ella tiene más o menos la misma edad que tú ahora. Él gimió por dentro. ¿Y si ella hace algo raro en casa? Después de pensarlo, Victoria continuó. ¿Cómo entrar corriendo a tu habitación, abrazar tu herredón y tu almohada, y dormir en tu cama cuando no hay nadie cerca? ¿Así que eso es lo que te preocupa? Es bastante extraño, no necesitas ser astuta si quiere hacer eso, ¿verdad? Justo cuando Shiazi estaba pensando de esta manera, de repente sintió un cuerpo suave abrazando su brazo. Bajó la cabeza y vio que la chica le guiñaba un ojo con los ojos vidriosos. ¿Se siente como una pareja? Aunque la niña preguntó de esta manera, Shiazi probablemente podría adivinar lo que quería decirle al hacerlo. No es más que la idea de Irena puede sostener tu almohada en secreto, pero yo puedo sostenerte aquí. ¿Qué estás comparando con tu hija? Shiazi se tocó la cabeza a través del sombrero y dijo impotente. Yo también estaré celoso. Victoria negó con la cabeza y murmuró suavemente. La repentina aparición de una hija ya era un poco inaceptable para una joven como ella, y le resultaba difícil asumir la identidad de una madre. Entonces, ¿alguna vez has pensado en mi idea de tener novia de repente? Se quejó Shiazi. ¿No estás feliz? Preguntó Victoria, inclinando ligeramente la cabeza. Bien, esto, Shiazi lo pensó, después de todo, es tan hermosa y linda, es tan amable consigo misma y le gusta tanto que es imposible decir que no es feliz. Si ignoras la identidad de la chica, mientras pensaba eso, Victoria no dijo nada más, no parecía tener la intención de profundizar en este tema, en cambio, tomó el brazo del niño y lo llevó a una tienda de ropa al costado de la carretera, diciendo que sí. Cómprale un vestido decente o algo así. Es una lástima que parece que debido a que la gente en este país toda su energía, Vic, se dedica al trabajo relacionado con la escritura, no le prestan mucha atención a otros aspectos, no solo a la comida, sino también a la ropa en la tienda de ropa. El diseño es bastante simple. El solsticio de verano no importaba, pero Victoria estaba insatisfecha. Desafortunadamente, sería bueno si aprendiera el oficio de otro sastre. Dijo la chica con algo de pesar. ¿Sueles estar libre? Preguntó Shiazi con curiosidad. ¿Cómo es posible, aprender todo tipo de conocimientos, practicar todo tipo de magia, tener que hacer las tareas del hogar y otras cosas por ti mismo, y también tener tiempo libre para practicar la cocina, ese tiempo estaba demasiado ocupado para mí? Respondió la niña. ¿Entonces dijiste que necesitas aprender otro oficio? ¿No tienes miedo a la muerte súbita? Shiazi se quejó en su corazón. Es por eso que es que pasaría así. Victoria dijo con indiferencia, recogió un vestido largo e hizo un gesto sobre su cuerpo, volvió a mirar al niño y le preguntó. ¿Cómo te sientes? Es hermoso, respondió Shiazi, como dije hace un momento, una chica guapa se ve bien sin importar lo que use, incluso si no lo usa, tos, no es nada. No estaba claro qué estaba pensando el chico en ese momento, aunque solo recibió un simple cumplido, Victoria parecía estar muy feliz, después de gesticular varias veces en el espejo, él y el mesero compraron este vestido. Para ser honesto, aparte del de Irena, esta fue la primera vez que Shiazi vio a una chica pagarle dinero a alguien en serio, y fue bastante raro. El solsticio de verano comenzó a dudar en mi corazón, ¿debería tomar fotografías para registrar este memorable momento? Victoria lo miró con recelo. ¿Estás pensando cosas malas de mí? ¿Piensas demasiado? Negó Shiazi sin cambiar su rostro. Tan sensible como la intuición de Irena, ¿esto también es genético? Se quejó en su corazón. La chica obviamente no lo creía, pero no preguntó más. Después de pensarlo, tomó la ropa que acababa de comprar y caminó frente al chico, levantó levemente la cabeza, lo miró y preguntó. ¿Puedes cambiarlo por mí? ¿Ahora? Mirando los ojos claros de la niña que la miraba, Shiazi dudó. Aunque esta tienda tiene un probador, ¿no es un poco malo entrar juntos frente a los demás? ¿No puedes? La chica giró la cabeza hacia un lado. Ante su pedido, ¿qué más podría hacer Shiazi? Suspiró levemente y chasqueó los dedos ligeramente. Al momento siguiente, las chispas deslumbrantes se extendieron, y la barrera que aisló la causa y el efecto vino, tiñendo el mundo de un color rojo brillante, manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 540 autor. Bounze Airtex. Debido a que el sellado sólo puede suspender el tiempo interno, pero no puede detener el paso del tiempo externo, cuando el solsticio de verano y Victoria salieron del interior, el sol en el cielo exterior estaba casi puesto hacia el oeste. ¿Qué clase de magia fue esa de hace un momento? Victoria casi había cambiado y se había puesto el vestido que acababa de comprar. Dio un paso un poco torpe, sosteniendo la mano del niño para evitar caerse, y levantó la cabeza. Le preguntó con curiosidad. Magia de gestión del tiempo, respondió Shiafi. Siempre siendo que, hasta cierto punto, Sealing parece haberse separado gradualmente de su propósito original por su parte, y siempre aparece en algunos lugares extraños, no sé si Shana, que aprendió sola este estilo libre, lo supiera, ¿estaría enojada? No, si realmente lo sabes, definitivamente te enfadarás, ¿verdad? Simplemente no es por la forma en que se usa sellado. Shiafi pensó eso. Ah. La chica de repente dejó escapar una pequeña exclamación. ¿Qué ocurre? El sombrero, lo olvidé en la tienda hace un momento. Se tocó la parte superior de la cabeza, pero sólo encontró el ramo de flores en su cabello, el sombrero de bruja que se suponía que tenía en la cabeza había desaparecido. Justo cuando estaba a punto de mirar hacia atrás, sintió que algo presionaba suavemente su cabeza. Sabía que serías tan grosero, Shiafi puso el sombrero en la cabeza de la niña y se frotó la cabeza. Punto punto punto. Al escuchar sus palabras algo impotentes, Victoria frunció los labios ligeramente. Esta sensación de ser cuidada y protegida por él, con él a sus espaldas, y de no tener que preocuparse por nada, la hacía sentir como si hubiera regresado al principio, y le recordaba la tranquilidad de cuando viajaba con él. Entonces, sólo soy una niña de la misma era. Pensó en silencio en su corazón y abrió un poco la boca. Solsticio de verano, ¿eh? Me gustas. Bueno, lo sé, respondió Shiafi. Así que allí, al final de la calle, al pie de una torre del reloj, la niña de cabello gris se detuvo, levantó la cabeza, miró al niño con ojos vidriosos y dijo en voz baja. ¿Qué tal si tratamos de separarnos? Y... Capítulo 770. Espero que lo que te guste sólo sea Victoria verte por separado. ¿Cuál es el significado? Mirando a la chica de cabello gris que levantó un poco la cabeza y la miró, y el par de ojos vidriosos que reflejaban claramente su rostro, Shiafi sintió una pequeña duda en su corazón. Victoria no respondió de inmediato, pero miró la alta torre del reloj al costado, miró a Shiafi, parpadeó y preguntó. ¿Puedes llevarme allí para ver? ¿No puedes volar tú mismo? Cuestionó Shiafi. Hoy salí sin varita y sin escoba respondió la chica. Como bruja, ¿no es un poco incompetente salir sin varita? Esto es básicamente poner la seguridad personal en tus propias manos ¿cierto? Shiafi pensó para sí mismo, por la confianza brindada por la niña, no sé si es bueno ser feliz o indefenso. Al final, él suspiró levemente, aún así tomó su mano y la llevó a la gran campana en la parte superior de la torre del reloj. En cuanto al letrero junto a la torre del reloj, a todos los magos. Por favor, no vuelen y crepen a voluntad, lo ignoró, él no es un mago. A lo lejos en el horizonte, a medida que el sol se hunde poco a poco, las nubes se han teñido del rojo del ocaso. De pie en la parte superior del campanario, mirando a lo lejos el sol que se hundía gradualmente, Victoria dijo con una voz levemente exclamada. ¿Va a caer de nuevo? Sí, respondió Shiafi en voz baja, y luego se puso a pensar. Entonces, ¿qué hiciste hoy? Parece que perdí un día como antes. Pensó para sí mismo, y sus ojos se posaron en la chica de pelo gris con un vestido de espaldas a él. Bueno, no es una pérdida de tiempo. Solsticio de verano. En ese momento, la chica de repente lo llamó. ¿Eh? Como dije antes, Victoria continuó en voz baja. Yo también estaré celoso. Apartó la mirada del lejano crepúsculo, giró la cabeza para mirar al niño y continuó. En tu corazón, siempre hay un pensamiento subconsciente de que soy la madre de Irena, ¿verdad? Este Shiafi solo quería refutar, pero la chica lo interrumpió negando con la cabeza. No lo niegues, lo sé, después de todo, es una noción preconcebida. Después de todo, ella te conocía mucho antes que yo. Victoria miró la cara del niño y pensó en silencio en su corazón. Debido a que la niña no le permitió negarlo, Shiafi extendió la mano y le tocó la cabeza, tratando de consolarla primero. Victoria negó con la cabeza levemente y luego dijo. No estoy enojado, después de todo, si no fuera por esta relación, no me habrías ayudado tanto, ¿verdad? En cierto modo, fue Irena quien los conoció. Solamente y la chica frunció ligeramente los labios. No es justo. ¿Por qué no puedes reunirte conmigo antes? Respirando, volvió a mirar a los ojos del niño y dijo con seriedad. Shiafi, soy Victoria, eso es todo. Para mí, las cosas que crees que nunca sucedieron, y los resultados que pensaste que nunca existieron, no importa lo que haya sido originalmente, lo que me gusta ahora eres tú, y solo me gustarás tú, incluso si en el futuro, tengo una hija contigo, y no la consideraré como Irena. La niña es muy inteligente y se puede adivinar fácilmente por la oración el pasado ha cambiado que dijo Shiafi, ya que la llegada del niño ha cambiado la línea de tiempo, entonces en la línea de tiempo original, no debería conocer al niño este hecho. A ella no le gustaba ese futuro. No podía imaginar el mundo sin la existencia del solsticio de verano, y no quería aceptarlo de todos modos. Por lo tanto, sus palabras son básicamente equivalentes a negar el futuro original y solo admitir el presente que existe en este momento. Y como solo admitir este momento, Victoria pensó para sí misma, dio un paso adelante y abrazó suavemente el cuerpo del niño, apoyó la cabeza en su pecho y dijo en voz baja. No quiero separarme de ti, pero de la misma manera, también espero que puedas tratarme como un ser independiente y quererme solo como Victoria. Mientras la niña hablaba, había un temblor imperceptible en su voz. Yo, no el apego de Irena. No quiero que te enamores de mí por ella. No levantó la cabeza para mirar el solsticio de Shia, o más bien, no se atrevió a mirar el solsticio de Shia en este momento. Mirando a la niña que enterró la cabeza en sus brazos, Shiafi suspirió levemente, extendió la mano y se bajó el cabello gris, presionó la barbilla y levantó la cabeza ligeramente. Luego, ante los ojos desconcertados de Victoria con un dejo de agua, bajó la cabeza. ¡Puaj! El cuerpo de la chica se tensó de inmediato y luego se relajó gradualmente, sus manos abrazando con fuerza su cuerpo. Después de mucho tiempo, los dos se separaron nuevamente. Shiafi miró las mejillas de la niña que aún estaban sonrojadas y le dijo suavemente. Por supuesto que no me enamoré de ti por ella. En ese momento, incluso si no hay razón para Irena, te salvaré. Mientras hablaba, recogió el sombrero que la niña acababa de tirar al suelo, la ayudó a ponérselo de nuevo, le frotó la cabeza, la miró a los ojos y dijo Me gustas, Victoria. Punto punto punto. Al escuchar las palabras del chico, los ojos vidriosos de Victoria y caparpadearon levemente. Cerró los ojos, respiró hondo y volvió a abrir los ojos después de un rato, miró a Shiafi, cambió de tema y preguntó. Pero, ¿en realidad te gusta más Irena que yo, no? En comparación con el maestro instruyendo a pedir culpabilidad en este momento, las palabras de la niña han vuelto al tono original. En línea con sus esfuerzos por controlar su risa en este momento, su mirada deliberadamente severa suena más como la insatisfacción de una niña pequeña cuando ella está en problemas eso es todo. Bueno, Shiafi pensó en su corazón, ¿cómo debería responder mejor? Victoria negó con la cabeza. No hay necesidad de explicar, después de todo, ustedes son una pareja formal y yo solo soy un tercero. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 541 autor. Bounze Eirtex. En ese momento, la razón por la que elegiste dejarme fue por Irena, ¿verdad? Con respecto a esto, Shiafi realmente no sabe cómo ser astuto, lo expliqué, después de todo, este es el caso. Sin embargo, eso se debe a que su relación no era lo que es ahora, ¿verdad? Entonces, si volvieras a ese momento, ¿todavía elegirías dejarme en paz? Victoria levantó la vista y le preguntó con curiosidad. No te dejé solo, se defendió Shiafi. No te dejé una flor, ¿para qué crees que era? Victoria resopló suavemente, sin saber si le creía o no. Cero. Luego, ella dijo con una voz ligeramente insatisfecha. Ella solo te conoció un poco antes que yo, pero si digo que me gustas, tardaré un poco más, ¿verdad? ¿Se puede comparar esto a Xi? Aunque no es adecuado decirlo ahora, Shiafi todavía quiere quejarse. Si es realmente útil que me guste durante mucho tiempo, no habrá tantos ejemplos de amores de la infancia que pierdan ante el departamento de Tianjian. Solsticio de verano, Victoria respiró hondo e interrumpió sus pensamientos. Mi viaje comenzó contigo. Así que Yi levantó la cabeza, miró a los ojos del niño y dijo en voz baja. Espero que puedas quedarte conmigo en el resto del viaje de mi vida, ¿de acuerdo? Y por supuesto. Frente a la solicitud de la niña, Shiafi tomó suavemente su mano, la sostuvo con fuerza en la suya, la miró a los ojos y respondió. No te dejaré ir a ningún lado. Ven a casa conmigo, Victoria. La niña mostró una sonrisa, dijo Umia sintió vigorosamente. Luego lo pensó de nuevo, giró un poco la cabeza y preguntó. Entonces, ¿cómo debo llamarte? Señor. Esposo. Yerno. ¿Cuál prefieres? Solsticio de verano. Punto punto punto. ¿Qué pasa con las personas que acaban de decir que no quieren ser tratadas así? Sin embargo, esto también significa que a ella ya no le importa, ¿verdad? Shiafi pensó para sí mismo, cambió de tema y dijo. Hablando de eso, ¿quieres devolverle algo a Irena? ¿Qué tal si traes la buena noticia de que tienes novia? Victoria pensó por un momento y sugirió. ¿No debería ser una gran noticia? Shiafi se quejó en su corazón. Al mismo tiempo, su hogar temporal. Cierta bruja, que está siendo discutida por los dos, está mirando el libro en su mano aturdida, y obviamente todavía está en un bloqueo mental, siguiente. El capítulo 771 del solsticio de verano tiene una forma especial de consuelo. Cuando Irena volvió en sí después de leer el contenido del libro, el cielo exterior se estaba oscureciendo gradualmente. No porque el contenido del libro sea tan atractivo, sino porque el contenido es demasiado impactante. Irena sintió que su cerebro estaba un poco mareado ahora, y cuando recordó las historias registradas en el libro, las historias con la niña como primer punto de vista y su monólogo interior, su corazón estaba en caos. ¿Cómo hacer? A mamá le gusta mucho el solsticio de verano. Ella pensó eso en su corazón. Es normal que una adolescente se enamore de una persona, pero, ¿cómo puede ser esa persona el solsticio de verano? Aunque dije en ese momento que preferiría dejar que se enamorara del solsticio de Shia, fue solo en comparación, y no dije que realmente podría aceptar este tipo de cosas. No, debe decirse, por el contenido registrado en el libro, es extraño que no le guste. No, no, ¿cómo empecé a hablar con él? Irena negó con la cabeza vigorosamente y frunció los labios ligeramente. Yo mismo, ¿qué debo hacer? Si alguien tiene una experiencia similar, por favor no dude en decírselo, le estará muy agradecida. Dicho esto, ¿cómo debe clasificarse este problema? ¿Conflictos familiares? ¿Disputas emocionales? ¿O la relación entre el tío en ley, un, debería ser demasiado armoniosa? No, ¿qué estoy pensando? Irena volvió a sacudir la cabeza con fuerza y ya no sabía lo que estaba pensando, solo sentía que su cerebro estaba en caos, y no podía pensar correctamente. Cálmate primero, Irena, la niña respiró hondo y se dijo a sí misma en su corazón. De todos modos, encontremos primero la máquina del tiempo, no, en este mundo, debería ser magia del tiempo, ¿verdad? Aunque los hay, pero parece un poco tarde para ir a la escuela ahora. Cuando se trata de viajar en el tiempo, Shiazi debería tener una solución, o acudir a él en busca de ayuda, no, ¿por qué volvía a pensar en él? ¡Ah! La niña se siente muy irritable por dentro. Cuando se encontró con un problema, inconscientemente quiso buscar la ayuda del adolescente, pero no pudo encontrarlo como la parte involucrada en este asunto. Entonces, las cosas vuelven a la pregunta original. ¿Qué debería hacer ella? Estamos de vuelta, Tilde. El sonido de la puerta despertó a Irena de sus pensamientos caóticos, mirando a los dos que regresaban de afuera, inconscientemente escondió el libro detrás de ella a toda prisa. ¿Qué estás escondiendo? Shiazi preguntó con recelo. No, no. Irena desvió la mirada ligeramente y respondió con algo de culpa. No estás haciendo nada raro, ¿verdad? Al ver la apariencia anormal de la niña, Shiazi preguntó con sospecha. Irene, ¿eres tú el que hizo lo raro? ¿Ahora está respaldado? Justo cuando estaba pensando tan enojada en su corazón, la voz familiar de una niña salió de su oído. ¿Tienes hambre? Regresamos con un poco de pan. Todavía necesitamos un poco de tiempo para la cena, ¿quieres comer una esterilla primero? Mirando los gentiles ojos vidriosos de Victoria, Irena solo sintió que la ira en su corazón desapareció de inmediato, y de repente se volvió culpable nuevamente. No, no, estoy lleno. Mientras Irena decía esto, dejó el libro detrás de ella, bloqueó la vista de los dos y se puso de pie con cuidado, luego se dio la vuelta, tomó el libro en sus brazos y corrió de regreso a su habitación como si estuviera huyendo. ¿Y estoy lleno? ¿Qué comiste? Mirando la espalda de la chica que se iba, Shiazi se preguntó en su corazón. Entonces, pareció haber encontrado algo, y se sobresaltó un poco. Espera, el libro que acaba de sostener era... Después de regresar a su habitación y cerrar la puerta con llave, Irena respiró hondo y finalmente respiró aliviada. No, ¿por qué te escondes? El culpable no debería ser yo, ¿verdad? Irena, que volvió en sí, pensó eso en su corazón. Pero obviamente era inapropiado salir a esta hora. Arrojó el libro en sus brazos sobre la mesa junto a ella, y ella misma se desplomó en la cama, abrazando la colcha con tristeza. Entonces, ¿qué debo hacer yo mismo? ¿Y separado? ¿Cómo podría ser que ella fue la que llegó primero, por qué debería separarse por razones de otras personas? Shinksi pregunta la culpa. ¿A quién culpar? ¿El tercero? Estaría bien si fuera otra persona, pero esa es mamá, Victoria. No puedes culparla, ¿verdad? Entonces, todo es culpa del solsticio de verano, ¿verdad? Irena lo pensó, pero no pudo encontrar a nadie con quien compartir la culpa, por lo que al final tuvo que echarle toda la culpa a la adolescente. Después de todo, no puede ser culpa de ella, ¿verdad? Pensó enojada en su corazón. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 542 autor. Bounze e Irtex. En ese momento, llamaron a la puerta. Irena, ¿puedo pasar? No poder. La voz cayó, solo para escuchar un sonido ligero acompañado de un clic, la cerradura de la puerta en la manija de la puerta se giró fácilmente y la puerta se abrió lentamente. Lo siento, no lo escuché. Shiazi miró la cerradura de la puerta que él mismo rompió y dijo esto sin cambiar su rostro. Irena. Punto punto punto. Entonces, ¿quién debe pagar la compensación cuando se rescinde el contrato de arrendamiento? No puedo ser yo, ¿verdad? Pensó para sí misma, mirando al chico que entró en la habitación y cerró la puerta suavemente, resopló suavemente, hundió la cabeza en la colcha de nuevo y no quería verlo. Shiazi no se preocupó por ella por el momento, sino que enfocó sus ojos en el libro sobre la mesa junto a él, y después de pensarlo, extendió la mano y lo recogió, lo abrió y lo miró dos veces. Y de verdad. Había una mirada clara en sus ojos. Parecía que Irena ya sabía sobre su relación con Victoria, por lo que actuó de manera anormal. Sin embargo, no está escrito en el acto, sino que sólo la letra que he escrito personalmente puede desencadenar el efecto, realmente no consideré este aspecto por un tiempo, Shiazi suspiró en su corazón. Como debería decirlo, aunque Irena lo sabía de antemano, fue un poco inesperado, pero no fue demasiado angustioso, originalmente planeó encontrar un momento para aclarar con la chica, pero ahora ella lo supo antes. Después de todo, este tipo de cosas tiene que ser conocidas por ella, es imposible ocultarlo toda la vida, ¿verdad? Toda su vida, pero son muy buenos. Shiazi pensó para sí mismo, revisó el contenido de las dos páginas del libro y no pudo evitar quejarse. Este tipo de método narrativo como una cuenta corriente, gracias por poder leerlo. ¿Quieres que te cuides? ¿Es este el punto del asunto? Irena pensó desagradablemente. Vete, no quiero verte. Enterró la cabeza en la colcha y dijo con voz apagada. En este momento, ¿cómo puedes realmente escucharlo? Shiazi dejó el libro en su mano, dio un paso adelante y se sentó en la cama de la niña. Al sentir la vibración de la cama, Irena supo rápidamente que él estaba sentado, levantó la cabeza y lo miró con enojo. ¿Quién te dijo que te sentaras? Estoy sentado en la cama de mi novia, ¿cuál es el problema? Preguntó retóricamente Shiazi. ¿Todavía sabes que soy tu novia? Shiazi pensó por un momento y luego dijo. Si quieres, puedo explicártelo, no quiero escucharlo. Interrumpió Irena bruscamente, girando la cabeza como si no quisiera volver a mirar al chico. Yo y Victoria más ella, no quiero que me importe. Y está bien. Ya veo. Shiazi asintió con comprensión. ¿Quieres decir que no te importan nuestros asuntos? Irene. ¿Quiere decir eso? Se dio la vuelta enojada y quiso razonar con la adolescente 3, 2, pero Shiazi aprovechó para abrazarla y sostenerla entre sus brazos. Espera. Tú, Irena, que no esperaba que fuera tan tonto, se sorprendió y trató de luchar dos veces, pero no pudo liberarse. Esto le hizo darse cuenta de que le era imposible torcer el solsticio de verano, por lo que renunció a tal intento de mala gana. Apoyándose en los brazos del chico, olió levemente, mostrando una expresión insatisfecha. Tienes el gusto de otra persona sobre ti. Eso no es de otra persona, corrigió Shiazi. ¿Todavía tienes razón? Irena levantó la cabeza enojada y estuvo a punto de decir algo, pero fue bloqueada por el joven, y solo pudo hacer un uru de resistencia, pero luego bajó lenta y gradualmente, su cuerpo obedeció débilmente, cayendo hacia atrás con su fuerza. Fuera de la habitación, mirando hacia la puerta que no estaba cerrada, Victoria bajó la vista hacia la comida que acababa de traer a la mesa, mostrando una mirada ligeramente angustiada. Parece que, la cena se retrasará un poco. ¿Y? Capítulo 772 La chica se escapó de casa. Cuando el solsticio de verano volvió a salir de la habitación, fue hace mucho tiempo. Es demasiado tarde, la comida está completamente fría. Mientras se quejaba, Victoria usó magia para recalentar los platos en la mesa. Luego, miró hacia la puerta cerrada donde nadie salió durante mucho tiempo, inclinó un poco la cabeza y preguntó con sospecha. ¿Dónde está Irena? ¿No saliste a comer? Ahora pedirle que salga es un poco difícil para un hombre fuerte, Shiazi se quejó en su corazón, lo pensó y respondió. Está llena. Victoria. ¿Qué ha comido? Después de ver a Shiazi sentarse en la mesa del comedor, lo pensó y no preguntó más, se sentó enfrente y no comió, en cambio, sostuvo sus mejillas con las manos y miró al chico de enfrente con una mirada sonrisa en su rostro. Él preguntó en voz alta. ¿Qué hay de los resultados de persuadir a la hija? Ella dijo que todavía no me perdonó, respondió Shiazi vagamente. Al recordar eso, al final, aunque Irena estaba demasiado cansada para respirar, todavía miraba obstinadamente la forma en que dijo esas palabras. Sintió que era demasiado linda, por lo que no pudo evitar correrse de nuevo, lo que llevó al final. Salir tarde a la misma hora, bueno, ese no es el punto. Además, Shiazi también sintió dolor de cabeza por la actitud de la niña. Este 18 es su más difícil, educativa hija, ¿no? Por cierto, repito, Shiazi no es una hija. Por otro lado, Victoria no pareció sorprendida en absoluto por las palabras del chico. Ella y yo somos muy similares en muchos aspectos, así que algunas ideas son similares, ¿verdad? Dijo la chica después de pensar un rato. Si fuera yo, no te perdonaría tan fácilmente. No hagas que parezca que estás fuera de escena, eres una de las partes, ¿verdad? Shiazi puso los ojos en blanco y pensó enojado. Entonces, entonces, si tilde una hermosa sonrisa apareció en el rostro de Victoria y dijo con una sonrisa, déjame la persuasión a mí. Parece que no hay problema, después de todo, es normal que los padres convenzan a sus hijos, pero teniendo en cuenta que ella también es una de las partes, se siente un poco extraño. ¿Está bien? Preguntó Shiazi. En este momento, las emociones de Irena no se han calmado por completo. Si entra a verla ahora, inevitablemente estará enojada y culpada, él puede usar algunos métodos para desviar la atención de Irena, de modo que no tenga energía para el momento. Ser piensa en esas cosas, y finalmente firma algunos tratados desiguales en un aturdimiento, tos, no hay tal cosa. En resumen, es imposible que las niñas usen el mismo método, ¿verdad? Victoria negó con la cabeza suavemente. Después de todo, he hecho demasiadas cosas por mi propio egoísmo, no puedo continuar con su relación por mi culpa, ¿verdad? No hay discordia, Shiaz o Lstice, si le doy un poco más de tiempo, Irena podrá convencerlo lentamente. Pero ya que Victoria lo dijo, déjalo en sus manos. ¿Solamente y no estás comiendo? Mirando los platos intactos frente a ella, Shiazi preguntó con algunas dudas. Esto es, Victoria le palmeó la barriga, le guiñó un ojo y dijo, ya estaba lleno por la tarde. Solsticio de verano. Y, por la noche, mirando la puerta aún cerrada, Shiazi no pudo evitar bostezar. Victoria había estado adentro durante casi tres horas y todavía no mostraba señales de salir. Durante el tiempo que entró, fue ligeramente diferente de lo que esperaba Shiazi. No hubo una pelea ni un movimiento de payasadas. Parecía que Irena todavía escuchaba a su padre, al menos es completamente diferente a la actitud hacia mí. Es solo, ¿no es un poco más largo? Ya casi es hora de su persuasión, ¿no dijo mucho en ese momento? Te gustaría escuchar lo que tienen que decir. Shiazi pensó vacilante en su corazón. Olvídalo, no es una buena idea escuchar a escondidas la conversación entre chicas, sacudió la cabeza y abandonó la idea. ¿Es que Victoria, no debería dormir con él? Mirando el reloj que se acercaba a la madrugada, Shiazi pensó para sí mismo. Después de estar sentada en la sala y esperando por más de dos horas, la chica aún no mostraba señales de salir, él pensó que ese podría ser el caso. Desafortunadamente, probablemente tendré que dormir solo otra vez esta noche. Shiazi pensó con pesar, luego lo pensó, de todos modos, durmió solo, así que simplemente fue a su habitación y sacó la colcha, y decidió acostarse en el sofá y dormir esta noche. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 543 autor. Bounze Airtex. Cubrió la colcha, bostezó, cerró los ojos y se durmió. Dar un toque, a la mañana siguiente, el solsticio de verano se despertó del sueño somnoliento y notó un ligero toque frío en la cara. Abrió los ojos confundido, y lo que le llamó la atención fue una chica de cabello canoso extremadamente hermosa y delicada, con ojos cristalinos como gemas que lo miraban fijamente sin parpadear. ¿Estás despierto? Cuando vio que se despertó, una sonrisa feliz apareció en el rostro de la niña. Shiazi miró hacia abajo y aterrizó en el pecho de la niña, después de confirmar algo, retiró la mirada y también la saludó. Buenos días, Victoria. Victoria frunció el ceño levemente y preguntó insatisfecha. ¿Es así como nos distingues a los dos? ¿Cómo podría ser? Estoy muy familiarizado con ustedes, Shiazi bostezó y negó vagamente. Después de todo, se parecen un poco, no realmente gemelos, todavía hay diferencias sutiles en muchos lugares, pero, en comparación con este método, este método es más conveniente y rápido, especialmente si está un poco confundido cuando acaba de despertar a él. Por supuesto, Shia Solstice no diría esas cosas, una novia aún no ha sido persuadida, y él no quiere enojar a otra. Sin embargo, hablando de esto, Shiazi se levantó del sofá y miró hacia atrás en dirección a la habitación de la niña, la puerta de Irena todavía estaba cerrada y no había movimiento. ¿Qué pasa con Irena? ¿Aún estás enojado y no vas a salir? Dormí demasiado tarde anoche, y ella estaba demasiado cansada otra vez. ¿No debería seguir durmiendo ahora? Respondió Victoria, y miró al chico con aire de queja, como culpándolo por no haber sido medido en ese momento. Sin embargo, Shiazi sintió que no debería ser capaz de escapar de su responsabilidad después de arrastrar a la chica para hablar tan tarde, no estoy casi al mismo tiempo que tú, y no vi cuánto sueño tenías. Pero, olvídalo, ese no es el punto ahora. Sacudió la cabeza, miró a Victoria y preguntó con curiosidad. ¿De qué hablaron anoche? Algunos temas entre chicas, esto es un secreto. Al ver que parecía querer preguntarle algo, Victoria presionó ligeramente su dedo índice sobre sus labios y detuvo el camino con una risita. Luego, retractó su cuerpo y se golpeó ligeramente la comisura de la boca con la mano, mostrando una expresión pensando en los recuerdos. Bueno, charlamos durante mucho tiempo, y luego comenzamos a aprender magia como de costumbre, y aprendimos Tianlián por accidente. Paño de lana. Al escuchar las palabras, Shiazi la miró extrañamente. ¿Acabas de estudiar así toda la noche? Victoria inclinó ligeramente la cabeza. ¿Eh? ¿O si no? Shiazi no podía entender cómo era, después de todo, nunca había estudiado durante la noche. Sin embargo, al menos parecía que Irena ya no estaba enojada. Lo pensó en su corazón, y no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Originalmente, Shia Solstice pensó que sí, pero cuando era casi mediodía, vi que Irena no se había despertado y estaba a punto de llamar a la niña para que se levantara a comer. ¿Irena? Llamó a la puerta suavemente, pero no salió ningún sonido del interior. Shiazi frunció el ceño ligeramente y un rastro de duda surgió en su corazón. Después de pensarlo, extendió la mano y giró la manija de la puerta, abrió la puerta y entró en la casa. Sin embargo, lo que apareció frente a él era sólo una habitación vacía. Las ventanas abiertas dejan entrar la luz del sol brillante, iluminando los muebles de la habitación, y la brisa sopla desde la ventana, inclinando ligeramente las cortinas blancas, haciéndola parecer tan tranquila y pacífica, los libros y notas sin terminar todavía están esparcidos sobre la mesa de manera desordenada, y parece que no han tenido tiempo de limpiar, pero ya no se puede encontrar a la niña en la habitación. Al ver esta situación, Shiazi se sorprendió un poco. ¿Irena, se ha ido? Y... Capítulo 773 ¿Irena, qué se siente cuando un ser querido se convierte en un rival en el amor? ¿Por qué se ha vuelto así? Irena, que caminaba por el camino, bajó la cabeza, pateó las piedras bajo sus pies y pensó para sí misma con molestia. Era la primera vez que tenía a alguien que me gustaba, y también conocí a mi madre cuando era joven, las dos cosas felices se superpusieron, lo que debería ser. Podría haber sido una doble felicidad, ¿por qué terminó así? Por supuesto, ella no tiene nada en qué pensar, ayer, después de que mi madre conversó consigo misma durante tanto tiempo, también se dio cuenta de que si tenía que seguir su recuerdo original, le pediría a su madre actual que la siguiera. Lo que ella pensó que era correcto la trayectoria, en esencia, es casi equivalente a negar el actual de ella, es un egoísmo que no se preocupa por sus propios pensamientos en absoluto. Ponte en los zapatos y piénsalo, si alguien de repente salta y le dice, ¿estás destinado a no estar con Shia Solstice, te enfadarías tanto que no podrías evitar sacar su varita y golpearlo en la cabeza? Entonces, mamá no se equivoca. Entonces, ¿de quién es la culpa? Por supuesto que es el solsticio de verano, ¿puede ser que no puedas hacerlo tú mismo? Irena pensó con enojo en su corazón. Aún así, como dije antes, es imposible para ella, y al mismo tiempo no quiere separarse de Shiazi, ya sea Shiazi o Victoria, son personas muy importantes para ella y absolutamente lo hacen. No quiero perder. Es lógico pensar que será bueno que las dos personas que considero más importantes puedan vivir en armonía conmigo. Pero, esta no es la forma en que esperaba llevarse bien al principio. Irena frunció el ceño con molestia. ¿Cómo debe manejar la relación entre los tres? Trata de no pensar en mí como tu madre, ¿no? En la mente de Irena, no pudo evitar recordar lo que la niña le dijo anoche. No quería que la mirara con su identidad y puntos de vista originales, solo quería verla como una chica normal de la misma era. Aunque es difícil de hacer, Irena es un poco reticente, pero en este momento, parece que esta es la mejor manera, al menos no necesitas preocuparte por cuestiones éticas, pero, en este caso, ¿no se convertiría ella en su rival en el amor? Oh, parece que lo es. Está bien. ¿Y? Después de darse cuenta de esto, Irena no pudo evitar sentirse irritable nuevamente. Adelantó que no se escapó de casa, sino que simplemente estaba de mal humor, y no sabía cómo afrontar el solsticio de verano por el momento, así que optó por relajarse. Y ahora, es casi mediodía, y todavía no ha almorzado. No solo el almuerzo, sino incluso el desayuno, incluida la cena de anoche, no se comió debido a algunas razones del adolescente. Esto hizo que Irena se quejara aún más de Shia Solstice en su corazón. Pero pronto, el gorgoteo de su estómago le devolvió los pensamientos. Tengo un poco de hambre, la chica se tocó el estómago y miró a izquierda y derecha, no encontró una panadería u otro lugar para vender comida en las calles de los alrededores, solo había una frutería no muy lejos enfrente de ella que parecía vender jugo a tiempo parcial. Irena vaciló por un momento, dio un paso adelante, miró las diversas bebidas de jugo colocadas en el congelador y preguntó en voz alta. ¿Eso, cuánto cuesta un vaso de jugo? Tres monedas de cobre, esta hermosa dama. Irena se tocó el bolsillo, solo para descubrir que se olvidó de traer dinero en su ropa nueva. En cuanto a la ropa original, si mal no recuerdo, alguien debería haberla tirado debajo de los pies de la cama ayer. Irena pensó por un momento, luego miró al empleado y preguntó. ¿Estoy de mal humor, puedes darme esta taza? ¿Qué tiene que ver conmigo cuando estás de mal humor? El empleado puso los ojos en blanco. No se puede beber sin dinero. Irena estaba de peor humor. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, escuchó una voz detrás de ella. Tráeme un paquete de pareja. Dicho esto, el hombre descargó una moneda de plata sobre el mostrador. Al escuchar esta voz familiar, Irena reconoció de inmediato quién era y dijo de mala gana sin mirar atrás. ¿Quiénes y ustedes son pareja? No dije que te lo compré, respondió Shiafi. Se lo traje a Victoria para beber. Interrogación de cierre. ¿Cuando tienes un nuevo amor, simplemente te olvidas del viejo amor? Irena levantó la cabeza enfadada y quiso mirar a este cabrón al que le gusta lo nuevo y odia lo viejo, pero le metieron una pajita en la boca, bloqueando las palabras detrás de ella. La niña dudó por un momento, sus labios rosados. Sostenían la pajilla e intentó tomar un sorbo. El jugo refrigerado fluyó por la pajilla hasta su boca. Estaba helado, y el sabor agridulce llenó todas sus papilas gustativas y lavó. Después del calor del mediodía, incluso la molestia interna parece haberse disipado mucho. ¿Es delicioso? Preguntó Shiafi a un lado. Regular y siguiendo al chico fuera de la cabina, Irena respondió con indiferencia, pero no cejó en sus esfuerzos, después de tomar unos sorbos, pareció recordar algo y levantó la cabeza para mirar al que caminaba a su lado y preguntó. ¿No dijiste que deberías llevárselo a mamá, Victoria traerá una copia? Todavía no queda uno aquí. Shiafi señaló la bebida en su mano. ¿Resulta que la pareja en este paquete se refiere a ellos dos? Irena se quejó en su corazón mientras caminaba. Más que ser una pareja, sería más apropiado decir que es un rival en el amor. Por cierto, ¿y el tuyo? Le preguntó al chico con curiosidad, tomando otro sorbo de jugo. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 544 autor. Bounze Eirtex. Entonces, rápidamente supo la respuesta. ¡Guau! ¡Guau! Hasta hoy, Irena no sabía que el pato que había llegado a su boca, un, el jugo también se puede arrebatar. Después de mucho tiempo, cuando se separó nuevamente, su tezera carmesí, miró al niño avergonzada y le preguntó. ¿Cómo puedes beber así? Bueno, ¿no hay un dicho que dice que las cosas en la boca de otras personas son más dulces? Respondió Shiazi después de pensarlo. Ahora finalmente confirmó que efectivamente es así, al menos si el objeto es una niña. Luego, antes de que Irena se enojara, Shiazi cambió rápidamente de tema y dijo. Entonces, después de beber el jugo, ¿podemos hablar de nuestro negocio? Al escuchar esto, Irena se quedó atónita por un momento. ¿Qué pasa? Victoria está muy enojada porque te escapaste de casa. Ah, esto, Irena desvió la mirada con remordimiento de conciencia, solo quería explicar algo, y luego respondió rápidamente. No, ella no se enojará por este tipo de cosas. En otras palabras, madre, debes saber que no se irá de casa por este asunto. ¿Tú mismo lo crees? Preguntó con desconfianza. Lo has adivinado bien, respondió Shiazi. Es porque he endurecido las alas de mi hijo y me siento muy enojado ante la idea de huir de casa a una edad temprana. No soy tu hijo. Y no soy demasiado joven. Irena trató de defenderse. Y no me escapé de casa, solo salí para relajarme. Estos sofismas, hablemos de eso cuando vayamos a casa. Shiazi dijo, ignorando la objeción de la niña de que no es un sofisma, abrazó su cuerpo horizontalmente, voló hacia su casa y rápidamente desapareció de la vista, y... Capítulo 774 ¿Cómo los miembros de la familia deben vivir en armonía al chico malo que se va sin despedirse, cómo se le debe castigar? Otras familias no lo saben, pero según sus propias circunstancias especiales, el solsticio de verano también tiene una ley familiar especial. Entonces, de vuelta en casa, y después del almuerzo, Irena, que pensó que todo había terminado así, se sintió aliviada, Shiazi la abrazó nuevamente, ignorando a la niña, ¿cómo puede seguir pagando la cuenta? Preguntas furiosas y buscando ayuda. A Victoria, la llevó directamente a su habitación. Al ver esta situación, Victoria dudó por un momento y finalmente optó por interponerse entre su hija y su novio. Lo siento, Irene. Victoria se disculpó con la niña en su corazón, y estimó que les tomaría mucho tiempo a las dos salir, se dio la vuelta y volvió a la cocina para preparar una olla de gachas de fríjoles rojos, esperando a que la niña saliera. Para llenar su estómago. Victoria ha vuelto a calcular mal. ¿Cómo decirlo? No esperaba que los dos se quedarán en la habitación por un tiempo extraordinariamente largo esta vez. El solsticio de verano también es cierto. La última vez, dije claramente que prestara atención a las proporciones, ¿verdad? Victoria pensó quejándose, suponiendo que los dos también deberían tener hambre, así que llevó dos tazones de avena y una bandeja a la puerta de la habitación del niño, y luego se detuvo. Al escuchar la voz en el interior, supo que no la notarían si tocaba la puerta en este momento. Después de pensarlo, abrió la puerta y entró. Luego, mirando la escena en la habitación, se sonrojó y apartó la cabeza. Para reiterar, no importa cómo lo dijera, solo era una adolescente y solo había experimentado cosas similares en los últimos dos días. Por supuesto, era imposible hacer la vista gorda, especialmente cuando uno de ellos se veía tan similar. A sí misma, lo sentí en mi corazón por supuesto que serás tímido. ¿Ustedes dos, no tienen hambre, tomen un descanso? Soportó la timidez en su corazón y les preguntó a las dos personas en la habitación. Irena estaba demasiado cansada para hablar, así que solo pudo lanzarle una mirada de ayuda. Este y, ante el pedido de ayuda de la niña, Victoria, quien originalmente planeaba dejar la bandeja e inmediatamente después de dudar, dudó por un momento, se mordió el labio inferior ligeramente y finalmente tomó una decisión, sus mejillas se sonrojaron levemente y no lo hizo. Date la vuelta, vete, pero cierra suavemente la puerta detrás de ti. Irena. Espera, ¿eso no es lo que estoy pensando en ayudar? Debido a la incorporación de Victoria, el tiempo de castigo del solsticio de verano se vio obligado a extenderse mucho. Para cuando casi había terminado, el cielo exterior había comenzado a cambiar de oscuro a brillante. En otras palabras, tomó casi un día entero. Shiazi pensó para sí mismo y bajó la cabeza para mirar a las dos chicas que dormían profundamente en sus brazos. El mismo cabello largo y gris, rostros delicados similares, solo por la apariencia, parecen gemelos. Sin embargo, no debería haber una brecha tan grande entre los gemelos, ¿verdad? La mirada de Shiazi cayó sobre el cuerpo de Victoria a su lado, pensando eso en su corazón. Un, guau, aparentemente sintiendo su mirada, Victoria abrió lentamente los ojos y lo miró a los ojos. Buenos días, solsticio de verano. La niña bostezó, se frotó los ojos y lo saludó aturdida. Buenos días, Shiazi se tocó la cabeza y preguntó con preocupación. ¿Dormiste bien anoche? ¿Estás demasiado cansada? Ahora que lo pienso, es un poco tarde. Victoria puso los ojos en blanco con enojo. Afortunadamente, aunque se incorporó más tarde ayer, también fue ella quien se fue temprano, por lo que aunque estaba cansada, casi se recupera después de descansar tanto tiempo, pero todavía estaba un poco adolorida. Por otro lado, Irena había estado dando vueltas durante casi un día entero, tan cansada que todavía dormía. Victoria pensó para sí misma, se levantó de la cama, miró en dirección a la mesa no muy lejos y mostró una expresión de pesar. Desafortunadamente, las gachas ya están completamente frías, Vic. Ha pasado tanto tiempo que no es de extrañar que no haga frío, ¿verdad? Pensamiento del solsticio de verano. Después de tanto tiempo, el clima vuelve a ser cálido, así que no puedo comerlo en el desayuno, ¿verdad? Victoria dijo con pesar, y sus ojos se posaron en el chico a su lado. Solsticio de verano. ¿Qué pasa? Preguntó con desconfianza. Por tu culpa, no he podido comer bien desde el mediodía de ayer, dijo la chica con un dejo de queja en su tono. ¿No es eso a lo que te quieres unir? Shiazi se quejó en su corazón. Después de todo, no puedo simplemente ver sufrir a mi adorable hija e ignorarlo, ¿verdad? Hablando de lo que obviamente era una excusa, Victoria bajó la cabeza, miró a los ojos del niño y dijo en voz baja. Entonces, tienes que asumir la responsabilidad. ¿Cómo ser responsable? ¿Quieres que haga el desayuno? Pensamiento del solsticio de verano. No es imposible, es solo, se siente mejor recalentar la papilla, quizás todavía se pueda comer. Sin embargo, Victoria no parece querer decir eso. Mirando a la linda chica que todavía dormía junto a Shiazi, pensó por un momento y luego volvió a meterse en la colcha. Punto punto punto. Al sentir los movimientos de la niña, la expresión de Shiazi cambió ligeramente, y no pudo evitar abrazar, a Irena a su lado. Aparentemente porque estaba perturbada, Irena frunció el ceño levemente y murmuró insatisfacción, pero no había señales de despertarse. Después de mucho tiempo, Victoria volvió a sacar la cabeza de la colcha y lamió la comisura de su boca con satisfacción. Gracias por su hospitalidad. Tilde parpadeó hacia Shiazi y dijo esto. Punto punto punto. Shiazi sintió que parecía haber despertado algún atributo extraño, cuando Irena no estaba allí antes, no lo había dejado pasar. Voy a prepararte el desayuno. Después de dejar tal frase, Victoria saltó de la cama, se cambió de ropa y salió de la habitación. Con el ligero clic de la puerta cerrándose nuevamente, solo Shiazi e Irena quedaron en la habitación. ¿Qué debo decir? Al recordar lo que sucedió anoche, Shiazi sintió que deberían poder llevarse bien en armonía, ¿verdad? Aquí, su crédito es indispensable. Es muy difícil para mí. Shiazi pensó para sí mismo, miró el cielo brillante fuera de la ventana, no pudo evitar bostezar, abrazó a la chica de cabello gris que dormía a su lado aún más fuerte, apoyando la cabeza en su pecho, como si pensara en ella como un me gusta una almohada, cerré suavemente los ojos, y... Capítulo 775 Victoria también estará celosa. No sé cuánto tiempo pasó, cuando el solsticio de verano despertó de nuevo, el cielo afuera estaba completamente brillante. Victoria, quien dijo que salió a preparar el desayuno, no volvió a despertarlo por alguna razón, tal vez quería que durmiera un poco más. Tener una novia tan cariñosa realmente me hace muy feliz. Manga integral Cargué el juego de los sueños Capítulo 545 Autor Bounze Eirtex Pensamiento del solsticio de verano La luz del sol fuera de la ventana brilla sobre el cuerpo a través de las delgadas cortinas, brindando una sensación de calidez. Quería levantar la cabeza para ver qué hora era, pero la suavidad de su abrazo hacía que no quisiera moverse, solo quería acostarse así. Cabe decir que Irena y Victoria Gass son diferentes. A diferencia de los latidos del corazón ligeramente apagados que escuchaba Victoria cuando estaba escuchando, los latidos del corazón de Irena eran mucho más claros debido a la falta de obstáculos. Si alguien lo olvidó, aquí hay un recordatorio de que Shia Solstice tiene habilidades médicas primarias. Por lo tanto, la auscultación de los sonidos del corazón, que es la habilidad básica de un médico, por supuesto también es conocida. HMM, el ritmo cardíaco es regular y normal. Aunque no es muy fuerte, es muy saludable, debería ser un poco débil. En cuanto a por qué lo virtual, HMM, tiene algo que ver con alguien. Justo en el corazón de Shia Z, estaba pensando si Victoria debería hacer algo para reparar el cuerpo de la niña más tarde, cuando escuchó que los latidos del corazón de la niña de repente se aceleraron un poco y luego no volvieron a disminuir. Levantó la cabeza, pero vio que Irena seguía con los ojos cerrados, como si aún no se hubiera despertado. Sin embargo, junto con el latido del corazón un poco más rápido, apareció un leve rubor en las mejillas claras de la niña, lo que reveló el hecho de que en realidad se había despertado. Fingiendo estar dormido, tan lindo. Shia Z pensó por un momento, pero no la expuso, sino que bajó la cabeza nuevamente, se acostó sobre ella nuevamente y cerró los ojos suavemente. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Al sentir sus movimientos, el cuerpo de la niña tembló levemente y los latidos de su corazón se aceleraron repentinamente nuevamente. Pero después de darse cuenta de que Shia Z nos movió más, su cuerpo tenso se relajó un poco. Lentamente, los latidos del corazón de la niña también se calmaron. Al escuchar los latidos constantes y rítmicos de su corazón, Shia Z sintió sueño nuevamente y no pudo evitar bostezar nuevamente. Puaj, parece que debido a que estaba demasiado cerca, el aire que exhaló golpeó una posición relativamente incómoda, lo que provocó que la chica dejara escapar un lindo gemido. Esta vez, si realmente quiero instalarlo, no puedo hacerlo más. Shia Z fingió no saber nada, abrió los ojos, levantó la cabeza y vio el delicado rostro de la niña que la miraba con vergüenza e ira. ¿Estás despierta? Shia Z la saludó. Buenos días. ¿Tú y? Irena se sonrojó y quiso decir algo, pero lo que realmente quería decir confirmó que solo estaba fingiendo estar dormida. Al final, contuvo sus palabras abruptamente, se volvió para mirar al niño y preguntó enojada. Después de dormir encima de mí durante tanto tiempo, no tienes nada que decir. ¿Qué qué? Shia Z pensó por un momento y luego preguntó con preocupación. ¿Estás cansado después de que tu corazón latiera durante más de una hora? ¿Por qué no descansas? Punto punto punto. ¿Cómo me enamoré de este chico en primer lugar? Irena pensó débilmente en su corazón. Shia Z miró su expresión en ese momento, se rió levemente, se incorporó un poco, abrazó su cuerpo nuevamente, de modo que su cabeza pudiera descansar sobre su pecho, y puso su mano sobre su suave cabello gris, desde la parte posterior de su cabeza. Acaricia suavemente hasta las puntas del cabello. Esta vez, fue una chica que escuchó los latidos del corazón de Shia Solstice. Sintiendo el suave toque en su cabeza y el sonido de los latidos del corazón del niño en sus oídos, Irena frunció ligeramente los labios. En realidad, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pensó para sí misma, y... Volvió a perforar los brazos del niño, para poder acerrarse a su cuerpo, y luego cerró los ojos suavemente. Si era posible, esperaba mantenerlo así para siempre. En el corazón de la niña, surgió el mismo pensamiento que Shia Z hace un momento. Es una pena que momentos tan cálidos no hayan durado mucho. Victoria no tardó mucho en llamar a la puerta. Ustedes dos, es hora de levantarse, el desayuno está listo. Victoria se paró en la puerta y gritó a las dos personas en la casa. Irena abrió los ojos con insatisfacción, entonces, vivir con los padres es un problema. Ella pensó por un momento, se excusó por estar muy cansada y sin fuerzas, y quería quedarse en la cama por un tiempo, pero Victoria la sacó de Shia Z con el argumento de que los niños buenos no pueden quedarse en la cama. No soy un buen chico, quiero ser un chico malo. Mientras hacía tal protesta, Irena finalmente se vistió con la ayuda de Victoria, tenía razón en una cosa, realmente no tiene fuerzas ahora, así que no puede resistirse a Victoria, solo déjala estar a su merced. Incluso al final, cuando salió de la habitación, tuvo que confiar en el cuerpo de Shia Z para apenas mantener sus pasos, no sé si estaba fingiendo. La niña fue enviada al baño para lavarse y ella rechazó su pedido de cepillarme los dientes y lavarme la cara. Después de cerrar la puerta ante sus ojos insatisfechos, Shia Z se dio la vuelta y miró a Wei, que le sonreía detrás. Él. Dorila. ¿Qué se siente tener una hija coqueta y pegajosa? Preguntó Victoria con una sonrisa. A veces es bastante agotador, respondió Shia Z después de pensarlo. ¿A qué aspecto te refieres? Victoria mostró una expresión curiosa. Cero. De cualquier manera, no, no es inapropiado que hagas esta pregunta. Decir, Shia Z la miró con recelo. No sé si es casualidad o no, hace tanto que no despertaron, entonces el desayuno debió estar preparado hace mucho tiempo, pero Victoria no entró para molestarlo y volver a dormir, sino que Irena solo despertó. No mucho después de que llegó, empujó la puerta y entró. No lo dijiste en serio a propósito, ¿verdad? Hay que decir que es difícil no provocar tales dudas. Lo dije. Victoria no lo negó, pero la intimidó hacia adelante, acompañada de un buen olor, y al mismo tiempo empujó suavemente a Shia Z contra la puerta detrás de ella. Entonces, en este lugar a solo una puerta de distancia de la chica de la casa, ella se acercó un poco de puntillas, la voz de una chica lavando los platos se escuchó débilmente desde la puerta, y la respiración entrecortada de la otra chica, y el suave sonido de tragar y tragar, y luego pensar en la relación especial entre las dos chicas. Shia Z sintió que probablemente sabía por qué a Victoria le gustaba hacer esto, y fue realmente emocionante. Y después de mucho tiempo, los dos se separaron nuevamente, las mejillas de Victoria estaban sonrojadas, mirando a los ojos del joven de cerca, continuó en voz baja. Voy a estar celoso hasta cierto punto. Y está bien. Samber Solstice quiere recuperar el prólogo. Aunque ya se han aceptado, puede que les lleve mucho tiempo llevarse armoniosamente. Y abajo. Capítulo 776 Ustedes los extranjeros realmente saben cómo jugar Después del desayuno esta mañana, Victoria decidió hacer tiempo para otro viaje a la biblioteca. Después de permanecer en el país durante varios días, finalmente llegó el momento de la prometida devolución de los bienes. Originalmente, de acuerdo con el plan del solsticio de verano, iba a aprovechar los pocos días que me quedaba para dar un buen vistazo al país, pero no esperaba que sucedieran algunas cosas especiales en el medio, resultando en los últimos días a excepción del viaje de compras con Victoria. El resto del tiempo se pasa básicamente en casa, incluso en ese viaje de compras, no tuve tiempo de ir a muchos lugares debido a algunos eventos inesperados. Efectivamente, las mujeres sólo afectarán el progreso de su propio viaje. Shiazi suspiró en su corazón. Sin embargo, al principio no le gustaba mucho viajar, y Natsuori siempre se quejaba de que no le gustaba salir a jugar durante las vacaciones, comparado con 390, todavía prefiere a las chicas, pues no importa. Es un trabajo duro, te he preocupado todos estos días. El gerente de la biblioteca y algunos otros dijeron que habían trabajado duro y le quitaron la caja de madera buena a Victoria. Después de una breve inspección, no había señales de abrirla. No lo has desarmado, ¿verdad? Para estar segura, lo volvió a confirmar. Por favor cree en mi conducta como bruja, respondió Victoria con seriedad. El administrador todavía se siente un poco poco confiable, por cierto, ¿cuál es la conducta de la bruja? Un rastro de dudas surgió en su corazón. De hecho, con la habilidad de Victoria como bruja, aunque haya sido desmontada y usada, es muy sencillo restaurarla a su estado original. En cuanto a las palabras anteriores que registraron su pasado, después de usar magia para eliminar su nombre original, rápidamente se desvanecieron y desaparecieron. Por lo tanto, no importa cuán diligentemente la gerente verificó, no pudo ver ningún defecto. Esta es también una de las razones por las que se atreve a apostar por la conducta de su bruja. ¿Cuál es exactamente la conducta de la bruja? Naturalmente, tomar dinero para hacer cosas y no ser descubierto no es una violación. ¿No son estos dos contradictorios? Se quejó Shiazi en su corazón. Estaba un poco preocupado, era tan buen chico cuando estaba con él antes, ¿cómo podía aprender tan mal después de estar lejos de él por un tiempo? Efectivamente, la niña sigue siendo inseparable de sí misma. Shiazi finalmente llegó a esta conclusión y suspiró en su corazón. Teniendo en cuenta que todavía tiene la oportunidad de ajustar, la educación y corregir sus tres puntos de vista distorsionados, se sintió un poco aliviado. Shiazi pensó para sí mismo, se dio la vuelta y vio a Irena a su lado que también asentía con la cabeza en acuerdo. Oh sí, y ella. La educación de los niños no se puede relajar. Por otro lado, el gerente dudó por un momento y finalmente optó por creer en las palabras de la niña, después de abrirlo para confirmar los bienes adentro, firmó por él. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 546 autor. O un catex. Por cierto, ¿para qué estás comprando este objeto mágico? Después de que se confirmó la transacción, Victoria se relajó un poco y luego preguntó con curiosidad. En el caso de una biblioteca, no deberías necesitar esa herramienta, ¿verdad? Es útil, porque tenemos demasiados libros almacenados aquí, y ocasionalmente algunas personas olvidan lo que han depositado. En este momento, un libro que puede ayudar a memorizar es muy importante. Mientras empacaba los documentos firmados, el administrador explicó casualmente y respondió. Además, también podemos brindar a los lectores el servicio de revisar su propia vida cuando no es útil. Esto es de hecho, Xi hacía sintió con la cabeza. Después de todo, ¿no hay alguien cuya vida es lo que dice este libro? Es bastante interesante poder repasar la primera mitad de mi vida con palabras, creo que puede atraer a muchos viajeros de otros países para que vengan a ver, ¿no? También puede considerarse como un impulso indirecto al turismo. Ahora que las cosas están hechas, están listos para salir de la biblioteca. Sin embargo, antes de irse, Irena parecía haber pensado en algo, se acercó al mostrador del gerente y le pidió un folleto, tomó un bolígrafo y escribió algo en él, y se lo devolvió al gerente. Por favor, envíamelo en diez años, instruyó Irena con seriedad. Administrador. Y por favor ven y recógelo tú mismo. Por favor, no seas duro con los demás, probablemente quiso decir algo así, aunque no obtuve el resultado deseado, Irena logró cumplir su objetivo por el momento y regresó felizmente a Shia Solstice. ¿Qué escribiste en él? Preguntó Shia Z con curiosidad. Es un secreto de chicas. Irena parpadeó y dio la misma respuesta que Victoria en ese entonces. Sin embargo, el secreto de que la chica dijo que no quería ser vista por él al principio ya se lo dijo a sí misma una noche después. ¿Cuánto tiempo se guardará el secreto de esta chica? Como expectativa reservada, Shia Solstice no hizo más preguntas. Decir, después de guardar el folleto de Irena, el administrador levantó la cabeza, sus ojos se posaron en la chica de cabello gris junto a Shia Z y preguntó con algunas dudas. No te vi cuando viniste la última vez. ¿Es ella tu hermana, señorita bruja? Después de todo, los dos se parecen tanto que es difícil no hacer que la gente piense a esa manera. Esto es, Victoria pensó por un momento, luego sonrió y respondió. Es la hija. Esa bruja se ve tan joven, ¿ya tiene una hija tan grande? Realmente envidió a su marido. Al ver las espaldas de varias personas que salían de la biblioteca, el administrador no pudo evitar suspirar en su corazón. Después, pareció haber reaccionado a algo en 3, 2 y se quedó atónita por un momento. Espera, si no recuerdo mal, el documento de entrada que trajo para probar su identidad la última vez parece ser el mismo que la información registrada por la chica hace un momento, y las edades de los dos registradas en él. El administrador mostró una expresión pensativa. Entonces eso es todo, no es la hija lo que entiendo, sino algún tipo de juego extraño. Los extranjeros realmente saben jugar, ella suspiró en su corazón de nuevo. Tanto como y... En otras palabras, ¿cómo supo ella que este libro era una herramienta mágica? Después de darse cuenta de esto, bajó la cabeza y miró el libro negro que yacía en silencio en la caja sobre la mesa, y la señorita gerente no pudo evitar quedarse en silencio, y... Capítulo 777. Irena. Estrictamente hablando, debería ser el palacio principal, ¿verdad? En el plan original de Shiazi e Irena, iban a acompañar a la niña para completar esta misión y dejar este mundo y regresar, pero hay un dicho, el plan no puede seguir el ritmo de los cambios. Al principio, a Irena le preocupaba que a la niña le gustara el solsticio de verano, por lo que se apresuró a irse lo antes posible. Pero ahora las cosas han llegado a su fin, no solo se ha cocinado arroz crudo, sino que incluso se ha convertido en tazones de arroz, ejem, incluso yo mismo fui arrastrado, y era demasiado tarde para arrepentirme en este momento. Pensando en esto, no tenía prisa. Para ser honesto, después de deshacerme esas cargas en mi corazón, puedo viajar con mis dos personas favoritas y más importantes, y también puedo disfrutar del cuidado cariñoso de la niña sin ninguna carga, y no tengo que hacerlo. No te preocupes por nada, déjamelo a mí. Esas dos personas están bien. Este tipo de vida la hace sentir mucho más cómoda que cuando estaba en casa. Se trata más de disfrutar que de viajar, ¿verdad? Además, la magia que la niña prometió enseñarle aún no se ha enseñado, por lo que no tiene prisa por regresar por el momento y le propone a Shiazi quedarse en este mundo por un tiempo. Shia Solstice, que acababa de engatusar a Irena, naturalmente no se opondría a ella en este momento, es más, ir a 18 lugares con mis antiguas y nuevas novias así es más como unas vacaciones que un viaje. Luna de miel, ¿verdad? Pensando en esto, Shiazi finalmente tomó una decisión, y aceptó de mala gana. Entonces, se quedaron en este mundo durante casi unos meses. Durante este periodo de tiempo, Shiazi puede hablar muy cómodamente. No solo no tienes que preocuparte por comer, sino que tampoco te faltan almohadas por la noche, aunque no hay Ailuke y Wobi abrazándose. Debido a la forma de su cuerpo manos, pero el cuerpo suave característico de la niña también es muy cómodo de sostener. En cuanto a con quién dormir, a veces con Victoria, a veces con Irena, pero la mayoría de las veces son tres personas, después de todo, Irena tiene que enseñarle a Victoria a aprender magia por la noche bueno. Al principio, Irena parecía un poco reservada y poco acostumbrada, pero después de muchas veces, poco a poco me acostumbré. Finalmente, un día unos meses después. Solsticio de verano, solsticio de verano. En el solsticio de verano mientras dormía, sintió que un estallido de fuerza lo despertó, abrió los ojos aturdido y vio un par de ojos vidriosos con una mirada emocionada. ¿Victoria? Rápidamente reconoció a la chica que lo despertó, y una pequeña duda surgió en su corazón. ¿Eh? ¿No dormí contigo anoche? Si estás aquí, ¿a quién sostengo ahora? Pensó con sospecha, bajó la cabeza, vio a otra chica canosa dormida en sus brazos y de repente reaccionó. Oh, es Irena, está bien. Shea cinegó con la cabeza, miró a Victoria, bajó un poco la voz y preguntó con una voz que no despertó a la niña en sus brazos, ¿Qué pasa? Lo aprendí. Declaró Victoria feliz. ¿Qué has aprendido? Recordando que hace algún tiempo, la niña solo dijo que estaba tratando de aprender los platos con la receta china que le dio, Shea cinegó ligeramente la cabeza. ¿Nuevos platos? ¿De qué estás hablando? No es algo que no importe. Victoria arrugó la nariz con insatisfacción y luego se apartó un poco. Mira. Mientras hablaba, se levantó suavemente el dobladillo de su ropa. Mostrado frente al Shea solstice, en el abdomen blanco y tierno de la niña, se puede ver una hermosa y compleja marca que parece un tatuaje. Se puede ver que es solo una parte de un patrón más grande y complejo, o una versión simplificada. Las líneas complejas y hermosas florecen como las alas de las flores en la delicada piel de la niña, y la belleza pura de las matemáticas delineadas se combina perfectamente con su piel clara y nivea, como una delicada obra de arte que hace que la gente se resista a quitar la vista. ¿Cómo es? ¿Es hermoso, no? Preguntó Victoria, expectante, parpadeando. Shea se sintió. Bonito es bonito, pero, ¿quién te enseñó a tatuarte ese lugar? Después de todo, es una marca tan importante y, por supuesto, debe colocarse en un lugar oculto que otros no puedan ver. Victoria respondió como algo natural. ¿No crees que es estúpido exponer tus importantes debilidades al enemigo como en una novela? La verdad es tal verdad, pero eso no es una debilidad, ¿verdad? No te preocupes, solo te mostraré este lugar. Victoria prometió esto, y después de pensarlo, agregó. E Irene. Punto punto punto. Shea si en realidad quería decir que la marca era solo una mentalidad lúdica al principio, pensando que aquellos con una marca definitivamente serán más guapos, y fue solo una marca simbólica dejada atrás, si no recuerdo mal, él parece haber también hay una función de ajuste de brillo, que se puede ocultar por completo, ¿verdad? Eh, eh, parece que la despertó la voz de las dos, principalmente Victoria, Irene dejó escapar un lindo gemido y abrió los ojos aturdida. Entonces, vio la escena de una desvergonzada bruja canosa que levantaba su ropa contra su novio. Mamá, no, señorita Victoria, su voz cayó. ¿Qué pasa? Victoria giró la cabeza hacia un lado. ¿No es inapropiado seducir al novio de la hija temprano en la mañana? Bueno y... Respondió Victoria después de pensarlo, pensé que estabas acostumbrada. ¿Cómo puedes acostumbrarte a este tipo de cosas? Irina pensó en 390 ligeramente molesta, y estrechó entre sus manos los cuerpos de algunos adolescentes, como si quisiera jurar a la otra parte que era soberana sobre él. Punto punto punto. Al ver el comportamiento demasiado infantil de la niña, Victoria comenzó a dudar si tenía la misma edad que ella. Olvídalo, no me importan los niños en general. Victoria negó con la cabeza y pensó para sí misma, y... Sacó a la fuerza a Irina del cuerpo de Shiazi con el argumento de que los niños buenos no pueden quedarse en la cama. Claramente has calculado. Obviamente estás celoso. Razonó Irina en voz alta. Los padres deberían ser más generosos. Lo siento, no existe tal regla en las reglas familiares de la familia Shia, respondió Victoria. El solsticio de verano en el lateral. Y... Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 547 Autor. Bounzeigtex está un poco ansioso. Esto aún no está casado, no solo el apellido, sino que incluso se han elaborado las reglas familiares. Pero hablando de eso, teniendo en cuenta que ha estado casado con Irina antes, y todavía está en proceso de volverse a casar, como la única persona con la que se ha casado oficialmente, hasta cierto punto, parece que Irina debería ser considerada. ¿Viene el palacio principal? Es una pena que no se pueda ver la majestuosidad del palacio principal. Mirando a la bruja que estaba gritando como una niña frente a sus padres frente a Victoria, pero no se atrevió a resistirse demasiado, Shiazi suspiró en su corazón. Y... Capítulo 778 ¿Puedo quedarme a tu lado? Esta es una temporada de calidez mezclada con un toque de frescura. La brisa era un poco tardía de verano, pero ya había comenzado a tomar la temperatura de principios de otoño, aunque la niña que volaba en la escoba sobre las nupes llevaba un abrigo extra, todavía sentía un poco de frío. No, tal vez no solo por las estaciones. Con una túnica negra y un sombrero de tres picos, la niña con un broche que simboliza las estrellas en el pecho bajó la cabeza, dejando que su cabello gris ondeara en el viento frío, y sus ojos vidriosos miraron el mundo de abajo, que estaba oculto por las nupes blancas. Debajo de ella, la escena familiar se volvió extraordinariamente pequeña en este momento. Punto en la unión del cielo azul y la llanura, la tierra originalmente plana también reveló su curvatura original. Era una altura que Victoria nunca había alcanzado, y tenía la sensación de que podía seguir adelante si quería. Solamente allí es un poco incómodo. Sintiendo el aire enrarecido alrededor y el viento frío, pensó Victoria para sí misma. Por supuesto, eso no es lo más importante, los viajeros suelen ser muy curiosos, y Victoria no es una excepción. Si es normal, definitivamente seguirá pensando en ello y verá cómo es el cielo. Pero en este momento, en comparación con la curiosidad en su corazón, lo que es más importante para la chica es, hay gente esperándola abajo. Victoria pensó en silencio en su corazón. Respirando, soltó la mano que sostenía la escoba y dejó que su cuerpo cayera lentamente hacia atrás, la sensación de ingravidez llegó rápidamente, y el flujo de aire pasó silbando por mis oídos, haciendo que la ropa volara y emitiera un sonido chirriante, y el viento frío rápidamente eliminó la temperatura corporal. La niña cerró los ojos suavemente, sintiendo en silencio el viento silbando en sus oídos y la sensación de ingravidez que seguía cayendo. Después de estimar que el tiempo casi había terminado, Victoria lentamente dejó escapar un suspiro de alivio, dejó escapar el aliento en su pecho y abrió los ojos nuevamente. Luego, mueve suavemente la varita en tu mano hacia abajo. ¡Bum! En un instante, la gran pieza de aire debajo de la chica se distorsionó. El aire altamente comprimido y condensado enfrió y condensó rápidamente el vapor de agua en el interior, convirtiéndolo en una densa niebla blanca. El flujo de aire condensado y creciente pareció transformarse en sustancia, haciendo que la llanura de abajo pareciera haber sido golpeada por un impacto invisible, y un enorme pozo profundo se hundió instantáneamente. Con este retroceso, el cuerpo de la niña se desaceleró rápidamente, cayó ligeramente y sus pies aterrizaron firmemente en el suelo. Luego, volvió a estirar la mano, solo para atrapar la escoba que cayó del cielo. Aterrizaje seguro tilde se giró para mirar al chico y dijo con orgullo. Punto punto punto. Shea Z miró el enorme pozo detrás de ella y no pudo ver dónde estaba a salvo. Suspiró levemente y presionó suavemente el sombrero en su mano sobre la cabeza de la niña. ¿Y qué? Solo entonces Victoria se dio cuenta de que su sombrero se había perdido en algún momento, y ahora no lo notó en absoluto. Gracias, querido tilde. Ella le dio al chico una dulce sonrisa. Punto punto punto. Punto. Mirando la escena de los dos mostrando su afecto, el rostro de Irena se oscureció. ¿Crees que no existo? ¿Cómo te sientes? Interrumpió la conversación entre los dos enojada, mirando a la chica y preguntó. Totalmente inesperado. Victoria dijo emocionada. Aunque había oído hablar de la magia de esta magia de Irena, fue solo después de que la experimenté yo mismo que descubrí que el efecto de los cuasi-espaciadores superó con creces mis expectativas. Si nada más, fue solo la magia casi infinita que trajo cambios trascendentales a su poder. Al igual que antes, no importa cuán simple sea la magia, se volverá increíblemente poderosa bajo la salida descontrolada del poder mágico. Esto es lo que dijo Shiazi, el llamado milagro del gran poder, ¿verdad? Victoria finalmente entendió cuán grande era la brecha entre ella e Irena, no se refería a la brecha en el conocimiento y las habilidades mágicas, sino a la diferencia real en el tamaño del poder mágico. Un abismo insuperable. Si no hay accidente, mientras Irena lo piense, incluso si hay docenas o cientos de sus yo anteriores combinados, no serán sus oponentes, ¿verdad? Aún así, suelo sentirme culpable cuando me enfrento a mí mismo. Victoria pensó. Y además de estos, lo más importante es, ella frunció los labios y se miró las manos. Con la finalización de la magia, la multidimensionalidad del tiempo y el espacio de uno mismo se restringe, y el ahora de uno mismo se ha fijado y ya no puede ser cambiado por nadie ni por nada. El presente en el que se encuentra en este momento es la única posibilidad para ella, y el único lugar donde existe, es el karma y el destino que trasciende todo, y el hecho de que no se puede cambiar. Victoria cerró los ojos suavemente, respiró hondo, levantó la cabeza para mirar a Shiazi y dijo suavemente. Punto de ahora en adelante, seré tu única victoria. Este yo que conoce a Shiazi y le gusta a Shiazi se ha convertido en el único hecho cierto, y nadie puede cambiarlo, la niña está sinceramente feliz por esto. Es solo que a Shiazi realmente no le importaba este tipo de cosas. Después de todo y tú siempre has sido mi única victoria. Estiró su mano, tomó su manita suavemente en su mano, la atrajo hacia sus brazos y respondió tocándole la cabeza. Victoria frunció los labios, apoyó la cabeza contra su pecho y emitió un suave hum. Punto punto punto. Irena, por un lado, curvó los labios, pero como una niña sensata y buena al menos ahora, no los molestó a los dos en este momento. Es solo que Victoria en el otro lado parecía haber notado algo, y cuando la alegría en su corazón pasó, la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente. La chica se mordió el labio inferior ligeramente, pareciendo vacilar. ¿Tú, vas a volver? Finalmente, levantó la cabeza y reunió el coraje para mirar al chico y preguntó. Sí, sí, así se frotó el cabello y dio una respuesta positiva. El corazón de Victoria se apretó, y lo que emergió en su corazón fue el mismo sentimiento que tuvo cuando supo que el chico estaba a punto de irse esa noche. Pero a diferencia de la última vez, yo puedo, Victoria hizo una pausa por un momento, lo miró a los ojos y le hizo la pregunta que no pudo hacer la noche anterior. Esta vez, ¿puedes dejar que me quede a tu lado? Mirando a la chica que rara vez estaba nerviosa y cobarde frente a ella, Shiazi la abrazó con más fuerza. Puedes quedarte a mi lado para siempre si quieres, mi Victoria. Él dio esta respuesta. Espalda. Capítulo 779. También puedes llamarme hermana. En el mediodía perezoso y placentero, la brisa que soplaba desde la ventana abierta rozó suavemente el rostro del joven en la cama, y... Los rayos de sol se filtraron a través de los espacios entre las hojas, mostrando un parche moteado en el suelo. Hermano hermano. Aturdido, Shiazi sintió una voz familiar proveniente de su oído y, al mismo tiempo, alguien pareció empujar su cuerpo. Hermano mayor. Al ver que no podía despertar al chico por mucho tiempo, la voz no pudo evitar aumentar su volumen. Shiazi, que se despertó, no quería levantarse, así que se dio la vuelta, abrazó a la chica que lo empujaba y lo sostuvo en sus brazos. Sí. La chica lanzó una breve exclamación, como asustada por su repentina acción, tartamudeó y preguntó con un dejo de timidez. ¿Qué, qué estás haciendo? No me llames hermano, dijo Shiazi vagamente. Shiazi mostró una expresión de perplejidad. No llames a tu hermano, entonces, ¿cómo quieres que te llame? Llama a papá, Shiazi. Te trato como a mi hermano, ¿pero quieres ser mi papá? Estiró la mano con enojo y apretó la mejilla del niño. Levántate, levántate. Hermano. Shiazi finalmente recuperó el sentido, abrió los ojos y vio un rostro delicado al alcance de la mano, la chica de cabello negro y ojos negros se miraba a sí misma con enojo. No es de extrañar. El solsticio de verano de repente reaccionó manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 548 o un catex. Dijo, no es de extrañar que la mano en este momento no se sintiera tan regordeta como la de Victoria, ni tan estéril como la de Irena, sino en algún lugar entre ambos, como los comienzos de una adolescente con un desarrollo normal. Escala, con un toque de inmadurez y verdor. ¿Es Shiazi? Dijo Shiazi. De lo contrario, ¿quién crees que es? Shiazi resopló levemente y sus ojos se volvieron sospechosos. ¿Pareces estar decepcionado? ¿Cómo es eso posible? Mi hermana es la mejor. Negó Shiazi en el acto y dijo que le gustaba más su hermana. Sin sinceridad en absoluto. Shiazi se sonrojó y pensó para sí misma. Sin embargo, ¿cómo es mi hermano? Lo perdono. Sacudió la cabeza, miró al niño y siguió preguntando con curiosidad. Por cierto, hermano, ¿por qué duermes en la habitación de la hermana Irena? Me tomó mucho tiempo encontrarlo, y finalmente lo encontré aquí, si no fuera por la ayuda del gatito, creo que habría pensado que mi hermano salió temprano en la mañana y no vino. ¿Trasera derecha? Pero hablando de eso, ¿a dónde fue Irena-san? ¿Tú también sales? Shiazi pensó con duda en su corazón. Solo quiero dormir en el ático a veces. Shiazi respondió vagamente. Aunque me quedé en ese mundo durante varios meses, porque deliberadamente controlé la diferencia en el flujo del tiempo, en realidad fue poco más de una hora después de que Irena y los demás regresaran aquí. Es solo que porque ayer y las dos chicas se tiraron muy tarde, estaba un poco somnoliento. Después de resolver, Vic, algunos de los problemas de Victoria, volvió y dueñó en la cama aquí. En cuanto a por qué no es tu propia habitación, no hace ninguna diferencia, ¿verdad? De todos modos, Irena no tendrá ninguna opinión. Pero esta es la habitación de la hermana Irena, ¿verdad? Preguntó Natsumi. ¿Hay algún problema? Preguntó Shiazi con indiferencia. Punto punto punto. Si naturalmente podía preguntar cuál era el problema de dormir en la habitación de una chica, Natsuki no sabía cuándo su hermano se convirtió en un cabrón. Está bien si es tu propia habitación, pero en las habitaciones de otras chicas, tienes que tener cuidado, ¿verdad? O la relación entre el hermano mayor y la chica ya es tan buena. Un rastro de preocupación se elevó en el corazón de Shiazi. Hermano mayor y parecía haber pensado en algo, dudó durante mucho tiempo y finalmente dijo vacilante. Creo que, en comparación con la hermana Irena, la hermana Ui es más adecuada para ti, no es que no me guste Irena, es mejor decir que la relación entre ellos suele ser muy buena, pero si ella está casada con su hermano, todavía necesita cuidarse en tiempos de paz, entonces ¿para qué? ¿Cuida bien de su hermano? Ser novia puede estar bien, pero ser esposa es un poco inapropiado. Sí, sí, sé que te gusta más tu hermana Ui. Shiazi se frotó la cabeza y dijo. ¿Qué? Es como si lo estuviera sugiriendo debido a mis propias preferencias. Shiazi pensó para sí misma, arrogó su pequeña nariz y dijo insatisfecha. Estoy pensando en ti. En este mundo, hay una hermana menor que haga lo mejor que pueda por el futuro de su hermano como ella. Pocos, ¿verdad? Entonces no lo aprecias. La niña se quejó en su corazón. Pero, ¿no sigues siendo tú? Preguntó Shiazi. ¿Eh? Shiazi se quedó atónito por un momento y lo pensó, parece que también lo está. De todos modos, ya he decidido no casarme y me quedaré con mi hermano por el resto de mi vida. Por lo tanto, incluso si el hermano mayor se casa algún día, siempre cuidará de él. De esta manera, si la esposa que se casó con él cuidará de los demás, no parece ser tan importante. Shiazi no pudo evitar caer en la contemplación. Entonces, ¿tienes algo que ver conmigo? Continuó Shiazi. Ya es mediodía, ¿no puedo ir y llamarte para cenar? Dijo Shiazi insatisfecho. ¿Ya es mediodía? Shiazi pensó para sí mismo, se levantó de la cama, bostezó y se preparó para bajar a cenar. Por cierto, Irene y los demás probablemente aún no hayan almorzado, ¿verdad? ¿Quieres llamarlos juntos? Simplemente no sé si la cocina de Shiazi es suficiente. Hablando de eso, hermano, esta mañana, un nuevo vecino parece haberse mudado al otro lado de la calle. Shiazi pareció recordar algo y preguntó con curiosidad. MMMM, Shiazi asintió distraídamente, abrió la puerta del ático y vio un gatito blanco y negro en cuclillas en la puerta. Miau tilde. Al verlo salir por detrás de la puerta, el gatito ladró cariñosamente y parecía muy feliz. Es una coincidencia, el apellido escrito en la placa de su casa es Shia. Que es lo mismo que tu hermano, es realmente raro, este apellido, suspiró Shiazi. Uy, Shiazi se agachó, recogió al gatito del suelo y lo puso en sus brazos. Siento que, hermano, no pareces sorprendido en absoluto. Shiazi mostró una expresión de perplejidad. Lo que es tan sorprendente, sorprendente, todos ayudan con la casa y los procedimientos, le pediré a mi esposo que lo haga, por supuesto que sabes todas estas cosas. Shiazi pensó para sí mismo y bajó las escaleras con el gatito en sus brazos. ¿Dónde están Konyu y Ailuke? Le preguntó a la chica a su lado. Konyu ya está ayudando a cocinar en la cocina. Shiazi pensó por un momento y respondió. Las palabras de Ailuke, todavía no la he llamado para que se levante. ¿No debería estar todavía duemiendo? Realmente no tenía nada que ver con la pequeña princesa Dios de la Estrella a la que le gustaba quedarse en la cama como su hermano. No es que Ailuke sea desobediente, es sólo que después de quedarse dormida, parece dormir muy profundamente cada vez, pero no es tan fácil despertarse, la niña se despertó aturdida. Tal vez sólo el hermano mayor de esta familia pueda despertar fácilmente a la niña de su sueño, no sé cómo lo hizo. ¿O hay realmente algún tipo de mecanismo especial aquí? ¿Cómo el diablo y la bella duemiente? Shiazi pensó eso. Entonces, esa es una de las razones por las que vino a buscar a su hermano en primer lugar. Justo cuando la niña estaba a punto de tomar al gatito de los brazos de su hermano y dejar que llamara a Ailuke para que se levantara primero, escuchó un repentino golpe en la puerta. En ese momento, ¿tocarán la puerta? ¿Quién será? Shiazi tenía algunas dudas en su corazón, y después de pensar por un momento, rápidamente se dio cuenta. Por cierto, debería ser el vecino que acaba de mudarse al otro lado de la calle para saludarlo, ¿verdad? Shiazi pensó eso en su corazón, caminó hacia la puerta y abrió la puerta cerrada. Luego, mirando a la familiar chica canosa afuera de la puerta, se congeló en su lugar. ¿Helena hermana? No. La chica que estaba afuera de la puerta sacudió la cabeza, con una hermosa sonrisa en su rostro, miró a Shiazi con una sonrisa y dijo. Sin embargo, está bien llamarme hermana. ¿Y? Capítulo 780 La familia, ¿no debería ser necesario preparar dos regalos? Irena sanó. Al escuchar la respuesta de la niña, una pizca de duda apareció en los ojos de Shiazi. Pero esta cara es claramente, estaba pensando en ello, pero sus ojos de repente notaron la mayor diferencia entre la chica frente a ella y la Irena en su memoria, mostrando una expresión atónita. Oh, no realmente. Irena siguiendo a la chica por detrás. Y, no sé si era una ilusión, pero parecía haber sentido maldad contra ella en este momento. Entonces, ¿eres, la hermana de la hermana Irena? Preguntó Shiazi con sospecha. Esto es, Victoria pensó por un momento, luego se giró para mirar a Irena y preguntó. ¿En qué meses tu cumpleaños? Irena es un poco confusa. Este, ¿Octubre? Entonces soy mi hermana. Natil te dijo Victoria alegremente. Irene, ¿por qué eres mi hermana? ¿Alguien aquí finge ser tierno y nadie está a cargo? Oh, ella parece ser muy tierna. Irena estaba perdida en sus pensamientos. Tu madre es más joven que tú, incluso si explicas este tipo de cosas, nadie lo creerá, ¿verdad? Olvídalo, hagámoslo primero. Incluso la chica que se ha convertido en rival en el amor ha aceptado a Irena, y no hay carga psicológica para aceptar este tipo de cosas. Si suena bien, está resuelto, pero si suena mal, simplemente está podrido. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 549 Autor. Bounze Eirtex, ella puede hacer lo que quiera, no me importa. Irena pensó para sí misma. Por otro lado, Natsuori no se dio cuenta de que Irena estaba parada detrás de la chica a ese momento, y finalmente se convenció de que eran ellos dos. Hermana Irena, ¿quién eres? Shiazi estaba aún más desconcertada, excepto cuando se mudó aquí la última vez, esta fue la primera vez que vio a la hermana Irena caminando hacia su casa por la entrada principal. ¿Hay algo particularmente formal? Estamos aquí para visitar, como nuevos vecinos que acaban de mudarse aquí. Victoria miró más allá de Shiazi, miró al joven que caminaba hacia ella detrás de ella, giró ligeramente la cabeza y preguntó con una sonrisa, ¿No eres bienvenido? ¿Eh? ¿Conoce a su hermano? Shiazi se dio la vuelta y también miró a su hermano detrás de él. Frente a las miradas de varias chicas jóvenes, Shiazi pensó por un momento y dijo, Entra primero. Después de todo, no es bueno tener gente parada en la puerta todo el tiempo. Después de que Irena entró por la puerta, hábilmente se puso las pantuflas, mientras que Victoria dudó por un momento y luego miró al niño en busca de ayuda. Hablando de eso, parece que no hay suficientes pantuflas de invitados en casa. Originalmente, tenía un par, pero ahora ese par casi se ha convertido en exclusivo de Megumikato. Después de que Shiazi lo pensó, se quitó temporalmente las pantuflas y se las dio a la niña. Victoria sonrió dulcemente sin eludir nada y después de decir gracias, siguió a Irena al interior de la casa. Hermano Mayor y mirando a la niña de cabello gris que miraba con curiosidad las decoraciones en la habitación después de entrar a la sala de estar, Shiazi tiró en silencio del dobladillo de la ropa del niño. ¿Ella es y? El pariente lejano de Irena, respondió Shiazi. Acabo de llegar aquí hoy, porque no podía vivir en la casa, así que Irena y yo encontramos una casa frente a nosotros y nos quedamos temporalmente. ¿Sí? Shiazi mostró una mirada sospechosa y continuó preguntando. ¿Cuándo se inventó esto? Justo ahora respondió el chico. De verdad Shiazi resopló insatisfecha y supo que su hermano debía estar ocultándole algo y que el origen de la niña no debía ser tan simple. Sin embargo, aunque el origen de la niña está inventado, una cosa se puede confirmar. Hermano Mayor y ¿qué pasa? Respondió Shiazi. Mira a mi hermana Irena, vino aquí por unos días y ganó dinero para comprar su propia casa, dijo Shiazi en un tono de decepción. ¿Dónde está el dinero que ganó ella sola? Claramente es una gran suma de dinero. Shiazi se quejó en su corazón y luego dudó. Uh, oh, se puede decir que es anticuado, ¿verdad? Por otro lado, Shiazi quería decir algo más, pero de repente se dio cuenta de algo. Espera, si son los vecinos que acaban de mudarse, ¿qué pasa con el apellido Shia en la placa de la casa? Eres la hermana Shiazi, ¿verdad? Después de leer brevemente el diseño de la casa de Shiazi, Victoria se dio la vuelta y miró a la chica de cabello negro que seguía a Shiazi. Después de mirarla por un momento, asintió y dijo con una sonrisa, bueno, es muy lindo. Eso, gracias, Shiazi inconscientemente dijo gracias, y luego apareció un rastro de duda en su corazón. ¿Nos conocemos? ¿Dónde escuchó su nombre? Vamos, aquí hay un regalo para ti. Mientras Victoria hablaba, tomó suavemente la mano de la niña. Shiazi solo sintió una sensación de frío en la palma de su mano, bajó la cabeza y miró, y descubrió que un pequeño objeto de metal yacía en su palma. ¿Esto es, una moneda de cobre? Es una moneda mágica que puede traerte felicidad, explicó Victoria con una sonrisa. Irena, que estaba a un lado, rápidamente reconoció que era la moneda de cobre que finalmente le dio cuando estaba engañando, Er, cuando ayudó a la niña a ocupar los sirvientes. En otras palabras, era solo una moneda de cobre ordinaria que valía una moneda de oro, ¿verdad? Cero. ¿Pero me trajo felicidad? Dijo Victoria, dándose la vuelta y guiñándole un ojo. Bueno, si lo lees desde este ángulo, parece que no hay nada malo. Irene pensó. Por otro lado, Shiazi, que había vuelto en sí, gradualmente escuchó algo. Esta moneda de cobre puede no ser de gran valor en sí misma, pero debería ser algo muy memorable para la chica que tiene delante. Esto, realmente está bien dármelo, preguntó vacilante. ¿No es un poco más caro como regalo para conocer a un vecino? Está bien, respondió Victoria, después de todo, me ha traído la felicidad que quiero. En otras palabras, ya no necesita esta moneda. Entonces, espero que te traiga a la misma felicidad. La felicidad que quieres. Cuando Shiazi escuchó las palabras, levantó la cabeza inconscientemente y miró al joven a su lado. Solsticio de verano. Y, no me mires, solo acéptalo si quieres, de todos modos, es un regalo de tu cuñada, así que no necesitas ser tan educado. Shiazi no sabía lo que estaba pensando el joven, después de dudar un momento, agradeció suavemente, tomó el regalo y luego miró a la otra chica canosa detrás de Victoria. Irena. Esto, estamos tan familiarizados el uno con el otro, ¿no deberíamos necesitar preparar regalos? ¿No estaría bien que los padres pagaran por ello? Y abajo. Capítulo 781 Ailu que tiene un mecanismo especial de despertador. ¿Es este tu mundo en el solsticio de verano? Siguiendo a Shia solstice a su habitación, y después de que finalmente no había nadie más alrededor, Victoria soltó sus atarduras y suspiró con novedad mientras miraba el arreglo en la habitación del niño. Al mirar a una chica así, Irena pareció ver cómo estaba llena de frescura y curiosidad por todo cuando llegó por primera vez a este mundo. Después de todo, el mundo es muy diferente al de ellos. Sin embargo, hablando de, Irena miró a su alrededor y sintió que la habitación del niño parecía haber cambiado un poco en comparación con la última vez que se mudó. Por ejemplo, sus ojos se posaron en el conjunto de arcos y flechas que colgaban de la pared, mostrando una mirada desconcertada. Recuerda cuando vino la última vez, no había tal cosa en su habitación, ¿verdad? Ustedes pueden esperar aquí por un tiempo, les dijo Shia-Z, regresaré pronto. ¿A dónde vas? Preguntó Victoria con curiosidad. Ve y llama a una princesita a la que le encanta dormir. Tres nueve ceros para levantarse, respondió Shia-Z. Pequeña princesa. Un rastro de duda apareció en los ojos de Victoria. Sin embargo, Irena reaccionó rápidamente, Shia-Z debería estar hablando de Ailuke. Después de todo, solo existe esa princesita en la familia Shia-Z. Entonces no deberías volver tan pronto, ¿verdad? Irena, que sabía cómo Ailuke se aferraba al niño, dijo esto. Mientras tanto, ¿podemos echar un vistazo a las otras cosas en tu habitación? Aunque ella dueñó aquí la última vez, debido a la relación entre los dos en ese momento, solo podría considerarse como nominal como máximo, por lo que solo dueñó un rato, y básicamente no había nada más que la cama para tocar. Hay algún dicho que no lo diga. Cuando te gusta alguien, quieres saber todo sobre él. Su curiosidad sobre la sala del solsticio de verano en realidad no era menor que la de la actual Victoria. Lo que sea, no importa, respondió Shia-Z con indiferencia. De todos modos, las cosas que no se pueden tocar las ha guardado antes. ¿Eh, debería? Después de recordarlo en mi corazón y confirmar que esas cosas particularmente peligrosas habían sido contenidas y preservadas en mi universo personal, Shia-Z salió de la habitación con confianza. Mientras la puerta se cerraba lentamente, Irena respiró aliviada, justo cuando estaba a punto de girar la cabeza y decir algo, se encontró con que la chica canosa ya estaba acostada en la cama del chico, sosteniendo la almohada y frotándose la mejilla. Dos veces, su rostro mostrando una sonrisa feliz. Punto punto punto. ¿No puedes estar tan ansioso? Es vergonzoso. Irena se quejó en su corazón, un poco sospechosa, este tipo que muestra signos de control del solsticio Shia tardío es realmente su madre? Manga integral. Cargué el juego de los sueños Capítulo 550 Autor Bounze Eirtex Después de salir de la habitación, Shia-Z fue directamente a la puerta de la habitación de Ubiya y Luque. Teniendo en cuenta que no había necesidad de llamar a la puerta, abrió la puerta y entró. Como era de esperar, las cortinas de la habitación no estaban corridas y se veía un poco oscura. La pequeña niña dios de la estrella se acurrucó en la cama, se quedó dormida en silencio, su cuerpo ondulaba ligeramente con su respiración y no parecía darse cuenta. La llegada de alguien fuera. Shia-Z pensó por un momento, pero no encendió la luz, así que caminó hacia la cama de la niña. ¿Eh? Sin embargo, justo cuando se agachó y estaba a punto de despertar a la niña dios de la estrella duemiente, ahí Luque pareció sentir algo, después de mover ligeramente la nariz, abrió lentamente sus ojos carmesí. Solsticio de verano, buenos días. Después de ver al niño al lado de la cama, una dulce sonrisa apareció en su rostro y felizmente extendió sus manos hacia él. Al ver a la niña despertarse, Shia-Z abandonó temporalmente el plan de atarlo en una cola de caballo doble mientras dormía y extendió la mano para recoger a la niña que le pidió un abrazo desde la cama. Ahí Luque sonrió Ji, Ji apoyó obedientemente la cabeza en su pecho. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Shia-Z preguntó con curiosidad. ¿Realmente tienes algún radar de solsticio de verano que no se pueda hacer? ¿Por qué te huelo? Respondió a Iluque. ¿Qué clase de respuesta rara es esta? Shia-Z no pudo evitar recordar que Shia-Z usó el olor del gatito para encontrarse a sí misma antes. ¿Eres un gato también? Frotó la cabeza de la niña y estuvo a punto de ponerla en el suelo, pero Iluque la abrazó con fuerza y... No quería bajar. Bueno, Irena lo adivinó bien, Iluque estaba muy pegajoso cuando acababa de despertarse. De todos modos, ya estaban acostumbrados, por lo que Shia-Z no dijo mucho. Llegó a la niña a escaleras abajo y la llevó al baño para lavarse. Solsticio de verano. Mirando su propia taza de dientes rosa, Iluque dudó por un momento, luego levantó la cabeza para mirar al niño. ¿Qué ocurre? Mi cepillo de dientes cayó accidentalmente en él cuando me estaba cepillando los dientes anoche, señaló la ubicación del desagüe del fregadero y dijo preocupada. Punto punto punto. Shia-Z miró la ubicación que estaba señalando, se quedó en silencio por un momento, luego se volvió para mirarla y preguntó. ¿Por qué lo acabaste de decir ahora? Porque mi esposo dijo que estabas ocupado anoche y que no podías molestarte, respondió Iluque. Shia-Z recordó que la noche antes de dejar este mundo, bueno, anoche estuvo bastante ocupado. No culpó a la niña por nada, se inclinó para quitar la tubería de alcantarillado y derramó el cepillo de dientes rosa para niños de la niña. Afortunadamente, no se deslizó por la tubería de abajo, pero, no debe usarse más, ¿verdad? Shia-Z suspiró levemente y arrojó el cepillo de dientes de la niña al bote de basura a su lado. Ah, lo perdí, Iluque mostró una expresión de pesar, ese cepillo de dientes fue elegido para ella por el mismo Shia-Z. Ya no se puede usar, te compraré uno nuevo más tarde. Shia-Z le tocó la cabeza y la consoló. Después de pensarlo, sacó su cepillo de dientes y se lo metió en la mano. Si no te importa, lo reemplazaré con el mío hoy. Es solo que su cepillo de dientes es un poco más duro que el modelo infantil de la niña. No sé si Ilu no podrá acostumbrarse. Shia-Z pensó para sí mismo, y miró a Iluque a su lado, solo para descubrir que estaba mirando fijamente el cepillo de dientes en su mano, sus mejillas delicadas y claras teñidas con un leve carmesí por alguna razón. ¿Iiluque? Shia-Z la llamó extrañamente. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué, qué pasa? Iluque volvió en sí y rápidamente escondió el cepillo de dientes detrás de él, lo miró con pánico y preguntó. Punto punto punto. ¿Qué haces escondiéndome cepillo de dientes? Shia-Z se quejó en su corazón. Si no te gusta, iré a preguntarle a Shia-Z y veré si puedo prestarte el suyo, dijo después de pensarlo. No no. Iluque sacudió la cabeza apresuradamente y lo negó. Aparentemente preocupada de que la adolescente estuviera triste, rápidamente dijo. Me gusta más el solsticio de verano. Bueno, entonces muchas gracias, Shia-Z se frotó la cabeza y dijo. Si después, estás dispuesto a no molestarme tanto y cepillarte los dientes y lavarte la cara, eso es aún mejor. Tres, dos, en la sala de estar, viendo la escena de Shia-Z y la niña entrando juntas al baño, Shia-Z y Konyu, que estaban ocupados en la cocina, no parecieron escucharlo. Shia-Z y Iluque todavía estaban en el baño, por lo que no deberían poder salir por un tiempo. Después de pensarlo, mi esposo saltó del sofá, llegó a la puerta y la abrió. Apareciendo fuera de la puerta estaba la figura de una chica con el pelo corto de color azul claro. Buen mediodía, Silver. Mi esposo saludó a la chica que estaba afuera de la puerta. Shia-Z y Iluque la están ayudando a limpiarse en el baño. No podemos salir a verte por el momento. Sorako. ¿Qué voy a hacer con él? Pensó para sí misma, luego se congeló por un momento. Espera, ¿qué dijiste que estaba haciendo? Y... Capítulo 782. Irena. ¿Cuántos años es la sentencia por disparar accidentalmente a alguien hasta matarlo? Esperando en línea, muy urgente. Los dedos de Kong Jinsi ya estaban en el botón de alarma del teléfono móvil, pero afortunadamente, Bobby lo explicó brevemente, lo que la alivió un poco. ¿Qué? Solo cepídate los dientes y lávate la cara. Mi esposo también es cierto, es solo una cosa trivial normal que debe decirse para asustar a la gente. Aunque parece que no hay nada de malo en esa afirmación. Afortunadamente, después de algunos contactos, Sora Jinsi estaba algo familiarizada con el carácter ocasionalmente natural de la niña y no se lo tomó demasiado en serio. Después de colgar el teléfono, miró a la pequeña niña frente a ella y preguntó. ¿Está Shiazi en casa? ¡Hum! Mi esposo asintió, dio dos pasos hacia atrás y se alejó, como para invitarla a entrar. Después de que Sora Jinko dijera disculpe, lo siguió dentro de la casa. Luego, mirando las zapatillas colocadas en la entrada, vaciló. El par de pantuflas que usaba cuando vino aquí un par de veces parece haberse ido. Entonces, ¿los pares restantes son para invitados? Sus ojos se posaron en el par de pantuflas de color rosa pálido en el armario de zapatos, que obviamente eran para niñas, y pensó vacilante. Al ver esto, Wobby le dio sus pantuflas después de pensarlo. No importa al ver que la otra parte parecía querer negarse, Wobby la consoló. Wobby tiene un dispositivo de autolimpieza, no se ensuciará, así que nada de pantuflas. ¿Qué tipo de ambiente extraño es ese? Sorato pensó con suspicacia. Pero como la presentadora 18 lo dijo, no se negó más. De todos modos, ella solo vino aquí para dar algo, y todavía hay cosas que hacer más tarde, y regresará pronto. Al entrar en la sala de estar detrás de Wobby, Natsuori, que acababa de salir de la cocina con un plato de platos, los notó rápidamente. ¿Sí? ¿Es plateado? Con una expresión de sorpresa en el rostro de Shiazi, felizmente la saludó. ¿Cuánto tiempo sin verte, has venido a jugar conmigo, o has venido a ver a mi esposo? No. Sora Hinko negó con la cabeza e hizo un gesto con ella hacia la bolsa llena de libros y notas que llevaba en la mano, y respondió. Porque Shiazi, pediste un permiso antes y no viniste a la escuela durante varios días. Estoy aquí para darte tu tarea. Shiazi. Gracias, pero no es necesario. Hablando de eso, solo se entregó el domingo, ¿no es un poco tarde? Kong Jinzi desvió la mirada con una conciencia culpable, no podía decir que tenía prisa por participar en una competencia ese día, y se olvidó de eso cuando regresó, ¿verdad? Sin embargo, la maestra también dijo que Shiazi todavía no se siente bien, no hay necesidad de apresurarse para terminarlo, agregó después de pensarlo. Cabe decir que, a los ojos de la maestra, Bei Yuan, que siempre se ha comportado bien y es una buena estudiante, no pensará que lo está haciendo a propósito, incluso si ocasionalmente no hace la tarea durante uno o dos días. Por un momento, luego no te importa. Esta es probablemente la prerrogativa de los buenos estudiantes, ¿verdad? Pensó para sí misma. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 551 autor. Bounze Eirtex. Eso realmente te está molestando, Silver, y fue enviado aquí hasta ahora. Solamente Yi, Shiazi miró en dirección a la cocina, mostrando una mirada avergonzada. Bueno, no puedo salir de aquí por el momento, ¿puedo pedirle a Jinsi que te ayude a traerlo a mi habitación? Por cierto, si puedes, ¿puedes tomar mi teléfono por mí? Solo por la cama. No hay puerta. Ciérrala, empújala y podrás entrar. No fue ningún problema, así que Sorato asintió y estuvo de acuerdo. Gracias, te invitaré a una gran comida más tarde. Shiazi agradeció. Entonces no hay necesidad, tengo algo más que hacer más tarde y regresaré pronto, se negó Sorajinsi mientras caminaba. Gracias a las escaleras. Entonces tendré la oportunidad de presentarte a tu novio en el futuro. Shiazi lo pensó y cambió su forma de agradecer. ¿Has conocido a otros chicos además de tu hermano? Mientras se quejaba en su corazón, la chica llegó al segundo piso donde se encontraba la habitación de Natsuori. Debido a que había estado aquí varias veces, estaba relativamente familiarizada con el diseño de la habitación de la casa de Shiazi y sabía que la habitación más cercana a las escaleras era la habitación de Shiazi. Y junto a ella está la habitación de esa persona, pensó para sí misma, sacudió la cabeza y estaba a punto de abrir la puerta de la habitación de Shiazi para entrar, cuando de repente una pequeña charla salió de su oído. Con Jinzi se quedó atónito por un momento, sus ojos inconscientemente se posaron en la habitación del chico a su lado, pero descubrió que la puerta de esa habitación no estaba bien cerrada, sino que estaba cerrada, como si alguien acabara de entrar y salir y se olvidó. Para cerrarlo, y el sonido era de esa habitación, frunció el ceño levemente, recordando lo que acababa de decir Wobi, Shiazi y Ayluz que todavía estaban en el baño, y Shiazi y Wobi estaban abajo ahora, entonces, ¿quién es esa persona en la habitación ahora? ¿Se podría decir, en el ladrón? El corazón de Sorato inmediatamente se puso alerta, y después de sacar el teléfono de su bolsillo y sostenerlo en su mano, ¿no, caminó con cuidado hacia la habitación? Dije, Victoria, en la habitación, Irena miró a la niña canosa acostada en la cama con los ojos cerrados, abrazando el heredón y la almohada pertenecientes al niño, como si disfrutara de la sensación de estar rodeada por el aliento del niño. Dijo en voz alta. ¿Eh? ¿No me llamas mamá? Victoria abrió los ojos y le preguntó. ¿No me dejaste llamarte así? Aunque ese es el caso, pero, ¿no siempre me llamaste así cuando estabas en la cama? Victoria inclinó levemente la cabeza y preguntó, y luego continuó. Pero no importa, porque a Irena le gusta eso, es lindo, así que le daré una licencia, solo para esos momentos especiales. Innecesario. Irena la miró molesta. No puede recordar cuando llamó a la madre de la niña en ese momento, a lo sumo, es solo una o dos veces, ¿verdad? Además, ¿estás en la cama? Eh, parece que lo es. Irena vaciló. Entonces, ¿qué pasa? Victoria se incorporó, aún sosteniendo la almohada en sus brazos, mirándola y preguntó. ¿No tienes curiosidad por la habitación de Shia Solstice? Preguntó Irena. Victoria pareció ver sus pensamientos y recordó en voz alta. No es bueno mirar la privacidad de otras personas. ¿Soy su novia? Respondió Irena con indiferencia. ¿Cómo puede considerarse un vistazo a los asuntos de la novia? Y, ¿no lo permitió tan bien? He pedido consentimiento. Al pensar en esto, Irena inmediatamente ganó confianza y sus ojos se posaron en el escritorio a su lado. Originalmente, ella estaba buscando algo como un diario, un pequeño juguete que les gusta a los niños, o algunas revistas impopulares que a los adolescentes les gusta esconder, pero desafortunadamente, simplemente buscó alrededor, a excepción de los refrigerios y debajo de la cama. La extraña lámpara sobre la mesa, y algunos objetos pequeños como llaves y calendarios, solo hay unos cuantos cuadernos con solo el comienzo, y nada más. Teniendo en cuenta que el adolescente parece tener su propio espacio, ¿no debería guardar todas esas cosas? Fue solo entonces que Irena recordó tal cosa. No es de extrañar que haya dicho que casualmente lo revisó él mismo y resultó que ya estaba preparado. Pensó para sí misma, y... Sus ojos no pudieron evitar caer de nuevo en el conjunto de arcos y flechas en la pared. Aparte de las cosas que estaba buscando, lo que vale la pena destacar en esta habitación parece ser este conjunto de arcos y flechas que no tenía la última vez que vino. Después de pensarlo, tomó con curiosidad el arco corto y las flechas de metal blanco plateado de la pared. Una breve inspección no encontró signos de magia en él. Es solo un arco y una flecha ordinarios, Irena trató de poner la flecha en el arco corto y tiró de él suavemente. Para su sorpresa, vio claramente que la cuerda del arco estaba tensa, pero la retiró fácilmente sin mucho esfuerzo. 390. ¿No parece tener mucho poder? Pensó. ¿Irena puede disparar flechas? Preguntó Victoria con curiosidad. Un poco, pero llegar al solsticio de verano no debería ser ningún problema. Mientras Irena hablaba, apuntó la flecha en dirección a la puerta de la habitación. Más bien, a una distancia tan corta, incluso si no has entrenado, deberías poder disparar fácilmente sin apuntar, ¿verdad? Incluso si está más lejos, solo agregue una magia de seguimiento. Sin embargo, con una fuerza tan ligera, no debería poder disparar muy lejos, ¿verdad? Justo cuando Irena estaba pensando en esto, vio que la puerta de la habitación se abría repentinamente con un swash, y una extraña chica con cabello corto azul claro apareció afuera de la puerta, con un dejo de duda en sus ojos azul y hielo. Ellos con cautela, tú y antes de que pudiera terminar de hablar, la mano de Irena asustada tembló y accidentalmente la soltó. ¿Quién eres tú y? Sora Jinci, que originalmente quería hacer esta pregunta, sintió un dolor repentino en el pecho antes de que pudiera terminar la oración. Interrogación de apertura... Interrogación de cierre. Bajó la cabeza, solo para ver una flecha de metal blanco plateado en su pecho. La primera mitad de la flecha no puede ver la apariencia de la flecha, parece haber desaparecido por completo en su cuerpo, dejando solo el eje y las plumas de la flecha al final de la flecha temblando ligeramente, ¿alé? Kong Jinci parpadeó sin comprender, solo para sentir que la fuerza en su cuerpo se perdía gradualmente, y pronto perdió completamente la fuerza, su conciencia se confundió gradualmente y su cuerpo cayó suavemente al suelo, punto punto punto. Irina bajó la vista hacia el arco corto en su mano, y luego se giró para mirar a la chica de cabello gris que la miraba con ojos extraños. Después de pensarlo, dijo vacilante. Eso, dije que no quise decir eso, ¿lo crees? Victoria. ¿Puedo molestarte para salvar a la gente primero? Y... Capítulo 783. ¿La plata vacía de hoy parece un poco extraña? No eres muy bueno salvando gente, ¿verdad? Irina se quedó donde estaba, pensando con pánico. ¿Por qué no intenta llamar a una ambulancia primero? Por cierto, ¿cuál fue el número de teléfono del hospital que me dije antes del solsticio de verano? Olvídalo, ¿vamos directamente a Shiazi? Sacudió la cabeza, pensando eso, cuando estaba a punto de buscar ayuda del joven, de repente vio a la niña en el suelo en el cofre. El pecho de la chica, que ella misma se lesionó accidentalmente, estaba plano en ese momento, er, plano, y no había rastro de sangre. ¿Incluso la flecha de metal que acababa de insertar desapareció? Irina se quedó atónita por un momento, luego volvió a mirar a Victoria y preguntó con desconfianza. ¿Lo sacaste? No. Victoria negó con la cabeza. ¿Cómo podría hacer tal cosa sin sentido común? Irina estaba aún más perpleja. ¿Cómo desapareció la flecha de la nada? Además, incluso si la flecha es fácilmente soluble en las niñas, ¿por qué no hay sangre después de dispararla? ¿De verdad quieres que sangre? Preguntó Victoria. Simplemente no creo que sea normal. Mientras Irina hablaba, se agachó y revisó el cuerpo de la niña. No había heridas, y la ropa estaba intacta, y no había rastro de sangre en ella, como si ser golpeado por una flecha en este momento fuera solo una ilusión. Pero Irina pudo estar segura de que sus habilidades de tiro con arco eran bastante precisas, al menos acababa de acertar el tiro, de lo contrario no estaría tan asustada en este momento. Entonces, ¿por qué es esto? Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 552 autor. Bounze Eirtex. ¿Podría ser el efecto especial de esa flecha? ¿O hay algo especial en esta persona? Irina estaba perdida en sus pensamientos. Hablando de eso, ya que no resultó herida, ¿por qué no se ha despertado todavía? ¿Quieres respiración artificial? Sugirió Victoria, inclinando la cabeza. ¿Quién viene, eres tú? Preguntó Irina retóricamente, volviendo a sus sentidos. Victoria volvió a mirar cómo es posible, es una mujer casada. Por supuesto, ¿quién es el responsable, quién lo hará? Irina. ¿No lo soy? Tanto como Igi. No me detuviste a tiempo, así que también eres responsable, ¿verdad? Replicó ella. Victoria mostró una expresión decepcionada. No recuerdo haberte enseñado a ser una niña tan sofisticada y cobarde. No me educaste en absoluto. Replicó Irina. Sin embargo, el argumento aquí es sólo un argumento. Aunque yo lo diga, realmente no puedo dejar a esta chica aquí. Irina giró la cabeza y miró a la chica que aún no se había despertado, parecía de la misma edad que Natsuori, con un rostro hermoso y delicado pero un poco inmaduro, y pensó vacilante en su corazón. De todos modos, hagamos RCP primero. En la tenue conciencia, Sorayín se escuchó lo que parecían ser dos personas rodeándola, lo que la hizo fruncir el ceño con insatisfacción. Y muy ruidoso. Pensó para sí misma, cuando finalmente recuperó la conciencia, apenas abrió los ojos, sólo para ver a una extraña chica de cabello gris en cuclillas a su lado, discutiendo con quién, lo que parecía ser la voz que ahora mismo debería haber enviado. Después de un rato, la chica de cabello gris mostró una expresión vacilante, bajó la vista hacia su cuerpo, como si hubiera tomado una decisión, respiró hondo y estiró la mano hacia su pecho. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Kong Jinsi se sorprendió e inmediatamente recuperó la conciencia, se encogió inconscientemente y se llevó las manos al pecho. ¿Qué, qué vas a hacer? Preguntó nerviosa. ¿Eh? ¿Por qué de repente eres tímido? Irena inclinó la cabeza y pensó con duda. Pero olvídalo, despertarse siempre es algo bueno. Justo cuando estaba a punto de decir algo y justificarse, escuchó una voz joven familiar desde el final del pasillo fuera de la puerta. ¿Qué estás haciendo? Exclamación de apertura. Punto punto punto. Exclamación de cierre. Al escuchar esta voz, el corazón de Sorato latió más rápido. Por supuesto que podía escuchar quién era la persona, después de todo, no era la primera vez que ella y esa persona se encontraban. Pero la diferencia con respecto a antes es, por alguna razón, en este momento, solo sentía que su corazón latía muy rápido. Con el Van Van latiendo en el pecho izquierdo, un sentimiento inexplicable y desconocido surgió en su corazón en este momento, por otro lado, solo ayudé a Iluki a lavarse, la dejé esperar su solsticio de verano en la sala de estar y volví arriba para encontrar a sus dos novias, pero vi la escena frente a ella. Sus ojos se posaron en la chica de pelo corto de color azul claro sentada en el suelo, y estaba ligeramente atónico. ¿Plata vacía? Al escuchar su voz, el cuerpo de la chica tembló ligeramente. ¡Ah, eh! La chica se sonrojó un poco y miró hacia otro lado, y respondió suavemente. Interrogación de apertura. Punto punto punto. Interrogación de cierre. Hay un signo de interrogación en la cabeza del solsticio de verano. La con Jinsi de hoy siempre parece ser un poco más gentil. Nunca la había visto hablarme en un tono tan suave. ¿Hoy es la versión de niña suave? Shiazi pensó con duda y caminó hacia adelante. Entonces, ¿qué estás haciendo? Preguntó de nuevo. ¿Esto, un accidente? Irena desvió la mirada con algo de culpa y ocultó la pequeña reverencia detrás de ella. Ella no puede decir que casi mata a alguien con una flecha, ¿verdad? Por otro lado, mirando a las dos personas en la habitación y la plata vacía que parecía haber caído accidentalmente en la puerta, Shiazi simplemente lo compensó, sintiendo que probablemente podría adivinar lo que sucedió. De verdad, ten cuidado. Suspiró impotente, estiró la mano y levantó a la niña del suelo. ¿Cómo es? ¿Estás bien? ¿Hay alguna herida? Buena promesa, con Jinsi no respondió, solo lo miró fijamente sosteniendo su mano, sin saber lo que estaba pensando. ¿Plata vacía? Shiazi la llamó extrañamente. Este niño no se romperá el cerebro, ¿verdad? Si fuera normal, debería haber tirado la mano hace mucho tiempo. Al escuchar su voz, la niña volvió en sí y sus mejillas se sonrojaron inexplicablemente. Yo, tengo algo que hacer, así que regresaré primero. Se sonrojó y rápidamente tiró la mano del niño, se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras a toda prisa, ignorando las notas y libros esparcidos por el suelo, y rápidamente desapareció al final del pasillo. Interrogación de apertura... Interrogación de cierre. Mirando la espalda de la niña que huía apresuradamente, Shiazi sintió una pequeña duda en su corazón y bajó la cabeza para mirar su mano derecha. Tirar es tirar, pero ¿no está un poco mal esta reacción? ¿Qué le pasa a ella? Se preguntó Shiazi con suspicacia. Espalda. Capítulo 784 Solsticio de verano. ¿Es posible que te estés perdiendo una infancia completa, sí? Silver, ¿has bajado ya? Al ver a su compañera de clase corriendo escaleras abajo, Shiazi la retuvo con entusiasmo y dijo. Te gustaría quedarte y comer, antes de que pudiera terminar sus palabras, vio que la chica no parecía escuchar sus palabras, solo dejó una oración voy a volver primero, y luego desapareció rápidamente detrás de la entrada. ¿En cuanto a tanta prisa? Mirando la espalda de la niña desapareciendo de la vista y escuchando el sonido de la puerta cerrándose, Shiazi pensó con duda en su corazón. Entonces, recordó algo. Por cierto, ¿qué pasa con mi teléfono? Ajá, Shiazi salió corriendo por la puerta, apoyó su cuerpo contra la puerta y siguió respirando. El ejercicio vigoroso hizo que su cuerpo no muy bueno se quedara sin aliento. Su pecho subía y bajaba con su respiración, y las emociones inexplicables ahora permanecían en su corazón. Hizo todo lo posible para suprimir los latidos de su corazón y se miró el pecho. El lugar donde lo ves ahora es plano, no hay rastro de sangre, e incluso la ropa está intacta, y no hay señales de que haya sido golpeado por una flecha. Pero tenía una ilusión, como si la sensación de ser golpeada por una flecha en este momento permaneciera, causando que 390 entrara en pánico y latiera en su corazón. ¿Qué pasa conmigo? Miró la mano que acababa de tomar el chico y pensó confundida. Entonces, ¿tú le disparaste esa flecha? En la habitación dentro de la casa, Shiazi cruzó los brazos alrededor de su pecho, miró a la bruja canosa que estaba arrodillada en el suelo y preguntó esto. No fue mi intención, dijo Irena con remordimiento de conciencia, mirando hacia otro lado. Ella solo hizo un gesto en ese momento, ¿quién diría que alguien de repente empujaría la puerta y entraría? De hecho, Irena originalmente quería fingir que no pasó nada, y simplemente lo engañó. De todos modos, no hay nada malo con la chica llamada Sorajinko. Pero hay un lazo tan grande escondido detrás de ella, Shiazi es, por supuesto, imposible de no ver. Ante el cuestionamiento de las dudas del chico, aunque Irena dijo repetidamente no confías en mí, la otra chica bajo la traición, ella finalmente explicó todo uno por uno. Eres realmente mi madre. Miró con enojo a la chica de cabello gris junto a Shiazi que la miraba parpadeando, y pensó con enojo en su corazón. Es un poco rápido vender niños, y todavía no estoy casado. Irena no pudo evitar empezar a preocuparse por su vida futura. Entonces, ¿a quién planeabas disparar? Shiazi luego preguntó con sospecha. ¿No debería estar planeando suicidarse? No planeé dispararle a nadie, manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 553 autor. Bounze Eirtex. Después de pensarlo un rato, Irena se defendió. Cuando ves un par de arcos y flechas frente a ti, no puedes evitar querer dispararle a algo. ¿No es esto normal? Shiazi no entendió bien, ¿de dónde vino esto? Afortunadamente, el arco y la flecha, si un lanzador nuclear está frente a ti, tienes que presionar el botón. ¿Tú cao aquí? Shiazi de repente recordó algo. Algo similar parece salir realmente de su casa. No, tengo que hablar con mi esposo y decirle que se cuide de esconder el control remoto para que Irena no lo vea. Shiazi pensó para sí mismo, sacudió la cabeza y volvió a pensar en el tema actual. Independientemente de si Irena estaba mintiendo o no, a Shiazi no le importaba mucho si planeaba suicidarse o no. Sin mencionar si la chica podría querer lastimarse, la flecha en sí misma no es letal, e incluso si Irena realmente la golpea, no tendrá ninguna consecuencia. Después de todo, el efecto de la flecha plateada solo tendrá efecto en objetivos cuya favorabilidad esté por debajo de cierto umbral, y su favorabilidad hacia la chica debe estar por encima de ese umbral. Pero si Irena le dispara accidentalmente a Sora Jinko, el problema sería un poco mayor. Shiazi recordó esa flecha, y después de usarla, mejoraría enormemente el efecto del favor del objetivo, y no pudo evitar sentirse un poco preocupado. Sora Jinko, no es posible que se haya enamorado de Irena, Vic. Al recordar la escena en la que la niña se escapó a toda prisa con la cara sonrojada al final, Shiazi sintió cada vez más que era posible. Si es así, ¿qué se debe hacer? Irena misma tiene mucha experiencia, pero según lo que escuchó de Natsuori, Sora Jinko sigue siendo solo una chica inocente que nunca se ha enamorado, en caso de que alguien sea engañado y pierda tanto dinero como dinero. Hablando de eso, Irena parece estar bastante dotada cuando se trata de ser del agrado de las chicas. ¿De qué estás hablando? Irena hinchó las mejillas con insatisfacción. Lo dijo como si fuera una escoria a la que le gusta engañar a la gente. Mi experiencia de amor es solo tú. Pero la experiencia de estar enamorado sigue siendo bastante, ¿verdad? Shiazi la miró con enojo. Después de hacer tal cosa, se atrevió a refutar con tanta confianza. Mi único detector de favorabilidad ha sido usado así, y aún no he llegado a un acuerdo contigo. Aunque después de la mazmorra de Tanabata, esa cosa no le sería de ninguna utilidad, pero aún así era una anomalía, y no era una pequeña pérdida de propiedad, ¿verdad? La deuda que me debes aún no se ha saldado, dijo Shiazi. Yo, ¿no te compensé yo mismo? Replicó Irena obstinadamente. No solo ella misma, sino también su madre. Después de todo, parece que todavía perdió la cuenta. Esa es mi propia idea, ¿qué tiene que ver contigo? Victoria se agachó y dijo, tirando de la mejilla de la chica con insatisfacción. Parecía sentirse bien en la mano, y no pudo evitar pellizcarla dos veces más. Irena miró con enojo su comportamiento abusivo, estás tan acostumbrado a ese tipo que tarde o temprano lo consentirás. Victoria respondió con una mirada de estar roto, solo lo estoy cuidando. Por otro lado, a Shiazi no le importaba mucho y no prestó atención a la comunicación entre su madre e hija. Si no fuera por la falta de tiempo ahora, realmente quería castigar y enseñar a esta bruja despiadada. Y muchos más y... Mirando la foto de Victoria pellizcando la mejilla de la niña, Shiazi de repente tuvo una idea. El castigo de ser novio no tiene mucho tiempo, pero si es la educación de la paternidad, parece que no es imposible ahora. Espera. ¿Qué vas a hacer? Al llegar a la puerta de la habitación, Shiazi inclinó levemente la cabeza cuando escuchó la voz de pánico de la niña proveniente del interior de la habitación. Hermano, ¿qué haces adentro con Irena-san? ¿Tan ruidoso? Pensó con suspicacia, luego sacudió la cabeza, dio un paso adelante y abrió la puerta. Hermano, es hora de comer, antes de que pudiera terminar su oración, cuando abrió la puerta, vio que su hermano estaba agarrando a la niña canosa que luchaba, colocando la boca abajo sobre sus rodillas, presionando con fuerza su cuerpo como si estuviera a punto de hacer algo, y no podía. No puedo evitar quedar atónito. ¿Tú qué estás haciendo? Y... Capítulo 785 ¿Qué debo hacer si persuado a otra hermana para que salga? Shiazi se sintió un poco infeliz. Sentada en la mesa del comedor, bajó la cabeza y jugueteó con la comida en el tazón con los palillos, aunque no dijo nada, todos podían decir que no estaba de buen humor. Aunque dijo que no quería casarse con su hermano, e incluso lo ayudó a encontrar a la cuñada más adecuada, pero al ver que la persona que le gustaba estaba tan cerca de otras chicas, eventualmente se sentiría incómodo. La naturaleza de la niña no ha cambiado. Dado que Shiaoshi es posesiva y celosa, ¿cómo podría realmente volverse tolerante y generosa en tan solo unos años? Para decirlo sin rodeos, ella solo estaba fingiendo, para ganarse el amor de su hermano, se quitó su mal genio original e hizo todo lo posible para convertirse en la persona animada, encantadora, popular y querida que siempre piensa en su hermano. Pequeña, la hermana ideal en el corazón de Nian. Sin embargo, no importa cuán bondadosa sea una hermana menor, es inevitable que se ponga celosa cuando vea a su hermano favorito y a otras chicas besándome y besándome, más bien, debido a que es una hermana menor ideal, debería estarlo aún más celoso. Por lo tanto, Shiaoshi sintió que tenía derecho a ser incómoda. Punto punto punto. Por otro lado, mirando a la niña deprimida, Irena tuvo la inexplicable sensación de que había hecho algo mal. Obviamente fui yo quien fue golpeado, ¿verdad? Ella gimió en su corazón. Sin embargo, la otra parte es su cuñada después de todo, entonces lo que hay que hacer? ¿Cómo puedo consolarla? Volvió los ojos en busca de ayuda hacia el chico que estaba a su lado. Tengo que decir que Irena ha encontrado a la persona adecuada esta vez. Shiaoshi tiene una gran experiencia en consolar a su hermana. Pensó por un momento y sintió que primero debería decir algo para distraer la mente de Shiaoshi de lo que sucedió hace un momento. ¿Terminaste tu tarea? Preguntó Shiaoshi en voz alta después de pensar por un momento. Punto punto punto. El estado de ánimo de Shiaoshi empeoró cuando recordó su tarea que había acumulado durante varios días. U, parece tener el efecto contrario accidentalmente. Al sentir los ojos sin palabras de la señorita bruja a un lado, Shiaoshi dudó por un momento y decidió compensarlo. En términos generales, cuando las personas se enfrentan a cosas que les gustan, siempre se sienten mejor. El favorito de Shiaoshi, además de él mismo, parece ser un gato, ¿verdad? Shiaoshi pensó para sí mismo y bajó la cabeza para mirar a Ailuke en sus brazos. Interrogación de apertura punto punto punto. Interrogación de cierre. Como si sintiera su movimiento, Ailuke levantó la cabeza y lo miró con una mejilla abultada, con un poco de duda en sus ojos. Después de pensarlo, hizo dos woos y dijo algo vagamente. ¿Puedo molestarte en tragar primero lo que tienes en la boca? Shiaoshi escupió en su corazón mientras limpiaba la salsa de la comisura de su boca con un pañuelo. Olvídalo, incluso con el modo de orejas de gato, Ailu no es una verdadera chica gato después de todo. Pero lo bueno es que no tienen gatos ni nada en sus casas. Shiaoshi pensó para sí mismo, y después de ayudar a la niña a limpiarse las comisuras de la boca, se frotó la cabeza. Luego se agachó y recogió del suelo al gatito que estaba comiendo comida para gatos junto a sus piernas. ¿Y maullar? A la mitad de la comida, el gatito, que fue sacado a la fuerza del lavabo para gatos, no luchó, solo miró al niño y dejó escapar un grito sospechoso, y luego el niño lo puso en los brazos de otra persona. Al oler el olor familiar en el cuerpo de la niña, aunque huele bien, al gatito parece gustarle más el Shia Solstice e intentó varias veces volver a saltar a sus brazos, pero Shia Solstice lo empujó hacia atrás. Punto punto punto. Mirando al gatito que fue empujado a la fuerza por el niño y sostenido a la fuerza en sus brazos, Natsumi se quedó en silencio. Entonces, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿No te gusta? Al ver que el estado de ánimo de la niña no parecía mejorar, Shia Z preguntó con sospecha. Extraño, ¿a Shia Z no le gustaban más los gatos antes? Oh, ¿por qué hay gatos en casa, el sabor ha cambiado después de mucho tiempo de contacto? En ese caso, por otro lado, en los ojos desconcertados de Shia Z, Shia Z solo vio que después de pensarlo, el joven sacó una llave de cobre de la nada, la colgó del cuello del gatito y la giró ligeramente. Grieta, con un ligero sonido como una puerta abriéndose, Shia Z solo sintió que sus brazos se hundían, como si hubiera aparecido un cuerpo cálido y suave. Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre. Bajó la cabeza, solo para ver a una linda y pequeña loli con un vestido negro puro con un par de suaves orejas de gato en la cabeza, cabello negro y ojos negros, sentada en sus brazos, mirándose perdida. ¿Esta es la verdadera chica gato, te gusta? Preguntó Shia Z. Shia Z. ¿Me gustan los gatos, no las chicas gato? Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 554. Autor. Bounze Eidtex. Pero, es muy lindo. Pensó para sí misma, y... No pudo evitar acariciar el cabello de la niña y esas lindas orejas de gato. De hecho, la niña también sabe que su hermano se está consolando. Ya no estoy enojado, susurró Shia Z. Solo un poco, un poco celoso, pero cuando su hermano trató de consolarse por primera vez, en realidad se sintió aliviada. No hay un dicho que lo diga. Lo que más les importa a las chicas es en realidad la actitud. Además, Shia Z también sintió que, como buena hermana calificada, no podía ser demasiado obstinada, después de todo, ¿no fue ella quien tomó ese tipo de decisión en primer lugar? Por lo tanto, está bien respirar de vez en cuando. Comparado con esto, lo que más le importa ahora es, hermano, ¿cómo lo hiciste? Mirando a la loli de cabello negro en sus brazos tratando de liberarse de su amasamiento y corriendo hacia el lado del niño, Shia Z preguntó con curiosidad. Además de ese juego, el hermano también tiene una forma de hacer que las personas se conviertan en loli con orejas de gato a voluntad. Inexplicablemente, Shia Z se sintió un poco peligroso. ¿Has oído hablar de la teoría de la gravedad cuántica de bucles? Preguntó Shia Z después de pensarlo. Shia Z asintió sin comprender, ¿eh? ¿Está relacionado con algo tan profundo? No tiene nada que ver con eso. Punto punto punto. Mirando la expresión de la niña en este momento, Shia Z se rió levemente y para evitar enojarla nuevamente, explicó en voz alta. Cero. Es por la llave. Mientras hablaba, quitó la llave del cuello de la loli de orejas de gato de pelo negro. Al momento siguiente, la niña volvió instantáneamente a su apariencia original de gatita. Después de mirar a su alrededor confundida, hizo un maullido y saltó de nuevo al regazo de Ailuke en los brazos de Shia Z. Puede cambiar a la gente a otra forma, explicó Shia Z mientras volvía a poner la llave en la mano del sorprendido Shia Z. ¿Alguien? Preguntó Shia Z con curiosidad. Este y no sé en qué pensé, la expresión de Shia Z se puso rígida y desvió la mirada ligeramente. Tal vez, sentirse un poco sospechoso. Shia Z mostró una mirada sospechosa. ¿Lo intentaste tú mismo? Al ver la ambigüedad del joven, ella, que estaba familiarizada con su hermano, supo que su suposición debería ser inseparable. Simplemente no sé, ¿cuál es otra forma de mi hermano que lo hace tan reacio a mencionarlo? Shia Z pensó por un momento, y con una pizca de curiosidad en su corazón, trató de colgar el llavero en su muñeca y luego lo giró ligeramente como lo acaba de hacer su hermano. Grieta, la misma luz volvió a sonar. Entonces, sucedió algo inesperado. Al momento siguiente, la figura de Shia Z desapareció, reemplazada por una loli de cabello negro que se parecía mucho a ella sentada en la posición original de la niña. La chica levantó la cabeza sin comprender, como si no pudiera entender la situación actual, miró a su alrededor confundida y finalmente sus ojos se posaron en el chico de enfrente. Abrió la boca y dijo con una voz ligeramente infantil. ¿Hermano mayor? Y abajo. Capítulo 786 Hermana doble, doble felicidad, Busy. Era una niña tan delicada como una muñeca. El cabello largo, negro y flexible tiene un ligero arco, y cuelga suavemente detrás de ella, lo que resalta su piel clara y delicada. Ella es tan pequeña como una muñeca. Es el peinado largo y recto negro, que es menos femenino y animado que Shia Z, pero más infantil y lindo. ¿Y mi hermano mayor? Al escuchar la voz confundida de la niña, Shia Z asintió. Bueno, soy yo. Otra forma de Shia Z resultó ser ella cuando era niña, parece razonable pensar en ello. Después de todo, para las cosas que tienen una segunda forma, la clave no tendrá la función de volver a dar la forma aleatoriamente, sino sólo como una herramienta para transformar la forma. Quizás a juicio de la clave, el estado especial de la infancia en el que Shia Z había sido deliberadamente separada e independiente del juego de los sueños, y mantuvo la unidad de la existencia, se consideró como su segunda forma. ¿Es sólo, por qué me mira así? Tres nueve ceros. Mirando a la chica de enfrente que lo miraba aturdida, como si no pudiera girar la cabeza, pensó Shia Z con algunas dudas en su corazón. Sí. Shia Z se ha vuelto más pequeño otra vez. Al ver esta escena, Aylu que dejó escapar una exclamación y tiró de la esquina de la camisa del chico. Mira el solsticio de verano, es Shia o Shia Z. Lo sé, lo veo. Shia Z le dio unas palmaditas en la cabeza a regañadientes, sin saber por qué este pequeño dios de la estrella estaba tan feliz, nunca antes la había visto a ella y a Shia o Shia Z tener una relación particularmente buena. ¿O simplemente le gusta ver a otras personas convertirse en loli? En comparación con la sorpresa de Aylu que, los demás estaban mucho más tranquilos. Después de todo, básicamente habían visto la apariencia de Shia o Shia Z. Solo Victoria miró a la chica que se había encogido unas cuantas tallas, mostrando sorpresa e interés en sus ojos. Miró la llave que colgaba de la muñeca de la niña, como si pensara en algo, y no pudo evitar mirar a la niña de cabello gris a su lado. Irena. Punto punto punto. No. Ni siquiera lo pienses. Ella le devolvió una mirada firme y Victoria mostró una expresión decepcionada. Por otro lado, despertada de su aturdimiento por la voz de Aylu que, la niña finalmente volvió en sí. ¿Dónde estoy? Miró a izquierda y derecha, y parecía un poco confundida. Por supuesto que estoy en casa, ¿dónde más puedo estar? ¿Este niño siquiera conoce a su propia familia? Shia Z se quejó en su corazón de que no recordaba que la conversión de forma de la llave estuvo acompañada de amnesia. ¿Hogar? La niña bajó la cabeza confundida y miró sus manos. Extraño, no debería estar quieto en la habitación, wow. Al momento siguiente, no sé qué recordaba, sus mejillas se sonrojaron de inmediato y el rubor se extendió desde el cuello hasta la raíz de las orejas. ¿Qué te pasa? ¿Tu cara de repente se puso tan roja? Shia Z se inclinó hacia adelante y se tocó la frente con recelo. Al sentir el tacto y el calor en la frente, la niña se encogió como si la hubieran electrocutado y tartanudeó. Yo, estoy bien, estúpido hermano, no te acerques tanto a mí. La niña se sonrojó y pensó con vergüenza en su corazón. No parece que todo esté bien, espera. Al ver que la niña apartó la cabeza y no se atrevió a mirarla, sus mejillas claras estaban llenas de rubor y se veía extremadamente tímida y anormal, Shia Z pareció haber descubierto algo. Ella parece, ¿no Natsuori? No, debe decirse que no era Natsuori en este momento. Shia Z, Shia Z preguntó después de pensarlo. Ah, ¿eh? ¿Qué pasa con Jin Z viniendo a ti esta mañana? ¿Y plata? ¿Quién? La chica mostró una expresión desconcertada. Y de verdad. Al ver su reacción así, Shia Z confirmó su suposición en su corazón. Según la declaración anterior de Shia Z, ella y Sora Jin Z solo se conocieron después de que se dividieron en clases al final de la escuela secundaria. En otras palabras, si fuera ella de hace unos años, nunca habría conocido a Sora Jin Z en este momento. En otras palabras, la chica frente a ella no es Natsuori en este momento, sino aquella con la que están familiarizados, Shia Z y Ori del pasado tiempo. ¿Silver, ese es el nombre de una chica? Shia o Shia Z mostró una expresión sospechosa y parecía estar distraída, e incluso su tono no era tan tímido como antes. ¿Qué te preocupa? Shia Z sintió que su enfoque era un poco extraño. ¿Es una niña? Preguntó la niña, todavía mirándolo a los ojos. Es tu compañero de clase. Shia Z respondió casualmente, mientras caía en la contemplación. Según su propia experiencia, incluso si se convierte en Lu, Egem, incluso si la forma se cambia a través de la llave, no debería afectar el pensamiento y la conciencia del cuerpo principal. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 555 Pero, tal vez, después de todo, la experiencia que mencionó fue en realidad solo él, a lo sumo, agregue un gatito. En comparación con ellos dos, la situación de Shia Z es un poco más complicada, y también involucra la interferencia del juego de los sueños en ese momento. Nadie sabe cuando el juego de los sueños separó a Shia o Shia Z, que estaba involucrado exactamente. ¿Qué tipo de un mecanismo de ajuste? Teniendo en cuenta que los dos Natsuki son en realidad la misma persona en esencia, es más probable que la llave no pueda notar la diferencia entre los dos Natsuki en absoluto, y los considere como la misma existencia individual, solo por error. Tejido joven como otra forma, no recuerdo cuando tuve un compañero de clase así, Shia o Shia Z murmuró suavemente. Además, su hermano la llamó tan cercana, si se volvía a encontrar en el futuro, definitivamente no estaría en buenos términos con ella, y mucho menos le daría la oportunidad de ponerse en contacto con su hermano. Eh, no, parece que mis propios pensamientos no pueden cambiar el futuro aquí. Al pensar en esto, Shia o Shia Z se sintió un poco deprimido. En este momento, sintió un suave toque en su cabeza, no pudo evitar congelarse por un momento y levantó la cabeza. De todos modos, mucho tiempo sin verte, Shia Z. Al mirar el rostro sonriente de su hermano, Shia o Shia Z solo sintió que su molestia interna pronto desapareció y su estado de ánimo mejoró. Por cierto, ¿por qué estabas tímido hace un momento? Preguntó Shia Z con curiosidad después de ver a la chica de mucho mejor humor. Yoyi, es bueno que no lo haya mencionado. Ante esta mención, las mejillas de la chica se sonrojaron rápidamente de nuevo, y no pudo evitar recordar lo que sucedió antes. Después de todo, aunque parece que el solsticio de verano ha pasado por mucho tiempo, para la chica, la separación del chico solo ha pasado por una noche, no, hay que decir que toda la noche no llegó. Acaba de despertar y apareció en el aquí está. Por lo tanto, la memoria en ese momento también es excepcionalmente clara. La cálida palma del joven se colocó sobre su cabeza y la acarició suavemente, sintiendo el ligero calor de su palma a través de su cabello, haciendo que su cuerpo pareciera estar calentándose constantemente. Yo, yo, yo no lo hice. Xiao Xiazi 3, 2, se sonrojó, era extremadamente tímida y extendió su mano inconscientemente, tratando de alejar la mano del niño. Sin embargo, debido a su movimiento excesivo, solo escuchó un pop, y la llave que colgaba de su muñeca se cayó. Al momento siguiente, se eliminó el efecto de la llave y la figura de la niña también volvió a su forma original. Al mismo tiempo, con el cambio en la figura de la niña, la mano que debería haberse colocado sobre su cabeza en el Xia Solstice también cambió. ¿Ale? Justo después de volver a la forma original, Xiazi, que volvió en sí, sintió un toque extraño, bajó la cabeza para mirar su pecho y luego se quedó en silencio. Ah, esto, después de pensarlo, Xiazi explicó. Dije que no quise decir eso, ¿lo crees? ¿Podría por favor apartar las manos primero? Las mejillas de Xiazi se sonrojaron ligeramente y pensó con algo de resentimiento en su corazón. Aunque, mientras la adolescente piense, a ella realmente no le importa. Pero, hay tanta gente aquí. Y... Capítulo 787. ¿Los métodos reproductivos de Stargott pueden ser diferentes? En términos generales, es normal que mi hermano y mi hermana se lleven bien día y noche todos los días y, de vez en cuando, chocan con algunas partes del cuerpo. Mirar fijamente y... No hay un puente así a menudo. Cuando abrí la puerta, accidentalmente vi a mi hermana tomando un baño o algo así, la propia Xiazi nunca se ha encontrado con algo así, pero Xiazi ha irrumpido imprudentemente varias veces antes, ahora que lo pienso, ella pudo haber sido de hecho en ese momento es intencional. Mirar fijamente y... Debe decirse que es normal que un hermano y una hermana tengan una buena relación, a lo sumo, la relación entre Xiazi y yo es un poco más cercana que la de los hermanos y hermanas comunes. Así que y... ¿Puedes por favor dejar de mirarme? Xiazi miró a cierto fantasma de cabello verde que flotaba a su lado, que lo había estado mirando desde hace un momento, y dijo con impotencia. Mi generación no sabe, el maestro es en realidad una cuñada, Kongyu puso sus brazos alrededor de su pecho y dijo en un tono de seguramente. Xiazi no negó esto, pero pensó que lo que dijo Kongyu era inexacto. En realidad, no solo soy un control de hermanas, sino también un control de fantasmas 18. Mientras hablaba, la tomó en sus brazos en medio del grito de pánico de Kongyu, le frotó la cabeza y dijo. Mi generación, mi generación no es un fantasma, frente al toque de la adolescente, Kongyu, que no tenía resistencia a tocar la cabeza, replicó débilmente con una cara sonrojada, su cuerpo también se ablandó y se desplomó sin fuerza sobre el cuerpo de Xiazi. Hablando de eso, Xiazi tenía un poco de curiosidad. Claramente no tenía huesos en su forma de fantasma. ¿Cómo podía ser tan suave y normal? Y. Pensando en esta línea de pensamiento, ¿será extraordinariamente mejor la flexibilidad del cuerpo del fantasma? El solsticio de verano decidió probarlo esta noche. Por otro lado, mirando al chico que parecía estar sosteniendo algo en el sofá, Victoria mostró una expresión de curiosidad. ¿Qué está tocando Xiazi? Tiró de la esquina de la hija a su lado y preguntó en voz alta. Este y. Irena recordó cómo se veía Kongyu cuando generalmente cambiaba a su estado físico, inclinó un poco la cabeza y respondió. ¿Una, una chica muy linda? ¿Su otra novia? Siguió preguntando Victoria. ¿Debería ser considerado una mascota? Dijo Irena con incertidumbre. Afortunadamente, Kongyu todavía estaba inmerso en el toque del niño en este momento, de lo contrario, habría saltado de nuevo cuando escuchó las palabras de la bruja. ¿Sí? Victoria pensó para sí misma, se dio la vuelta y miró alrededor de Xiazi, mirando con curiosidad a la chica carmesí de cabello largo con la llave en la mano, y la otra sentada obedientemente al lado de Xia Solstice, aparentemente consciente de ella. La linda chica de cabello negro en el hod levantó la vista y la miró con recelo, como preguntando ¿Pasa algo? Ella no pudo evitar suspirar en su corazón. Hay bastantes mascotas de la casa del solsticio de Xia. Maurari y el gatito pasó a su lado y pareció oler algo familiar, olfateó suavemente junto a su pierna y luego inclinó la cabeza confundida. Oh, este parece contar. Victoria pensó por un momento, recogió al gatito del suelo y lo miró brevemente. ¿Es de tu madre? Así es, de lo contrario, ¿cómo podrías convertirte en una pequeña loli? Pero hablando de eso, Xiazi parece decir solo que la llave puede cambiar de forma, y no dice que la otra forma debe ser del mismo género? Estaba perdida en sus pensamientos. Por otro lado, Ailu que levantó la cabeza y miró expectante a Xiazi. Xiazi, ¿puedes cambiar de nuevo? Xiazi. Esto es, como antes, Xiazi también poseía todos los recuerdos que había experimentado cuando era joven, por lo que rápidamente entendió lo que sucedió en este momento y, al mismo tiempo, tenía muy claros sus pensamientos internos. Después de pensarlo, ella respondió. Siento que es posible que no quiera salir por un tiempo. Al menos cuando su hermano no está allí, puede reorganizar su estado de ánimo y prepararse para enfrentarse a su hermano de nuevo, ¿verdad? Ni modo, ¿quién los hizo hacer algo tan atrevido con la idea de no quiero dejar arrepentimientos antes de partir en ese momento? Sí, Ailu que mostró una mirada perdida. Sin embargo, la decepción es la decepción, pero si la otra parte no está dispuesta, no forzará nada. Entonces, ¿puedo intentarlo? Preguntó con curiosidad. Este Ailu que mostró una mirada perdida. Considerando que no era lo suyo después de todo, miró al chico pidiendo permiso, solo para descubrir que su hermano estaba ocupado lamiendo a Konyou en sus brazos y parecía no tener tiempo para prestarle atención. Punto punto punto. Gracias al cambio de vuelta, si yo hubiera estado allí cuando era niño, supongo que estaría enojado de nuevo, ¿verdad? Hermano mayor. Shiazi hinchó ligeramente las mejillas y gritó de insatisfacción. ¿Eh? ¿Qué pasa? Shiazi levantó la cabeza con sospecha. Ailu que dijo que quería probar el efecto de esta llave, respondió Shiazi, y Ailu que asintió para hacer eco de sus palabras. No hay nada de malo en el problema, al igual que en el caso de Shiazi ni el gatito, Ailu que en realidad tiene una segunda ir. Es solo que, en comparación con cambiar con una tecla, no seas tan problemático. Dijo Shiazi, y chasqueó los dedos ligeramente. Al momento siguiente, un par de lindas y esponjosas orejas de gato emergieron del cabello carmesí de la niña dios de las estrellas. Mira, esto no mejora. Al ver esta escena, Shiazi mostró una expresión de sorpresa. ¿Es esto una especie de interruptor mágico? ¿Puedes hacer crecer orejas de gato con solo chasquear los dedos? Shiazi también quería probarlo ansiosamente, desafortunadamente, ella no chasquearía los dedos. Por otro lado, Ailu que estaba un poco confundido. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 556 ¿Mejoró? En que se ha convertido se miró a sí misma confundida, pero no notó ningún cambio evidente. Junto con los movimientos de la niña, las orejas de gato 390 en su cabeza también temblaron levemente, como para mostrar sus dudas internas. Y tan lindo. Shiazi no pudo evitar pensar. ¿Sería genial si pudiera criar uno, o, ya criaron? Es una pena, aunque la situación es un poco mejor que la situación del gatito, pero Ailu que básicamente solo se apega a su hermano. Pensó con pesar. Y mi hermano mayor. ¿Qué ocurre? Si tienes Ailu que extraen el futuro, ¿puedes darme uno? Solsticio de verano. Punto punto punto. ¿Crees que esto es juguetes al por mayor? No, Ailu solo puede estar en el solsticio de verano. La niña dios de la estrella trotó hacia los brazos de Shiazi mientras trotaba, y dijo en voz alta mientras abrazaba su cuerpo. Aunque estoy muy agradecido de que puedas decir eso, ¿no quieres refutar su primera mitad de oración? Solsticio de verano se quejó en su corazón. Pero, hablando de eso, de acuerdo a las características que el alma del dios de la estrella se puede dividir y puede mantener una existencia independiente, más la operación de usar bichos para crear y reparar fragmentos de alma antes, siempre y cuando la cantidad acumulada sea suficiente, parece que sí es posible crear otro dios de la estrella salió. Es solo que, desde la perspectiva del dios de la estrella, esos fragmentos que se separaron del cuerpo principal y perdieron su concepto original de individualidad ya no pueden considerarse como ellos mismos, si realmente quieres contarlos, debería ser más como dar a luz a un niño, ¿verdad? Mirando a la niña dios de la estrella que yacía en sus brazos, Shiazi pensó eso en su corazón. Y... Capítulo 788 No importa cuando esté, Shiazi quiere agradar a su hermano. Victoria acaba de llegar a este mundo y aún queda mucho por comprar. Aunque puede usar la ropa de Irena temporalmente, siempre es un inconveniente tomar prestada la ropa de otras personas, además, aunque los dos son similares en altura o algo así, sus cuerpos son diferentes. Por no hablar de los teléfonos móviles, los edredones de cama y algunos muebles que necesitan ser utilizados en casa, no te importaba mucho cuando vine aquí y Irena expresó su descontento con esto y no es que estuviera insatisfecha con el hecho de que Shia Solstice fuera tan bueno con la chica, era solo que se sentían desequilibrados en comparación. ¿Se puede comparar tu relación conmigo con mi relación con Victoria ahora? Shiazi la miró con enojo. Originalmente, Shiazi era mejor eligiendo ropa, pero cuando Shiazi la invitó a ir de compras juntas, su hermana la rechazó con el argumento de que todavía hay algunas cosas con las que lidiar, por lo que lo tomó por su cuenta. Posesión temporal de las llaves para ir. ¿Qué más puede hacer ella? Mirando a la chica que trotó de regreso a su habitación y cerró la puerta después de dejar esa oración, Shiazi pensó con duda en su corazón. Oh, todavía no ha terminado su tarea. Shiazi, quien recobró la conciencia, también renunció a la idea de llamarla nuevamente. Después de todo, Shiazi ha llegado a la temporada de estudios adicionales, por lo que el estudio es más importante. Aunque Shiazi no la siguió, afortunadamente, el gusto por la ropa de Victoria era muy bueno, por lo que Shiazi no necesitó ayuda para elegir la ropa. Después de todo, después de que alguien lo dejó solo durante varios años, es natural adquirir algunas habilidades para la vida. La niña dio esta explicación. Samber Solstice fingió no escuchar. Además, ¿cómo puedo hacer que la gente se enamore de mí si no me visto un poco más hermosa y verdad? Después de hablar, Victoria le guiñó un ojo. No soy tan superficial, originalmente, Shiazi quería decir esto de una manera correcta, pero siempre ha sido honesto y no hay forma de que pueda decir que no es el control de Ian. Sin embargo, el control facial es diferente de simplemente controlar el valor nominal. Para el solsticio de verano, una cosa es segura. Incluso si ya no eres bonita, no me afecta que me sigas gustando, miró a Victoria a los ojos y dijo. La chica que lo escuchó decir eso se sonrojó involuntariamente y giró levemente la cabeza. Si estás coqueteando, hablemos de eso cuando llegues a casa. Todavía hay gente mirando aquí, y mucho menos frente a las chicas de otras personas, incluso ella se sentiría tímida, ¿verdad? Irena. Sentía que no debería haber salido con ella. Ir de compras con chicas es algo muy agotador, y Shiazi una vez más se dio cuenta de esto. Después de comprar ropa para Victoria, se desviaron a la tienda de teléfonos móviles para comprarle un teléfono nuevo, el mismo que compró el teléfono de Irena la última vez. Para una clienta tan hermosa y encantadora como Irena, la dependienta, naturalmente, tenía un recuerdo fresco e incluso recordaba a su novio. Por ello, expresó su sincera envidia y admiración por el hecho de que el solsticio de verano trajera a otra chica igual de hermosa tan solo unos días después, pero viniera con su novia original. Buen chico, o tu ídala ser más. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Shiazi estaba un poco desconcertado y no entendía muy bien por qué el empleado lo miró con esa mirada extraña. ¿Nos conocemos? Esto es confirmación, esto es regreso, por otro lado, Irena felizmente le estaba enseñando a Victoria cómo usar el teléfono. ¿Ha comenzado a enseñar a otros cómo usar su teléfono antes de comprender completamente cómo usarlo usted mismo? Shiazi se quejó en su corazón. Esta es una foto, puedes usar la foto como fondo de pantalla, así, mientras hablaba, quiso sacar su teléfono móvil para una demostración, pero cuando encendió la pantalla, lo que apareció en ella fue que cierta chica canosa estaba recostada débilmente en la cama, su cabello estaba desordenado, sus mejillas estaban sonrojadas, y sus ojos vidriosos estaban llenos de glaseado. Confundida, mirando fijamente a la cámara. Punto punto punto. En retrospectiva, Irena parecía ser la foto que tomó cuando alguien la castigó por quedarse en la cama en el hotel de esa ciudad la última vez. En ese momento, estaba aturdida por el solsticio de verano empujando el fondo de pantalla que configuró. Más tarde, no tocó mucho su teléfono móvil, y parecía que se olvidó de cambiarlo, este tipo desagradable. Irena apretó los dientes y pensó avergonzada con una cara sonrojada. Sintiendo la vista cada vez más extraña a un lado, rápidamente escondió su teléfono detrás de ella. Tú, no viste nada. Sí, sí Victoria obedientemente desvió la mirada. Afuera, ella todavía cuidará la cara de sus propios hijos hasta cierto punto. Después de pensarlo, miró al joven y preguntó con curiosidad. ¿Esa foto se tomó para este tipo de cosas? Irena. Acabas de prometer que no lo verás. Después de regresar a casa, no sé si estaba enojada o tímida, Irena no volvió a ir a la casa de Shiazi, sino que tomó la mano de Victoria y regresó a su nuevo hogar sin regresar, cerrando la puerta con un portazo. Shiazi tuvo que volver a casa solo. Parece que los asuntos de Shiazi no han terminado y él no salió de la habitación, pero Kongyu ya preparó la cena. Shiazi no pudo evitar querer suspirar, como gerente de la espada imperial, el papel de Kongyu en la limpieza es mucho más que matar y eliminar demonios. Al abordar los artículos, nadie generalmente lo ve, y él ayudará con las tareas del hogar y la cocina, lo que lo hace sentir como una especie de sentido de la vista de una caracola. Sí, todos son pequeños también. Siempre siento que, maestro, ¿estás hablando mal de mi generación? Kongyu lo miró con sospecha. ¿Cómo es eso posible? Shiazi negó rotundamente, señorita Kongs no debería ser una descripción negativa, ¿verdad? Kongyu es escéptico. Shiazi sintió que necesitaba castigarla esta noche por este joven cuchillo que se atrevió a dudar de las palabras de su maestro. Por cierto, verificó sus pensamientos por la mañana y realizó una investigación fisiológica sobre fantasmas. Sin embargo, esa noche, cuando ya se había calculado el solsticio de verano y estaba a punto de buscar una almohada para volver a la cama, llamaron a la puerta. Se congeló un poco. ¿Encontraste la almohada tú mismo? ¿Punto qué almohada? Shiazi, que estaba parada en la puerta sosteniendo la almohada, arrugó la nariz, lo miró con sospecha y preguntó. ¿Es Shiazi? Shiazi respiró aliviado. ¿Sientes que estás decepcionado? Mientras hablaba, Shiazi entró en la habitación y se sentó hábilmente en la cama del niño, aparentemente planeando dormir aquí esta noche. Bueno, es un poco diferente de lo que esperaba, pero no es similar esta almohada. Shiazi pensó para sí mismo, también se acercó a la cama, la miró y preguntó con preocupación. ¿Ya cenaste? Si no recuerdo mal, la chica no bajó a comer hasta el final, no sé qué hacía sola en la habitación. Shiazi negó con la cabeza, lo miró y dijo suavemente. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 557 autor. Bounzeigtex, hermano mayor y E. ¿Te gustó de niño? Preguntó muy directamente. ¿Cuál es el problema? Shiazi sospechaba un poco. Probablemente no me gustó tanto mi anterior, buena promesa, respondió con sinceridad después de pensarlo. Al escuchar que el chico dijo que no le gustaba, a Shiazi no le importó. También sabía qué tipo de virtud era en el pasado, era normal que no le gustara, pero mentía cuando decía que le gustaba. Por lo tanto, en comparación con antes, ella se preocupa más por, ¿qué tal ahora? Preguntó nerviosa. Chica tonta, ¿sigues preocupada por este problema en este momento? Shiazi suspirió levemente y se frotó el cabello. De ninguna manera, porque ya me gusta Shiazi, así que me gustas en cualquier momento, me gusta mucho ahora. Al escuchar su respuesta, la comisura de la boca de la chica no pudo evitar levantarse un poco, como si estuviera muy feliz. Sin embargo, también sabía en su corazón que éstas deberían ser las palabras de su hermano para hacerla feliz, por lo que reprimió a la fuerza la sonrisa en su rostro, sacudió la cabeza y dijo, quiero escuchar la verdad. ¿Es esta la verdad? Respondió Shiazi. La chica obviamente todavía no lo creía. De ninguna manera, Shiazi tuvo que demostrárselo con acciones, en su exclamación, ella se fue atraída a sus brazos, de vuelta, y... Capítulo 789. ¿Youzi también quiere ver a su hermano? Por la noche, la niña daba vueltas y vueltas en la cama. Debido a que tiene que ir a la escuela mañana, como de costumbre, terminó otras cosas temprano y se acostó en la cama, pero en comparación con antes, la situación de hoy es un poco diferente, no puedo dormir. Dándose la vuelta nuevamente, acostado de lado en la cama, mirando la luna brillante en el cielo nocturno fuera de la ventana, Kong Jin se abrazó con fuerza a algunos de los edredones en sus brazos. No puedo dormir en absoluto. Cada vez que cierro los ojos, lo que me viene a la mente es lo que pasó durante el día, y la voz y la cara de esa persona. Cada vez que piensa en esto, su corazón late un poco más rápido. ¿No sería demasiado obvio que al final se escapó así? No dejará una mala impresión, ¿verdad? ¿Pensará demasiado? ¿Quiénes son esas dos chicas? ¿Por qué está en su habitación? Extraño, no parecía preocuparme tanto por él antes. Kong Jin se rascó el cabello con irritación, suspiró levemente, sacó su teléfono y lo miró, y descubrió que eran casi las 12 de la mañana. En tiempos normales, ella ya se habría quedado dormida en este momento, y era la primera vez que algo así sucedía hoy, por lo que no sabía qué hacer. Sora Jin ko pensó para sí mismo, pasando los dedos por la pantalla del teléfono inconscientemente. Finalmente, mirando la cara 390 del mundo de la comunicación abierta, los movimientos en sus manos se detuvieron y frunció los labios ligeramente. No tengo ninguna información de contacto para esa persona. Después de todo, él es sólo el hermano de un compañero de clase y no tiene una relación profunda consigo mismo, es normal no tener información de contacto. Solamente y, recordando el asunto de en realidad no tengo nada que ver con él, por alguna razón, la niña se sintió un poco irritada en su corazón. Su dedo se mantuvo en la pantalla durante mucho tiempo sin moverse, hasta que la pantalla se atenuó automáticamente después de la hora de despertarse, y luego retiró sus pensamientos, su dedo iluminó la pantalla nuevamente, la deslizó suavemente y finalmente un nombre se detuvo. Natsuki Kitahara. Mirando el nombre familiar en la pantalla, dudó durante mucho tiempo y finalmente decidió llamar. El teléfono se marcó rápidamente, pero el timbre en el interior sonó durante mucho tiempo, pero nadie respondió, como si la gente de allí no escuchara algo. No fue hasta este momento que Kong Jinsi se dio cuenta de que ya era muy tarde y que la niña ya debería haberse dormido, si lo golpeaba en este momento, definitivamente molestaría a los demás. Pero ya era un poco tarde para reaccionar en ese momento, justo cuando estaba a punto de colgar el teléfono, la pantalla que se había oscurecido se volvió a encender, indicando que la llamada se había conectado. ¿Bitcola, un, plata? La voz de una chica salió del teléfono móvil. No sonaba como si fuera perezosa cuando acababa de despertarse. Parecía que aún no había dormido. Kong Jinsi pensó para sí mismo, sacudió la cabeza levemente y dijo en tono de disculpa. Lo siento, Shiazi-kun, te molesté llamándote tan tarde. Eso, está bien, ¿qué pasa, qué estás haciendo? Preguntó Sora con sospecha. No, estoy jugando un juego, ¿jugar juegos? ¿Tan tarde? ¿Es con Ubi y Luque y los demás? Preguntó Sora. No es apropiado que los niños lo arrastren para jugar hasta altas horas de la noche, pero parece ser bastante común en familias con niños. Solamente Yi es realmente raro Shiazi también tiene horarios de vida tan irregulares. Dormí tan tarde, ¿y si no puedo levantarme mañana? No, ¿es con mi hermano, hermano mayor? En tiempos normales, Kong Jinsi definitivamente sospecharía, pero ahora, cuando escuchó al chico llamando por teléfono, su corazón se puso tenso y su mente inmediatamente se volvió caótica, y no tenía tiempo para pensar en otras cosas, así que preguntó nerviosamente. Shia, ¿está tu hermano a tu lado? Bueno, sí, ¿quieres hablar con él? No, eso, la chica respondió apresuradamente. Olvídalo, hablemos de eso mañana. Buenas noches. Vale, buenas noches Yi. Cuando se colgó el teléfono, Shiazi finalmente respiró aliviado y luego miró al niño con el rostro sonrojado. Hermano mayor, ¿estás yendo demasiado lejos? Pensó para sí misma avergonzada. De hecho, cuando vio por primera vez a Kong Jinsi llamando, quiso fingir que no lo había escuchado y no quería contestar el teléfono, pero su hermano dijo que sí había algo importante y le prometió que no lo haría. Un sonido y no la dejaba ser descubierta. Él no hizo ningún sonido, fue él mismo quien hizo el sonido. Si Jinsi se enteraba de que estaba hablando con ella, Shiazi sintió que se avergonzaría de ver a la chica mañana. ¿No está esto sin descubrir? Shiazi la consoló. Tú lo dijiste. Shiazi no pudo evitar mirarlo. Ella es mi mejor amiga en la escuela. No dije que no. Shiazi se quejó así en su corazón. ¿Qué hora es en este momento? Shiazi no estaba de humor para pensar en ese tipo de cosas por el momento. ¿Qué pasa? ¿Sigues durmiendo? Shiazi se frotó el cabello y preguntó. ¿Qué dices? Shiazi lo miró insatisfecha, luego frunció los labios ligeramente y dijo en voz baja. Hermano, yo en realidad también me gustas mucho. Al escuchar las palabras de la niña, Shiazi se quedó atónita por un momento y rápidamente se dio cuenta de a quién se refería él y yo en su boca. Bueno, lo sé, respondió en voz baja. Tú no sabes. Shiazi negó con la cabeza, el amor que dijo no era el tipo de amor que la adolescente entendía. Lo sé. Shiazi bajó la cabeza, miró sus brillantes ojos negros y continuó. Después de todo, es Shiazi. ¿Qué demonios? Shiazi arrogó la nariz con insatisfacción. Es como si fuera yo, te amaré, pero, es casi lo mismo. Shiazi pensó para sí misma y continuó. Entonces, lo discutí con ella. Ella realmente quiere verte, así que cuando tenga tiempo, de vez en cuando la dejará salir a verte. Shiazi se quedó atónito por un momento, y luego volvió en sí. Resulta que Shiazi se quedó en la habitación toda la tarde y no salió. ¿Es eso lo que estaba haciendo? Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 558 Autor. Bounze Eirtex. ¿Está feliz el hermano? Eso es diferente de mi yo en el pasado. Es el yo que le gustabas cuando era joven, le preguntó la chica con un guiño. Aunque sacrificó un poco del tiempo que pasaba con su hermano, después de todo, es todo ella misma, así que no importa. Además, también puede compartir el recuerdo del lado de Yohuzi, redondeándolo, es equivalente a estar con su hermano, y el resultado no parece ser muy diferente. Shiazi pensó para sí mismo. Por otro lado, Shiazi, que escuchó las palabras de la niña, respiró aliviado, si fuera la decisión de la niña, no diría nada. En cuanto a si eres feliz o no, debes ser feliz. Con solo una, puedes tener dos hermanas con personalidades diferentes. ¿A quién no le gustaría que Shiazi fuera así? Tos, no tiene nada que ver con esto, simplemente le gusta Shiazi. Es solo que, en comparación, Shiazi también notó otra cosa. Si la chica pasa una tarde en su habitación discutiendo asuntos con su otro yo, entonces, ¿qué pasa con tu tarea? Shiazi. En este momento, ¿puedes olvidarte de esto? Y... Capítulo 790 ¿A Shiazi realmente le gusta su hermano? Debido a que dormí muy tarde anoche, en tiempos normales, probablemente me perdería la alarma y me quedaría dormido en el solsticio de verano. Afortunadamente, también tiene una hermana cariñosa. El solsticio de verano, aún dormido, fue despertado por una sensación familiar y extraña. Abrió los ojos y no encontró a la chica a su lado que debería haber estado acostada en sus brazos. Así que levantó la colcha y vio la pequeña cabeza familiar dentro. Buenos días, hermano Tilde. Shiazi, que estaba debajo de la colcha, levantó la cabeza, se lamió la comisura de la boca, lo miró con un guiño y dijo. ¿Cómo te sientes con el servicio de despertador matutino especialmente personalizado por mi hermana? Aunque el método es un poco único, el efecto es bastante bueno. Shiazi pensó por un momento, la miró y sugirió. ¿Qué tal si me llamas para despertarme así en el futuro? No Tilde, está bien Tilde. Mientras Shiazi hablaba, se colocó el cabello pegado a la comisura de la boca detrás de la oreja, lo miró y dijo con picardía. Este es un servicio especial solo por hoy. En ese caso, Shiazi miró el despertador al lado de la cama, parecía que todavía quedaba un poco de tiempo, ¿puedo solicitar una extensión de servicio? Eso tampoco es bueno. Pero Shiazi todavía se negó, ya estaba muy cansada. ¿No ha terminado hoy? Dijo Shiazi después de pensarlo. Esto y no es tan arrogante y... ¡Uc! La voz de la chica fue bloqueada. Después de unos diez minutos, finalmente sonó la alarma junto a la cama, pero nadie le prestó atención. Hermano de verdad, sentada en el asiento del salón de clases, Shiazi no pudo evitar quejarse en su corazón. Ya no había suficiente tiempo, lo que la hizo casi llegar tarde a clase esta mañana. Al final, por falta de tiempo, solo hizo el lavado y la limpieza necesarios esta mañana, y ni siquiera desayunó, sin embargo, no tiene mucha hambre. Al pensar en esto, Shiazi no pudo evitar bajar la cabeza para mirar su falda, y sus mejillas no pudieron evitar ponerse rojas. Compañero de clase Shiazi. Shiazi se sobresaltó por el sonido en sus oídos, rápidamente retractó su mirada y se dio la vuelta, finalmente respiró aliviada cuando vio a la niña parada detrás de ella. ¿Qué, es plateado, eh? Al recordar lo que sucedió ayer, sus mejillas se sonrojaron nuevamente, apartó la mirada y preguntó con conciencia culpable. ¿Hay algo malo en eso? ¿Plata? ¿Es la clase de gimnasia más tarde, no te cambiarás de ropa? Mirando a Natsuori, que todavía estaba sentado en el asiento y parecía no tener intención de levantarse, preguntó Sorajinko. No me siento bien hoy, todavía no iré a la clase de gimnasia, respondió vagamente Shiazi. No estaba mintiendo, de hecho no se sentía muy bien, principalmente cansada. Por supuesto, esto no debe explicarse claramente a los compañeros de clase, por lo que Shiazi soportó la timidez y fingió mirar a la niña con indiferencia. No te preocupes por mí, déjame descansar un rato. ¿Es eso así? Después de pensarlo un rato, Kong Jinzi tomó una decisión. Entonces me quedaré contigo también. ¿Esto es realmente bueno? Preguntó Shiazi con preocupación. Kong Jinzi negó con la cabeza. No importa, el maestro no dirá nada. Después de todo, su salud no es buena y es común que pida permiso para salir de la clase de educación física. Es más, aunque esto se ignore, por la particularidad de su identidad, suele salir de vez en cuando y no viene a clase, los profesores deberían estar acostumbrados y no les va a importar nada. Las celebridades son realmente buenas, dijo Shiazi con algo de envidia. Ella no tuvo las agallas para decir palabras tan duras. ¿No eres el mismo, Shiazi-kun? Cuando una chica que es buena estudiante pide permiso, la maestra nunca se niega, y ni siquiera pregunta la razón en detalle, ¿verdad? Dijo Sora Jinzi, y no pudo evitar bostezar. Shiazi notó eso, su rostro también estaba un poco cansado y preguntó con curiosidad. Silver, ¿no dormiste anoche, de acuerdo? Bueno, dormí un poco tarde. Al escuchar lo que dijo, Shiazi recordó que se había llamado a sí misma anoche, sus mejillas se sonrojaron un poco, miró a la niña con cuidado y descubrió que no había nada inusual en su rostro, no parecía notarlo. Exhaló un suspiro de alivio. Hablando de eso, Jinzi, me llamaste anoche, ¿qué pasa? Al escuchar sus preguntas, esta vez fue el turno de con Jinzi de entrar en pánico. Esto, solo quiero preguntarte algo, dijo vacilante. ¿Qué pasa? Preguntó Shiazi con sospecha. Una mirada enredada apareció en el rostro de con Jinzi. Después de dudar y luchar durante mucho tiempo, finalmente preguntó. Dijiste, si solía ser alguien a quien querías mucho, no te gustaba mucho, de repente no lo hiciste. No lo sé recientemente. ¿Qué pasa? Estoy empezando a prestarle atención, ¿por qué es esto? Shiazi estaba un poco aturdido. Dicho esto, ¿por qué te pareces a ti mismo? Tenía una mirada sospechosa en su rostro. Al principio no entendía, no me gustaba, no quería hacerlo, pero siempre mostraba una actitud asquerosa. Pero no sé cuándo comenzó, gradualmente me di cuenta de la importancia de esa persona para mí, y después de darme cuenta del hecho de que no podía dejarlo sin importar nada, finalmente me di cuenta de mis sentimientos, pero por alguna razón no lo hice. No me atrevo a decirlo para exportar, solo puedo presionar este sentimiento en mi corazón y prestarle atención en silencio. Ella estaba muy familiarizada con tales emociones. La gente suele referirse a esta situación como, amor secreto. Shiazi inclinó ligeramente la cabeza. ¿Oscuro y? Los movimientos de Sorato se detuvieron por un momento. ¿Triturar? ¿Quién? Estoy enamorado de ese chico. Parpadeó aturdida y, después de un rato, finalmente recobró el sentido, se sonrojó de inmediato y replicó ferozmente. ¿Quién, quién está enamorado de él? Ah. Eres tú. Shiazi mostró una expresión atónita. Ella pensó que estaba hablando de sí misma. Solo entonces reaccionó con Jinzi y se cubrió rápidamente. No, no, es un amigo mío, ese amigo tuyo, ¿podría ser yo? Shiazi gimió para sus adentros, miró a la chica que dudó frente a él, se rió levemente y continuó. No dije que estabas enamorado. Cero. Después de todo, la premisa de un amor secreto es saber que le gusta esa persona, pero la chica obviamente no se ha dado cuenta de esto, por lo que sus sentimientos en realidad no son ni siquiera un amor secreto. Simplemente no has notado tu corazón todavía, ¿verdad? Con Jinzi se negó a admitir este asunto, más bien, ¿cómo podría ser posible tal cosa? Ahora estaba en un lío y no quería continuar con este tema, así que cambió de tema y dijo. Shiazi-kun, ¿tú, pareces saber mucho sobre esto? Porque solía tener a alguien que me gustaba, respondió Shiazi como algo natural. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 559 autor. Bounzeig-tex, ¿la persona que me gusta? Con Jinzi se sorprendió por un momento y preguntó inconscientemente. ¿Quién es? Esto, no puedo decírtelo, dijo Shiazi vagamente. Más bien, no puedo contarle a nadie sobre esto, si no quiero que arresten a mi hermano mañana. ¿Es de nuestra escuela? Preguntó la niña. Mi orientación sexual es normal. Enfatizó Shiazi insatisfecha. La mente de Con Jinzi no está aquí ahora, está perdido en sus pensamientos. La persona que le gusta a Shiazi no es una chica, pero hasta donde ella sabe, las chicas casi no tienen vida fuera de la escuela. Si no hay actividades del club después de la escuela todos los días, se irán a casa temprano y, básicamente, no se quedarán fuera de la escuela. En otras palabras, el único chico con el que puede ponerse en contacto es su hermano. ¿Entonces ella puede, esperar? Con Jinzi parecía haber pensado en una posibilidad y abrió ligeramente los ojos. La persona que le gusta a Shiazi, ¿podría ser su hermano? Pd. El último capítulo aún está siendo corregido, y la eficiencia de revisión ha sido muy baja recientemente. Lo siento, es posible que tenga que esperar un tiempo, siguiente. Capítulo 791 Los pequeños pensamientos de Kato Meungi Ah. Shiazi, mientras dormía, de repente sintió un ligero picor en las mejillas y no pudo evitar estornudar. Abrió los ojos, pero vio el delicado rostro de una joven muy cerca, y esos brillantes ojos negros parpadeaban hacia él. ¿Y Kato-san? Se despertó un poco confundido y gritó el nombre de la chica frente a él con duda. La niña negó con la cabeza suavemente, su cabello corto hasta los hombros se balanceó suavemente con sus movimientos, y suavemente corrigió y recordó, es wey. Y está bien. Shiazi bostezó y se levantó del escritorio, miró a su alrededor y descubrió que los compañeros de clase no estaban en sus asientos, reunidos en grupos de dos o tres, charlando o jugando, y que no había ningún maestro en el aula. ¿Estás fuera de clase? Hay muy pocos buenos estudiantes como yo que todavía se sientan en silencio en sus asientos después de clase. Shiazi suspiró en su corazón, miró a la niña y le preguntó a dieciocho. ¿Qué hora es ahora? Ya es el descanso del mediodía, respondió Kato Megundi. Frente a la clase, como dormiste tan profundamente durante el solsticio de verano, no quería molestarte. Muchas gracias como era de esperar, que ella es una chica gentil y considerada. Pensamiento del solsticio de verano. Luego pensó en otra pregunta. Entonces, el toque que me pica un poco en la cara hace un momento fue, compañero de clase de Shiazi. En ese momento, la voz de la chica que salía de su oído interrumpió su pensamiento. Shiazi levantó la vista, solo para ver que Kato Megumi sacó una caja de vento de la nada y le dijo. Es hora de almorzar. Al ver que la caja era completamente diferente de la lonchera que la niña solía usar, obviamente era una lonchera preparada para ella misma, Shiazi se sorprendió un poco. ¿Cómo sabes que no traje el almuerzo al mediodía? Cabe decir que en la mañana ni siquiera tuvieron tiempo de desayunar, y Natsuori ni siquiera tuvo tiempo de preparar una lonchera. Originalmente, en el solsticio de verano, planeaba ir a la cantina al mediodía para comprar algo de pan o algo, o ir a ver al señor Zendon para ver si podía tomar un tazón de fideos instantáneos en su oficina, pero la chica inesperadamente preparó una lonchera para él. ¿Eh? ¿No lo sé? Katomegumi inclinó la cabeza ligeramente. ¿No preparó el almuerzo al mediodía en el solsticio de verano? Eso es realmente malo, dijo ella con algo de angustia. Después de todo, teniendo en cuenta que la adolescente podría no ser capaz de comer demasiado, solo preparó algunos platos más y no preparó la comida principal en absoluto. En realidad, siempre que tengas un plato pequeño, Shiazi dijo que no importa si no lo comes tú mismo, y la comida básica es aún más innecesaria. Sin embargo, Katomegumi negó con la cabeza. Eso no funcionará. Ella dijo seriamente. Si no llenas tu estómago, no tendrás energía para estudiar en la tarde. Después de pensarlo, sacó su caja bento, dividió la mitad del arroz que contenía en la caja del solsticio de verano, tomó el trozo más grande de camarones Sakura y lo colocó encima como decoración, y asintió con satisfacción. Al escucharla hablar sobre estudiar por la tarde, Shiazi dudó. Después de dudar por un momento, renunció a las palabras. Sacudió la cabeza y miró los platos en la caja de bento. Tamagoyaki, tempura, carne de hamburguesa, filete de pescado frito y, por último, camarones Sakura, todos son mis platos favoritos. Aunque la cantidad no es mucha, pero por el momento, ya es muy rica. Anteayer, le pedí un pequeño consejo a la hermana pequeña Shiazi. Katomegumi se sentó en el asiento con la caja de bento, tomó un filete de pescado y se lo llevó a la boca, ¿Pruébalo? ¿Has hecho algún progreso? El Shiazi, que había sido alimentado varias veces por la niña, ya no dudó al principio y abrió la boca para comer. El sabor crujiente se extiende en la boca, parece que fue tratado especialmente antes de freír, e incluso las espinas se fríen tan crujientes que se pueden tragar enteras sin importar la espina. ¿Cómo te sientes? Preguntó la chica expectante. Ya casi es hora de graduarse, respondió Shiazi vagamente. En comparación con la hermana Natsuori, todavía es muy temprano, dijo Katomegumi con humildad, también tomó un pequeño trozo y lo tragó con palillos, como si hubiera comido algo delicioso, apareció una sonrisa satisfecha. Punto 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 Shiazi no pudo evitar mirar hacia otro lado y luego preguntó. Hablando de eso, dormí toda la mañana, ¿los maestros no dijeron nada? No. Megumikato respondió mientras sostenía el vento con los palillos. Tal vez sea porque no fallarás a Shiazi sin importar qué, por lo que los maestros estarán cómodos contigo, ¿verdad? En lugar de estar seguro, sería más apropiado rendirse. 390 Shiazi se quejó en su corazón. Frente a la comida que la chica atrapó frente a él nuevamente, inconscientemente abrió la boca y la tragó. Entonces, se congeló por un momento. Por cierto, la chica de los palillos parece que acaba de llevárselos a la boca. El señor Mafuyu se acercó a la mitad del camino y parecía muy enojada al verte dormir. Sin darle tiempo para seguir pensando, las palabras de Kato Megumi interrumpieron su pensamiento. Pero es extraño que no haya venido a molestarte, solo te dijo que fueras a su casa inmediatamente después de clase. Solsticio de verano. Y, si es posible, ¿podría informarme sobre tal cosa más pronto en el futuro? Pd. El nuevo contrato de disfraz de sirvienta de Ailu que ha sido enviado a los trabajos relacionados, puedes ir y usarlo tú mismo. Y, el capítulo 789 ha sido rectificado, porque ha sido editado mucho, puede parecer un poco incómodo, he hecho lo mejor que he podido, pero no hay forma de hacerlo, lo siento mucho, quiero ver el contenido original, y el pequeño amigo de la imagen original, se puede ver el portal del edificio de comentarios superior. Capítulo 792 ¿Puede un maestro que es parcial con los estudiantes seguir siendo considerado un maestro competente? Compañero de clase de Shiazi, en la oficina, Mafuyu cruzó los brazos alrededor de su pecho, miró al chico que estaba frente a él, arqueó ligeramente las cejas y dijo en un tono deliberadamente serio. Solo llámame Shiazi, recordó Shiazi en voz alta y dijo que no es necesario que sean tan educados. Y recuerdo, te pedí que vinieras a la oficina inmediatamente después de clase, ¿verdad? Mayu evitó el tema y siguió preguntando y pero después de ser interrumpida por la adolescente, su tono cambió sin saberlo, mucho más suave. Eso, no estaba almorzando hace un momento, se explicó a sí mismo Shiazi. Después de pensarlo, agregó, pensé en el señor Zendon, todavía me está esperando en la oficina, pero vine a usted antes de terminar mi comida. Tú, no estés tan ansioso. Al escuchar al joven decir esto, la actitud de Zendon, que acababa de decirle que viniera de inmediato, cambió rápidamente. Después de dudar por un momento, preguntó preocupado, ¿estás lleno? Todavía me queda un poco de pan aquí, no, hagamos una taza de fideos. Iré por un poco de agua caliente y volveré. Afortunadamente, debido a la hora del almuerzo al mediodía, no quedaban muchos maestros en la oficina y nadie escuchó sus palabras en este momento. De lo contrario, si alguien escuchara que Kirsu-sensei, que suele ser estricto y serio con los estudiantes, pero tiene una personalidad fría con los extraños, le hablaría a un estudiante en un tono tan amable y preocupado, probablemente sorprendería a muchas personas. Matsumoto-sensei. ¿Eh? Shiazi miró las bolsas de pan y los cartones de leche esparcidos sobre su mesa, que parecían estar desempacados, y preguntó con recelo. ¿No es eso todo lo que comes en el almuerzo? No, es solo ocasionalmente, Zendon negó culpablemente. No es la primera vez que un estudiante ve que su vida está desafinada, pero aún así es algo vergonzoso. La próxima vez, le pediré a Shiazi que haga un vento extra para ti, ¿de acuerdo? Sugirió Shiazi. No hay necesidad de eso, Mayu rápidamente quiso negarse. Después de todo, ¿cuál es el punto de pedirle a sus alumnos que le traigan loncheras a usted como maestro? Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras de rechazo, la oportunidad la bloqueó. Afortunadamente, bajo la cubierta del recinto del escritorio, nadie podía ver lo que sucedió aquí, y los otros maestros que se quedaron estaban muy lejos, y nadie prestó atención al movimiento aquí. Aún así, Mafuyu sintió que su corazón estaba a punto de saltar. No y, después de despedirse, sostuvo ligeramente su pecho palpitante, miró con enojo a alguien que era cada vez más imprudente, y después de un breve respiro, continuó diciendo, He perdido mi trabajo varias veces, manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 560 Autor. Bounze Airtex. Eso no está mal esta vez, ¿verdad? Shiazi dijo que quería sentarse a su lado, pero después de recuperar la compostura, Mayu finalmente recuperó su terquedad, la miró, se levantó y se sentó en la silla opuesta. Tosió levemente y llevó el tema de vuelta al tema real del que quería hablar cuando llamó por primera vez al chico para que viniera. Tienes que saber, compañero de clase de Shiazi, el examen final llegará pronto. Bueno, lo sé Shiazi asintió. ¿Sabes que todavía duermes en clase todo el día? Zendon lo miró con enojo y luego dijo, Los resultados de este examen afectarán los resultados de la asignación de clases del próximo año escolar, además, aquellos que no aprueben deberán estudiar en las vacaciones de verano. Pero, ¿algún estudiante no querría que lo dejaran hacer la tarea durante las vacaciones de verano que deberían ser vacaciones? Si me dejaran dar clases particulares durante las vacaciones de verano, ¿no podría verlo todos los días, señor Zendon? Dijo Shiazi con una inclinación de lado. Lo siento, no estoy a cargo de enseñar este año. No sé si estoy acostumbrado o solo estoy fingiendo. Esta vez, Mafung no se sintió avergonzado por sus palabras desconsideradas y respondió con decisión. Es decir, Zendon, ¿no quieres verme durante las vacaciones de verano? Los movimientos de Madon se detuvieron por un momento y lo miró un poco molesto. Yo no dije eso. Sus ojos parecían revelar tales palabras. Shiazi se rió entre dientes y luego dijo, Sobre el examen final, no tiene que preocuparse por eso, señor Zendon. No te preocupes significa, ¿has revisado tu tarea? Preguntó Mayu, frunciendo el ceño ligeramente. Hay gente cubriendo mi escuela, respondió Shiazi. Punto punto punto. La persona de la que hablas debería ser yo, ¿verdad? Mayu pensó con amargura. Si no estudias mucho, piensas en algunas formas torcidas todo el día. Eh. Incluso si soy yo, no puedo ayudarte demasiado, no puedo cambiar la respuesta por ti, ¿verdad? Ella pensó eso en su corazón. No importa, Shiazi pensó por un momento y continuó. Solo tienes que decirme quién es el maestro. Verdadero invierno. ¿Qué es lo que quieres hacer? Por supuesto, el solsticio de verano es una broma. De todos modos, en cuanto a notas, aunque no es muy sobresaliente, en cualquier caso, al menos puede garantizar que sus notas finales son suficientes para que no se quede en las tutorías de verano. En cuanto a una mejor clasificación, no necesito ese tipo de cosas, así que deja la oportunidad a aquellos que más lo necesitan. Sin embargo, Mayu no parecía pensar eso. Para ella, por supuesto, espero que el chico sea la mejor persona. Por eso, tomó la iniciativa de proponer la idea de abrir un pequeño fogón para la adolescente. Aunque puede ser injusto para otros estudiantes, ¿quién hizo de este su estudiante favorito? ¿Es solo que Shiazi malinterpretó un poco su significado, o realmente lo hizo a propósito? En resumen, después de que termina el sellamiento, la hora del almuerzo casi termina. En la clase de la tarde, por ser historia mundial, es raro que el solsticio de verano no duerma. A diferencia del pasado, Zao, a la derecha, esta vez el señor Zenfuno bajó del podio durante casi toda la clase, como si estuviera reduciendo deliberadamente la frecuencia de las caminatas. Aún así, cuando fue a escribir en la pizarra varias veces, todavía podía ver que sus pasos eran un poco torpes y entrecortados. Punto 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 Mafuyu sensei, ¿te torciste el pie? Katomegumi, que estaba sentada detrás del chico, preguntó preocupada. ¿Quién sabe? Dijo Shiazi, bostezó, pero dio paso a una mirada ligeramente molesta. Enfrentando la mirada desde arriba, rápidamente se enderezó y puso una mirada enfocada, indicando que estaba escuchando con atención. Punto punto punto. Mirando al joven pretencioso en el asiento de abajo, Mayu suspiró con impotencia, sintiendo la extraña sensación que venía de su cuerpo, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Soy realmente un profesor incompetente. Ella lo pensó en su mente. Y... Capítulo 793 Katomegumi también tendrá pequeñas emociones. Después de terminar la clase de la tarde llena de energía, Shia Solstice sintió que un día de hoy podría igualar el volumen de clases de la semana anterior. Después de que sonó la campana para salir de clase, Mayu le dirigió una última mirada críptica y salió apresuradamente del salón de clases con una cara sonrojada. Es una pena que haya actividades del club en el solsticio de verano, de lo contrario, no está mal darle un golpe al auto del señor Zendong, recoger a Shiazi e irse a casa. Sin embargo, después de pensar en el estilo de conducción habitual de Madom, Shiazi abandonó la idea después de dudar por un tiempo, no le importaba, principalmente porque temía que Shiazi no se acostumbró por un tiempo. Justo cuando estaba pensando en ello, de repente sintió que el teléfono en su bolsillo vibraba. Lo sacó y echó un vistazo, y descubrió que era un mensaje que le envió Shiazi. Hermano, ¿has terminado la escuela allí? ¿Esta chica no lo envió en el momento adecuado? Shiazi pensó para sí mismo, tocó la pantalla con el dedo y respondió, ¿un, qué pasa? No mucho después del envío, se recibió rápidamente un nuevo mensaje de la niña en el teléfono. La escuela sale temprano hoy, ¿debería ir a tu escuela a jugar más tarde? Shiazi parecía poder ver la expresión expectante en el rostro de la chica al otro lado del teléfono al editar el mensaje. ¿Nuestra escuela prohíbe la entrada a menores de edad? respondió 407. ¿No eres también menor de edad? Punto punto punto. Shiazi pensó por un momento, y desde una perspectiva social, parecía que este era el caso, así que escribió y respondió, lo que sea. Mirando el mensaje de respuesta en el teléfono, Shiazi mostró una sonrisa satisfecha y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo con satisfacción. Al ver esto, Kong Jinzi probablemente podría adivinar con quién estaba hablando. Más bien, ella solo mostraría esa sonrisa cuando le enviara un mensaje a esa persona, ¿verdad? Pensando en esto, Sora Jinko se convenció cada vez más de que la relación entre Natsumi y el chico no era fácil. ¿Ese es tu hermano? Preguntó en voz alta. Uh. Mientras Shiazi estaba empacando su mochila rápidamente, respondió a la invitación de la niña. Iré a la escuela de mi hermano para verlo más tarde, viene Jinzi también. Sorato se conmovió inconscientemente, pero después de reaccionar, negó con la cabeza y se negó. Solo olvídalo. Después de todo, se sentía raro ir a otras escuelas con sus compañeros de clase para ver a su hermano. Pensó para sí misma, y... Notó que debajo del cuello del uniforme escolar de la niña, había una delgada cuerda negra colgando alrededor del cuello blanco y delicado en algún punto, y no pudo evitar mostrar una expresión de perplejidad. Si no recuerdo mal, Shiazi no usaba un collar antes, ¿verdad? ¿Eh? Silver, ¿dijiste esto? Frente a la pregunta de la niña, Shiazi dijo mientras sacaba el collar de su ropa y podía ver una pequeña llave de metal atada debajo de la cuerda negra. Desde que te enteraste, no puedo ocultártelo. Shiazi parpadeó y le dijo, Para ser honesto, en realidad soy una chica mágica que protege la ciudad en secreto. Este es mi dispositivo transformador. Punto punto punto. Al mirar la expresión en el rostro de la niña, Shiazi sacó la lengua. Lo siento, te mentí. Estas son las joyas que me dio mi hermano. ¿Y joyas? Sora 5 pensó con algunas dudas. ¿Por qué enviar llaves? Su mirada se posó en la mano de la niña que sostenía la llave, y en esa esbelta y tierna muñeca estaba el delicado brazalete blanco plateado con un pequeño colgante en forma de reloj de arena. Si mal no recuerdo, Shiazi también dijo la última vez que era un regalo de su hermano, ¿verdad? Parece que su sabor es muy extraño, pensó en silencio en su corazón, completamente inconsciente de que no le importaba lo que le gustaba a un chico en el pasado. Por otro lado, Shiazi estaba pensando en otra cosa. Voy a la escuela de mi hermano por primera vez, ¿qué debo hacer? Si no, dale una sorpresa. Mirando el collar que llevaba y balanceándose ligeramente en el aire, parecía haber pensado en algunas buenas intenciones, y una sonrisa feliz apareció en su rostro. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 561 Autor. Bounze Eirtex. ¿Es la hermana Shiazi? Al ver que el chico guardaba su teléfono celular, Katomegumi preguntó con curiosidad. Un. Shiazi asintió y respondió. Dijo que quería venir a verme a la escuela. ¿Sí? Es así. Katomegumi mostró una expresión algo sorprendida. Después de pensarlo, dijo. Entonces tienes que prepararte bien. Shiazi no entendió para qué tenía que prepararse la niña cuando llegó. Pero teniendo en cuenta que Katomegumi y Natsuori siempre han tenido una buena relación, quizás se trata de algún tipo de amistad especial entre chicas. Shiazi pensó para sí mismo, cuando estaba a punto de empacar su mochila, cuando salió del salón de clases con Katomegumi y fue al salón de clases del club, alguien lo agarró de la muñeca. Espera, compañera de clase de Shiazi. Había una voz desconocida. Se dio la vuelta con sospecha y vio a una chica que no conocía. Después de la escuela, las niñas se quedaron solas para hablar. Este tipo de desarrollo parece tener un sentido de la vista, como si lo hubiera visto en alguna parte. Lo siento, ya tengo novia, pensó Shiazi por un momento y cortésmente se negó. ¿Novia? ¿Quién? La extraña chica se congeló por un momento y preguntó inconscientemente. Es Katokun, respondió Shiazi. Megumikato, que estaba a su lado, parpadeó, pero no lo negó. La chica mostró una mirada perpleja. ¿Quién es? Es grosero de tu parte decir eso. En realidad, es el compañero de clase Yukinosita Shiazi lo pensó y le dijo a alguien con una reputación más alta, de todos modos, todo se usa para tratarlo superficialmente, no importa quién sea, ¿verdad? Lo que no vio fue que Katomegumi, que lo escuchó, hinchó ligeramente las mejillas y lo miró con enojo. Aún así, ella no dijo nada. Esta vez la chica obviamente reconoció de quién estaba hablando. Sin embargo, es precisamente por su relación que no creerá las tonterías del niño. ¿Cómo podría ese compañero de clase de Yukinosita ser su novio y novia? Tan pronto como escuchas esto, sabes que obviamente es inventado, ¿verdad? Es tu turno hoy, no quieres escapar como la última vez. Empujó la escoba en su mano hacia los brazos del niño y dijo indiscriminadamente. Oh, ¿así que es un compañero de clase? Shiazi reaccionó de repente. Miró la escoba en su mano con una expresión vacilante. Eso, mi novia todavía me está esperando, Shiazi dijo preparación, levantó la cabeza y miró a la chica de pelo corto a su lado. Entonces, iré al salón de clases del club y esperaré el solsticio de verano. Kato Megumi desvió la mirada, fingiendo no ver sus ojos en busca de ayuda, después de dejar tal oración, se dio la vuelta y se fue primero. Mirando la espalda de la chica que se iba, Shiazi se sintió inexplicablemente, parecía un poco enojada. Y... Capítulo 794. La hermana Shiazi es muy popular. El llamado deber, de hecho, no hay mucho que hacer, nada más que barrer el piso, limpiar la pizarra, ordenar el podio y sacar la basura. Además, el deber suele ser de dos o más personas en un grupo, y no lleva mucho tiempo si alguien ayuda. Es solo que es una lástima, sería bueno si trajera el robot de barrido a casa en ese momento. Mirando la escoba en su mano, Shiazi pensó con algo de pesar en su corazón. Si no recuerdo mal, esta escoba ha estado en la esquina de este salón de clases desde que él vino a esta clase, ¿no ha cambiado? En otras palabras, es un antiguo compañero de clase. Ya eres una escoba madura, puedes intentar ser independiente y barrer el suelo tú mismo. Cuando estaba pensando eso, de repente sintió un par de pequeñas manos frías estiradas desde atrás y cubrieron sus ojos. Entonces, la voz de la chica llegó a mis oídos. ¿Adivina quién soy Tilde? ¿Irena? Respondió Shiazi después de pensarlo. No. ¿Ese es Shiazi? Shiazi. ¿Cuál de tus fotitos es esa? Te doy otra oportunidad. Había un dejo de insatisfacción en su voz. ¿Qué sucede si fallas? Preguntó Shiazi con curiosidad. Tu línea hermana anunció que la estrategia ha fallado. Dilo tú mismo. Shiazi pensó para sí mismo, bajó la pequeña mano que cubría sus ojos y giró la cabeza para mirar detrás de él. La chica de cabello negro que estaba detrás de ella lo miraba con las mejillas ligeramente hinchadas. No he cambiado mi voz, mi hermano puede escucharla claramente, pero es obvio que acabo de adivinar mal, ¿verdad? Shiazi pensó con enojo en su corazón. ¿No he terminado la estrategia? Shiazi frotó la cabeza de la niña y la consoló. Incluso si es la misma línea, habrá diferentes finales, ¿verdad? Shiazi negó con la cabeza, lo miró insatisfecho y recordó en voz alta. Ten cuidado al ir al final malo. Ninguna heroína se recordaría tal cosa. Shiazi se quejó en su corazón. De hecho, también sabía que Shiazi solo estaba bromeando. Debido a algunas razones accidentales especiales, esta hermanita ha sido completamente criada por sí misma. De acuerdo con sus pensamientos e ideas actuales, a menos que la abandone algún día, o la deje sola, no le importará. Saber jugar finales malos. Por cierto, ¿no terminaste de enviar el mensaje? ¿Por qué viniste tan rápido? Shiazi cambió de tema y preguntó. Tan pronto como pensé en verte, corrí como una mosca, Shiazi dio esa respuesta. Para ser franco. Llamé y le pedí a mi esposo que me trajera aquí. Shiazi escuchó las palabras y miró hacia la puerta del salón de clases. Efectivamente, vio a una niña con solo una cabeza pequeña mirándolo en silencio. Después de notar su vista, ella también le guiñó un ojo. Punto punto punto. ¿Para qué te escondes? Ese, compañero de clase de Shiazi, ¿quién es? En este momento, la chica que se quedó de turno miró a la extraña chica de cabello negro al lado del chico que vestía el uniforme de otra escuela, y preguntó vacilante, y algunos otros compañeros que no habían tenido tiempo de irse también lanzaron miradas curiosas. Shiazi inclinó ligeramente la cabeza. Es una chica que no he visto antes, y no he escuchado a mi hermano mencionarla, ¿es el compañero de clase de mi hermano? Shiazi pensó por un momento, una sonrisa apareció en su rostro, abrazó felizmente el brazo del niño, puso su rostro en su brazo y dijo con una sonrisa, Soy su novia Tilde, ¿eh? La chica se quedó atónita por un momento, obviamente no esperaba que Shiazi realmente tuviera novia, y ella era una chica tan encantadora. Pero, de nuevo, ya que tienes novia, ¿por qué dijiste que tu novia es esa compañera de clase de Yukishita? Pensó para sí misma, ¿y? Los ojos que miró al chico cambiaron gradualmente, como si estuviera mirando a un cabrón. Solsticio de verano. Punto punto punto. Tan pronto como llegó esta chica, inmediatamente hizo que su reputación cayera. Es una broma. Shiazi sacó la lengua, se inclinó levemente hacia la niña y dijo con gratitud. Soy la hermana de mi hermano, Bei Yuan Shiazi, por lo general, tú cuidas de mi hermano en la escuela. Esto y no realmente la chica de repente se sintió avergonzada. La alegría justa y la actitud decente y educada de la niña ganaron inmediatamente el favor de los compañeros de clase presentes. ¿Es la hermana de la compañera de clase de Shiazi? Es tan bonita, si tan solo mi hermana pudiera ser tan linda y linda. Los compañeros de clase pronto comenzaron a discutir en voz baja, convirtiendo a Shiazi en el centro del tema por un tiempo. Para nada como él. Hablando de eso, ¿sus apellidos parecen ser diferentes? ¿Usted dice, en qué somos diferentes? Shiazi, ella es muy hermosa, ¿no soy lo suficientemente guapo? Shiazi pensó en su corazón insatisfecho. Shiazi ignoró los argumentos de estas personas, miró al joven y le preguntó. Hermano, ¿no querías ir al club después de la escuela? ¿Hay algo malo en que te quedes en el salón de clases? Es mi turno hoy, explicó brevemente Shiazi. Al escuchar esto, Shiazi inclinó ligeramente la cabeza. ¿De servicio? Su mirada se posó en la escoba en la mano del niño, y después de pensarlo, amablemente sugirió. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 562 autor. ¿Bounze Airtex necesita mi ayuda? Este y Shiazi vaciló. Es lógico que, después de todo, este es su propio trabajo. Shiazi suele ser lo suficientemente duro como para ser responsable de las tareas domésticas en el hogar. Si tiene conciencia, no debe ser perezoso y dejar que la chica barra el piso por él. Pero el solsticio de verano puede robar esta pereza sin conciencia. Es broma, con algo tan pequeño, por supuesto, Shiazi no necesita la ayuda de su hermana. Entonces, durante el período de barrido del solsticio de verano, Shiazi estaba rodeada por un grupo de chicas. Hermana Bei Yuan, ¿en qué escuela estás estudiando? Está en la escuela secundaria de niñas de al lado, respondió Shiazi con una sonrisa. Tu cabello es tan hermoso, y este peinado, realmente te queda bien. ¿Es lindo? Mi hermano me ayudó a atarlo. ¿Eh? No puedo verlo, el compañero de clase de Shiazi todavía es así, ¿es realmente alguien que tiene una hermana menor? Parece que Shiazi es realmente muy popular entre ellos, y nunca lo han tratado así después de permanecer en esta clase durante tanto tiempo. Al escuchar la conversación de allí, Shiazi pensó para sí mismo. ¿Eres tan linda, puedes ser mi hermana? Hola. ¿Ese de allá, por qué agarraste a la hermana de otra persona? ¿No lo tienes tú mismo? Cero, para evitar que robaran a su hermana, Shiazi aceleró sus acciones para resolver el asunto en cuestión, y rápidamente tomó la mano de Shiazi, y a los ojos de todos los compañeros de clase, sacó a Shiazi del salón de clases y tiró de él. Junto con él de la pequeña mano de Shubi que esperaba en la puerta, caminaron juntos hacia el salón de clases del club. Hermano, ¿estás celoso? De camino al salón de clases del club, Shiazi parpadeó y le preguntó mientras observaba al niño tirando de su muñeca por completo, como si no quisiera apartar su mano. ¿Por qué estás celoso? Preguntó Shiazi con sospecha. Solo sabía que Shiazi no era tan extrovertido como parecía. Al estar rodeado de tanta gente y hacer preguntas, aunque no lo demostró, en realidad se sentiría incómodo, por lo que dio un paso adelante para relevar a la persona. Situación. No te preocupes. Sin embargo, Shiazi malinterpretó el significado del joven, dio dos pasos hacia adelante y tomó su brazo, presionó su cuerpo con fuerza contra su brazo, levantó la cabeza para mirarlo y dijo Siempre, siempre tilde siempre seré tu hermana. Muchas gracias por decir eso, pero ¿por qué suena tan visual? Shiazi se quejó en su corazón. Si no hubiera sabido los sentimientos de la chica por él, habría pensado que le habían dado una tarjeta de hermano. Hermano, ¿no me crees? Shiazi inclinó ligeramente la cabeza. ¿Cómo podría ser? Me alegro de que hayas dicho eso, Shiazi se frotó la cabeza y dijo. Shiazi entrecerró los ojos ligeramente y parecía estar muy feliz. Al momento siguiente, al ver que estaba a punto de llegar a la puerta del salón de clases con el letrero departamento de servicio, se detuvo y soltó la mano del chico. En ese caso, Shiazi dijo, puso su mano sobre su pecho, sostuvo ligeramente la llave que colgaba de su pecho, levantó la cabeza y continuó preguntando al niño. La misma confesión, ¿quieres escucharla de nuevo? Y abajo. Capítulo 795 Hay una nueva hija en el solsticio de verano. Hacer clic, la voz cayó, acompañada de un sonido débil, la llave de metal giró suavemente y la chica con doble cola de caballo baja desapareció, reemplazada por la versión Loli de pelo largo de Shiazi que apareció frente a Shiazi. En un abrir y cerrar de ojos, Natsuori completó la transformación de niña a Loli. El sol brilló en su largo cabello negro, brillando con una pequeña luz dorada. Las largas pestañas de la niña temblaron ligeramente. Lentamente abrió los ojos, miró a su alrededor sin comprender y se detuvo por un momento cuando miró al niño en el lado opuesto. Mirando mirando el teléfono en su mano, parecía haber reaccionado a algo. ¿Es esta la escuela de tu hermano? Shiazi preguntó con curiosidad. No necesitaba la explicación de Shiazi, ya entendía la situación actual en 407, parecía que Shiazi se había comunicado con su yo por adelantado. ¿Es premeditado? Pensamiento del solsticio de verano. Pero, ¿qué quiso decir cuando dijo escuchar de nuevo? Puso sus ojos en el teléfono móvil que sostenía la niña, lo pensó y preguntó en voz alta. ¿Qué más te dijo allá arriba? Al escuchar esto, las mejillas de Shiazi inmediatamente se pusieron rojas, tartamudeó y respondió. No, no es nada, nada convincente. Mirando sus ojos obviamente incrédulos, Shiazi dijo enojado. Todo está dicho y hecho. Sí, 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 Shiazi se frotó la cabeza. En comparación con ella cuando creció, la cara de Shiazi en este momento obviamente era mucho más delgada. Entremos. Tomó la iniciativa de terminar el tema, y... Mientras hablaba, quiso tomar la mano de la chica. Pero Shiauxiaori parecía todavía tímido y se dio la vuelta con el rostro sonrojado para evitar su mano extendida. Al ver esto, Shiazi pensó por un momento y luego se giró para sostener la pequeña mano de Ubi a su lado. A diferencia de la niña, Ubi se veía mucho más obediente, parpadeando y dejando que el niño tomara su mano así. Natsuki. ¿No puedes aguantar más? Al ver que golpeó una pared de su lado, se volvió para buscar al hermano de otra mujer e hinchó las mejillas con insatisfacción. Por otro lado, Shiazi ya había llevado a Ubi a la puerta del salón de clases del club, después de dudar un momento, no la abrió de inmediato, sino que tocó la puerta suavemente. Adelante, la puerta está abierta. Una voz familiar vino desde el interior de la casa, por el tono de voz, parecía que la chica ya sabía a quién venía. ¿Entonces ese es el caso, es este el llamado corazón a corazón? Preguntó Shiazi pensativamente. Shuenai suspiró levemente, dejó el libro en su mano, lo miró y dijo. Ustedes han dicho tanto tiempo en la puerta, todos saben que es usted, ¿verdad? Habiendo dicho eso, pero espero que puedas, ¿puedes mantener algo de romance? Shiazi sintió que las identidades masculina y femenina entre él y Shuen Wu habían cambiado un poco. Por otro lado, Xiao Shiazi, que entró en la casa muy de cerca detrás de su hermano, se sorprendió un poco cuando vio la figura de la persona que hablaba en el salón de clases. Tan hermoso y esta fue la primera impresión en su mente. Contra el fondo del cielo azul claro fuera de la ventana, hay una niña tan pura y hermosa como la nieve, la brisa sopla el cabello negro flotando ligeramente, haciendo que la cinta de lazo rojo en ambos lados del cabello vibre ligeramente, y la luz mechones de cabello travieso. El rostro rubio y bonito estaba esparcido a lo largo del costado de las orejas cristalinas, lo que agregaba un poco de textura pura a ese rostro delicado y encantador. En este momento, la escena en la casa pareció congelarse, y parecía hermoso e irreal. Aunque también conocía a Kaguya, que también era una chica negra, heterosexual y hermosa, pero después de todo, ella fue la que creció con Kaguya, al igual que su propia hija y hermana, que se llevaban bien día y noche. Y lo que la chica frente a ella le trajo fue más de otro nivel de sorpresa. ¿Cuál es la relación entre esta chica y su hermano? Una pregunta surgió en su mente. ¿Parece que tiene una buena relación con su hermano? Xiao Shiazi no pudo evitar sentirse apretado e inconscientemente abrazó el brazo del niño con fuerza. ¿Y ella es? Debido a esto, Shuenuo también fijó sus ojos en la chica y había una mirada de duda en sus ojos. ¿Conoce a Wobi, pero no parece haber visto a esta chica antes, se parece un poco a Shiazi? ¿Ah? Por otro lado, Megun Mikato mostró una expresión de sorpresa. A diferencia de Yukino, aunque nunca ha visto a Shia o Shiazi, ha visto a Shiazi cuando ese juego la convirtió en una niña. ¿Escuchara a Shiazi decir que la hermana Shiazi vendrá a verlo a la escuela, pero no esperaba que fuera la hermana pequeña Shiazi? Pensó para sí misma. Por cierto, ¿por qué deliberadamente se volvió así? Ante la pregunta de la niña, Shiazi miró a la niña a su lado que de repente se puso nerviosa y explicó en voz alta. ¿Hablas de ella? En realidad es, antes de que pudiera terminar de hablar, Shia o Shiazi lo abrazó con fuerza y... Dijo primero. Soy hermano, papá y la hija de la madre de Shiazi. 3, 2, punto, 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 punto. La habitación quedó en silencio por un tiempo. Shuenai sacó en silencio su teléfono de su bolsillo. Solsticio de verano. Espera, ¿qué vas a hacer? No esperaba que Shiazi se hubiera vuelto tan moralmente depravada como para atacar a tu hermana, lo siento, realmente no puedo soportarlo más, así que solo puedo llamar a la policía, respondió Shuenai. Punto, punto, punto. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 563 autor. Bounzei Tex Shiazi no supo cómo defutarlo por un tiempo, aunque el punto de partida era incorrecto, en algunos aspectos, ¿realmente no lo estaba perjudicando a él? Cálmate. No lo diré, ¿es posible que Shiazi tenga una hija tan vieja a esa edad? Uh, del tipo que se refiere a la mía. Y... Capítulo 796 Hay Luque. ¿Dónde está mi control remoto? ¿Quieres decir, que ella es Shiazi? Después de escuchar la explicación del chico, Shuenai miró vacilante a la chica de cabello negro sentada a su lado y preguntó con algunas dudas. Shia o Shiazi escuchó las palabras y quiso apegarse a la declaración original. No, yo soy él, ah. Después de ser golpeada en la cabeza, giró la cabeza y miró al chico un poco molesta, al ver que estaba a punto de golpearla de nuevo, no pudo evitar encoger el cuello, y luego de mala gana cambió sus palabras. Soy Shiazi. Excepto por la apariencia, no se parecen en nada. Shuenai pensó para sí misma. A diferencia de la chica que estaba tan entusiasmada que se sentía un poco incómoda, la chica frente a ella parecía tener una actitud algo, hostil hacia ella. Mirando el cuerpo de la niña junto al Shia Solstice, probablemente sabía de dónde venía esta hostilidad. Además, si según Shiazi, ella es realmente Shiazi cuando era niña, no es incomprensible, las niñas prefieren estar cerca de sus hermanos mayores o padres cuando son jóvenes, y al mismo tiempo tener una fuerte posesividad y se resistirá inconscientemente. Es normal estar cerca de las personas que te gustan. No te preocupes, solo tiene más miedo de tener 18. Al darse cuenta de la mirada de Shuenai, Shiazi frotó la cabeza de Xiao Shiazi y le explicó. Xiao Shiazi tenía una idea diferente sobre esto. Si estoy tan cerca que tengo miedo de la vida, entonces, ¿qué es ella? Miró insatisfecha a la otra pequeña niña de cabello negro sentada en los brazos del niño. Interrogación de cierre. Frente a su mirada, Ubi inclinó ligeramente la cabeza, mostrando una expresión de perplejidad. Tan lindo, no no no. Xiao Shiazi negó con la cabeza, estaba casi fascinado por ella. El futuro yo debe haber sido engañado por su linda apariencia, dejó de estar alerta y le permitió tener la oportunidad de acercarse a su hermano, y finalmente se convirtió en lo que es ahora. Si ella está allí, si ella está, eh, parece que está aquí. La niña estaba perdida en sus pensamientos. En este momento, un dulce olor vino de un lado, interrumpiendo su pensamiento. Xiao Shiazi levantó la cabeza y vio que le entregaban una galleta con chispas de chocolate frente a ella. Miró hacia arriba a lo largo de la mano blanca, tierna y delgada, solo para ver el rostro delicado y hermoso de una niña de aspecto muy amable con cabello corto. ¿Quieres comer? Lo hice yo misma, preguntó la chica en voz baja. Xiao Shiazi dudó por un momento, luego se volvió para mirar a su hermano. Después de recibir una respuesta positiva, susurró gracias, tomó la galleta de la niña y le dio un pequeño mordisco. Sintiendo el dulce y delicioso sabor floreciendo en sus papilas gustativas, también mostró una feliz y hermosa sonrisa en su rostro. La hermana Natsuki cuando era niña también era linda. Megumi Kato no pudo evitar suspirar, mirando a la chica que parecía un pequeño animal y estaba satisfecha con solo una galleta. Es solo para ti, ¿verdad? Pensamiento del solsticio de verano. Incluso cuando era niña, Natsumi todavía se llevaba bien con Kato Megumi. Pero, de nuevo, ella solo dijo que se iba a preparar, es solo para prepararse para esto. Shiazi miró la bolsa frente a la niña con un olor dulce, que obviamente era una galleta recién horneada, y pensó en su corazón. Fui al salón de clases de economía doméstica por un tiempo, por otro lado, al notar la mirada del niño, Kato Megumi explicó, sacó un pedazo y se lo entregó y preguntó, ¿Quieres probar Shiazi también? Al mirar las galletas que le entregó la niña, Shiazi, que estaba acostumbrado a ser alimentado por ella, inconscientemente abrió la boca y se las tragó. Shuenai. Punto punto punto. Shiao Shiazi. Punto punto punto. Kato Megumi se quedó atónita por un momento, sintiendo las miradas de las personas a su lado, retiró la mano como si nada, pero sus mejillas se sonrojaron con un toque carmesí. ¿No dejas de hablar? Shiazi, que había reaccionado, pensó para sí mismo, tosió un poco, frotó la cabeza de Shubi en sus brazos y cambió de tema. Marido, sácate eso. Mi esposo giró la cabeza hacia un lado y, después de pensar por un momento, metió su manita en la capa y luego sacó un trozo de su cola y la puso en la mano del niño. Al ver esto, Shiao Shiazi a un lado mostró una expresión de sorpresa, todavía acaba de descubrir que su esposo tiene cola. ¿Eh? ¿No es humana? Afortunadamente, ella no sabía mucho al respecto en este momento y no pensó en otra dirección. Si pudiera saber que a veces la gente no puede tener cola, es posible que no esté tan tranquila en este momento. Aunque los dos de Ubi son realmente serios cruces. Solsticio de verano. Y eso no es de lo que estoy hablando, por cierto, ¿para qué quiero tu cola? ¿Arreglado? Wobi inclinó la cabeza ligeramente. ¿De qué estás hablando? También hay menores presentes. Shiazi se golpeó ligeramente la cabeza y dijo enojada. Estoy hablando de lo que te pedí que mantuvieras a salvo esta mañana. Wobi se agarró la frente y dijo oh, como si entendiera de qué estaba hablando Shiazi. Extendió su mano blanca y tierna y acarició el espacio frente a él, como un cuchillo cortando un lienzo, cortando el espacio en espacio abrió una pequeña boca. Kato Megumi y Yukino, quienes ya habían visto el poder mágico de una niña, se sorprendieron un poco, pero Shiaonatsuori se quedó atónito por un momento, con una mirada de sorpresa en sus rostros. No estaba sorprendida por el fenómeno milagroso frente a ella. Después de todo, había visto cosas similares en su hermano Ikaguya, pero, resulta que esta chica que parece tener la misma edad que ella en realidad es muy poderoso. Resulta que no es solo la apariencia, fue yo entregado por la fuerza 407. Ella pensó eso en su corazón. En casa, Ailu que estaba sentado en el sofá con las manos en las rodillas, sus ojos carmesí miraban fijamente el control remoto blanco en la mesa de café, su rostro lleno de expresiones serias. Miau tilde. Un ovillo de lana rodó a sus pies, y el gatito que perseguía el ovillo de lana vio a la niña en el sofá y decidió dejar el ovillo de lana, se acercó y frotó sus pequeños pies cariñosamente, levantó la cabeza y corrió hacia ella. Llamado. No. Ailu que negó con la cabeza y dijo seriamente. Tengo una tarea muy importante ahora, y no tengo tiempo para jugar contigo. Después de todo, en la mañana del solsticio de Shia, se le pidió a Shubi que cuidara bien de esto antes de salir, pero ahora que llamaron a Shubi nuevamente, solo ella y Konyu se quedaron en casa. Como dios de la estrella, por supuesto que tiene que asumir esta responsabilidad. Antes de que Shia solstice y Shubi regresen, esta cosa, no, esta casa estará protegida por ella. Justo cuando Ailu que pensó eso, al momento siguiente, una profunda grieta negra se abrió de repente, y una pequeña mano blanca se estiró de la grieta y tomó el control remoto frente a ella. Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre. Mirando las grietas que rápidamente se cerraron y desaparecieron, y la mesa de café vacía, Ailu que inclinó ligeramente la cabeza y un signo de interrogación apareció lentamente en su cabeza, y... Capítulo 797 ¿Qué es el artefacto del verano? Esto es Lee. Mirando el control remoto blanco que Ubi sacó de la grieta espacial, Kato Megumi inclinó ligeramente la cabeza. ¿Control remoto del aire acondicionado? ¿Ese tipo de control remoto con una pantalla en la parte delantera y varios botones en la parte posterior es claramente el control remoto de aire acondicionado más común en el hogar de todos, ¿verdad? Hablando de eso, después de entrar en julio, el clima se ha vuelto mucho más cálido recientemente, incluso con las ventanas abiertas, la brisa que entra es un toque cálido y seco, lo que hace que la gente se sienta completamente fría como en primavera. Pero el problema es, no hay aire acondicionado en el salón de clases de nuestro club, recordó. Después de todo, los fondos de la escuela son limitados y es imposible instalar acondicionadores de aire en cada una de las aulas del club gratuito, por lo tanto, si realmente desea instalarlo, aún necesita que el club solicite activamente la aprobación. Sin embargo, en términos generales, es probable que sólo las asociaciones grandes con un número relativamente grande de personas presenten una solicitud con éxito. Las asociaciones pequeñas como éstas, que sólo pueden mantener un número mínimo de personas, son básicamente imposibles de aprobar. Esto es muy simple, sólo deja que Shiazi vaya con el maestro para que te ayude a aplicar, dijo Shuenai con indiferencia. El de aquí es muy sencillo, es relativo a ti que no necesitas hacer nada, ¿no? Shiazi se quejó en su corazón. No sabía cuándo se volvió fácil para un club pequeño como ellos solicitar un aire acondicionado, ¿o es que Shuenai finalmente decidió expandir la inscripción del club? No es así. Yukino lo miró y preguntó con un tono práctico. Si no recuerdo mal, tú y Tonksu-sensei no tienen una muy buena relación. Ah, esto, Shiazi desvió la mirada con aire de culpabilidad. De hecho, es un poco mejor que la relación normal entre maestro y alumno. Por cierto, ¿cómo lo supiste? Shiazi recordó que Maddon no era el maestro de la clase de Yukino, excepto por algunos encuentros, los dos no deberían tener nada que ver el uno con el otro. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 564 Autor. Bounzei tex. Cuando no estés en el solsticio de verano, el señor Mayu vendrá a preguntarte sobre tu progreso de tutoría de vez en cuando. ¿Ella se preocupa mucho por ti? Explicó Katomeumi en voz baja. Shiazi no pudo evitar sentirse un poco conmovido, con un maestro que puede pensar tanto en sí mismo, ¿quién no estaría feliz y le gustaría? Por cierto, también le entregaré algunas de las tareas de artes y ciencias que ella personalmente escribió a Yukino, y le pediré que te ayude a supervisarte para completarlas. Punto punto punto. No es necesario. No es de extrañar, Shia Solstice siente que la cantidad de tarea que la niña le ha dado ha aumentado recientemente. Tosió levemente y retiró el tema. En realidad, no es necesario que solicite un aire acondicionado. Cuando Shiazi dijo eso, tomó el control remoto en su mano y lo presionó ligeramente contra el techo vacío. Solo escuché un sonido y, obviamente nada ha cambiado en la habitación, pero la temperatura ambiente parece haber encendido el aire acondicionado. Xiao Shiazi mostró una expresión de sorpresa, y su cabecita miró a izquierda y derecha, como si tratara de averiguar si había pasado por alto el aire acondicionado en algún rincón. Shuenai no hizo esto. Como ministra del departamento de servicio, sabía muy bien que no existía el aire acondicionado en el salón de clases del club. Además, incluso si lo hay, con la tecnología humana actual, es imposible reducir rápidamente la temperatura de la habitación cuando el aire acondicionado está recién encendido. Es decir, ¿es esto también ese tipo de cosas? Su mirada se posó en el control remoto blanco en la mano del niño y preguntó. Sí. Shiazi asintió. Fue entonces cuando Shiazi detectó una anomalía que apareció repentinamente en este mundo esta mañana. Debido a que no hay un peligro particular en sus propias características, en ese momento, el solsticio de verano se lo entregó temporalmente a Shiazi para su custodia. Vacío y más investigación. Al igual que un acondicionador de aire normal, puede ajustar la temperatura en un área al rango de temperatura deseado. El solsticio de verano explicó brevemente las características del control remoto para las niñas. Además, en comparación con los acondicionadores de aire comunes, lo único especial puede ser que sólo necesita un control remoto para ajustar la temperatura, sin necesidad de un acondicionador de aire físico real, ¿verdad? Puro natural, libre de contaminación, cero emisiones, sin consumo de energía, duración ilimitada de la batería, reducción de entropía fácil de lograr, ignorando por completo las leyes de la termodinámica, sin embargo, cree que es un artefacto imprescindible limitado en verano. Shiazi suspiró en su corazón. La única lástima es que, como antiguo control remoto del aire acondicionado, sólo puede ajustar la configuración de temperatura en el rango de temperatura ajustable normal del aire acondicionado de 16 a 30 grados, y no hay forma de hacerlo más alto o más bajo. De lo contrario, aunque no sea verano, se puede usar para enfriar el refrigerador, ¿no? Cuando estaba pensando de esta manera en su corazón, Shuenu en el otro lado frunció el ceño ligeramente, se levantó de su posición y caminó hacia la ventana. Después de un momento de vacilación, trató de estirar su mano fuera de la ventana. La sensación de sequedad y calor golpeó de inmediato, al igual que la habitación general con aire acondicionado con las ventanas abiertas. Excepto por el aire acondicionado que escapaba de la habitación, la temperatura exterior seguía siendo la temperatura original y no hubo cambios. Shuenai encontró el punto ciego, retiró la mano, miró al joven y preguntó. Punto dijiste dentro de un área, ¿cuál es la base para juzgarlo? Esto es con lo que estoy aquí para experimentar hoy, respondió Shiazi, y en silencio apartó el libro de trabajo y el examen frente a él. Parte de la razón por la que no estudió el experimento inmediatamente esta mañana, originalmente, después de que iba a venir al salón de clases del club, le pidió a Uck que trajera el control remoto, pero no esperaba que Shiazi lo tomara. Uck primero, luego llamado. El próximo experimento puede ser un poco peligroso para el mundo, por lo que necesita cambiar a un sitio experimental más adecuado. En cuanto a este lugar adecuado para jugar al POM, la mirada de Shiazi se posó en el espejo del piso al techo colocado en la esquina del salón de clases, y... Capítulo 798. Versión portátil de muerte a temperatura constante. Acompañado por un ligero crujido de click, parecía como si una capa delgada de barbara frágil se hubiera roto, y la repentina desaparición de la obstrucción hizo que el cuerpo de uno se aligerara, y sus pasos casi no se mantuvieron firmes. Afortunadamente, al ser sostenido con fuerza por el joven, Shiao Shiazi no cayó al suelo. Lentamente abrió los ojos y miró a su alrededor con curiosidad. El aula espaciosa y luminosa, los escritorios y las sillas colocados junto a la ventana, los libros y los exámenes que se apartaron sobre el escritorio, estaban todos dispuestos de la misma manera que la habitación de hace un momento. La única diferencia es que, muy silencioso. Se suponía que la escuela después de la escuela era bastante ruidosa. La charla de los estudiantes reuniéndose en grupos de 2 y 3, el ruido de las persecuciones y peleas en el camino a casa, el sonido del fútbol y los deportes en el patio de recreo, las actividades de los estudiantes en el club de al lado, y los sonidos de lejos, el sonido de los autos que pasan, es posible que estos sonidos no sean particularmente importantes en momentos normales, pero son reales, y cuando realmente desaparecen, el mundo entero de repente se vuelve desierto. No solo eso, sino que los sonidos de pájaros e insectos desaparecieron. Mirando el mundo fuera de la ventana que era el mismo que en su impresión, el corazón de la niña se llenó con una fuerte sensación de desobediencia en este momento, y no pudo evitar apoyarse contra el costado del niño, abrazando sus brazos ligeramente. La temperatura dentro de la habitación está aumentando gradualmente, mi esposo se dio la vuelta y le dijo al niño. Es decir, el mundo del espejo simplemente copió el estado de la habitación al momento de entrar, pero no copió la influencia de la habitación por las características del control remoto en conjunto. Xiazi reflexionó en su corazón. Sin embargo, se verificó claramente la última vez que el mundo del espejo se puede copiar junto con el concepto de fantasía 407 de elementos anómalos, por lo que no debería haber una situación en la que las características anómalas no se puedan copiar. O. Debido a que las características del control remoto son áreas designadas, aunque es el mismo mundo espejo, el control remoto no determina esta habitación como el área originalmente designada por el control remoto, por lo que las características no continúan tomando efecto. Olvídalo, hablaré de esto más tarde. Xiazi negó con la cabeza y pensó. Entonces, ¿con qué estás tratando de experimentar? Xuenao se dio la vuelta y le preguntó. Sobre esto, Xuenaí, ¿deberías haberlo adivinado hace mucho tiempo? Preguntó Xiazi. La chica no se comprometió con esto, pero solo fijó sus ojos en el control remoto blanco en las manos de Xiazi. La llamada habitación es el área espacial que las personas dividen por sí mismas. Por supuesto, cuando las ventanas están cerradas, toda la habitación será un espacio relativamente cerrado, pero sus ventanas aún estaban abiertas en ese momento. En este caso, ¿cómo determina con precisión el control remoto el alcance de la habitación, como si hubiera una pared invisible, solo para reducir la temperatura en la habitación sin afectar el mundo fuera de la ventana? Una suposición es que la selección del área por el control remoto no sigue la separación física objetiva, sino que se determina de acuerdo con la voluntad subjetiva del usuario. Y tratar de verificar algo como esto es bastante simple. Xuenaí frotó el cabello de Xiao Xi hacia su lado, y después de consolarla brevemente, caminó hacia la ventana, como si encendiera el aire acondicionado en casa, apuntó el control remoto, BIC, a la ciudad frente a él, y presione suavemente el botón llave soltar, hubo un sonido débil. Después de esperar un momento, la temperatura circundante descendió rápidamente, e incluso la brisa que soplaba desde la ventana era fresca, como si de repente hubiera entrado el otoño del verano y se volviera más fresco. Al ver esto, Xuenaí intentó sacar la mano por la ventana nuevamente y, a diferencia de antes, no sintió una diferencia significativa de temperatura entre el interior y el exterior de la casa. Realmente lo hizo. Murmuró con incredulidad, aunque había visto un fenómeno tan milagroso más de una vez, pero si algo como esto volviera a suceder, todavía sorprendería a sus tres puntos de vista que ya habían sido subvertidos una vez más. ¿Cuánta área elegiste? Se giró para mirar al niño y preguntó. Toda la ciudad de Chiba, respondió Xi a Xi. Debido a que era un experimento preliminar, no eligió un rango amplio, ahora parece que incluso un entorno completamente abierto no afectará el efecto de las características del control remoto. Xi a Xi pensó para sí mismo y miró a la otra chica a su lado. Mi esposo asintió, bajo el iris de color naranja intenso, como si una serie de flujos de datos pasarán, tiñendo sus ojos como gemas con un toque de oro. La altura del efecto es de unos 35 kilómetros, alcance del suelo, encaja completamente en el mapa de Chiba, 35 kilómetros, que es la altitud actual predeterminada del espacio aéreo. En otras palabras, el alcance del efecto encaja perfectamente con el área de la ciudad de Chiba. Por otro lado, al ver que Wobi no hizo nada, pero el color de sus ojos cambió, llegó a la respuesta a la pregunta, Xiao Xi a Xi parpadeó, miró al niño y preguntó, ¿Puedo aprender esto? ¿Por qué estás aprendiendo esto? Preguntó Xi a Xi con sospecha. Tus ojos pueden cambiar de color, ¿no te parece increíble? Respondió la chica. Así que eso es todo, Xiao Xi a Xi está casi en la edad de segundo grado. Pensamiento del solsticio de verano. Pero, déjalo, este es un talento racial, no puedes aprenderlo. Sintiendo que decir esto puede decepcionar demasiado a la chica, Xi a Xi lo pensó y decidió cambiarlo, la palabra. La próxima vez te compraré una lente de contacto de color. No soy un estudiante de secundaria, ¿para qué necesito esa cosa? Xiao Xi a Xi pensó con tristeza. Después de consolar brevemente las emociones de la niña, Xi a Xi pensó en otra cosa. El efecto del control remoto casi se ha confirmado y, de hecho, está determinado por la voluntad subjetiva del usuario. En cuanto al siguiente paso, miró a Wobi de nuevo. Mi esposo, que entendió el gesto del niño, asintió levemente, levantó la mano y apuntó al edificio de enseñanza opuesto. Junto con un círculo mágico azul claro que se extendía frente a su palma, un rayo de luz blanca pasó como un rayo. Siguiente momento y auge. El fuego ardiente estalló, y el edificio y el suelo se desintegraron y destrozaron instantáneamente. El edificio de enseñanza que acompañó al solsticio de verano durante la mayor parte de su carrera en la escuela secundaria se convirtió en fragmentos y escombros en el impacto de la explosión, y fue inmediatamente tragado por las llamas de la explosión. La conmoción causada por la explosión se extendió rápidamente, exclamó Shiao Shiazi, y rápidamente abrazó el cuerpo del niño con fuerza, apenas garantizando que no sería arrastrado por la fuerte onda de aire. A pesar de esto, incluso si el impacto y el viento no disminuyeron, no se pudo sentir calor, como si el impacto que se aproxima no fuera el impacto de la explosión, sino una tormenta con una corriente fría. La temperatura del flujo de aire, dentro de 0, 0139 segundos después de salir del rango de explosión, disminuyó rápidamente al mismo nivel que el ambiente, Ugbi rápidamente llegó a una conclusión. Shiazi miró el edificio de enseñanza que se había convertido en ruinas en el lado opuesto, y las llamas que ardían allí todavía no mostraban signos de apagarse. No es de extrañar, aunque obligará a que la temperatura en el área se ajuste al rango ajustado, no cambiará la temperatura del cuerpo humano en él, y tampoco tendrá efecto sobre las llamas generadas por la explosión. Es decir, solo funcionará en el medio ambiente. Es una anomalia muy subjetiva, concluyó Shuen Wu al margen. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 565 Autor. Bounze Eirtex Después de todo, el concepto del llamado medio ambiente en sí mismo es creado y definido por los propios humanos. En otras palabras, este aspecto también está completamente determinado por la voluntad subjetiva del usuario. ¿Quieres seguir ampliando el alcance? Le preguntó al chico mirándolo. ¿Cómo tratar de seleccionar toda la tierra y probarla o algo así? De todos modos, no importa cuánto se mueva el mundo, no afectará al mundo fuera del espejo. Si no tienes que preocuparte por las consecuencias, incluso ella se soltará mucho. Shia zinegó con la cabeza. Una simple prueba de alcance es suficiente, lo que quiere experimentar ahora es otra cosa. Si el juicio del entorno por las características del mando a distancia se basa realmente en la voluntad subjetiva del usuario, pensó para sí mismo, levantó la cabeza y miró la esfera brillante en el cielo distante. Punto punto punto. ¿Es esto, no es demasiado? Al darse cuenta de su mirada, Kato Megumi, que no había hablado para molestarlos desde hace un momento, pensó vacilante en este momento. Sin embargo, antes de que pudiera decir estas palabras, vio que el adolescente había tomado el control remoto, apuntado al sol al final del cielo y presionado el botón ligeramente. Soltar, el mismo sonido suave. Sin embargo, a diferencia de la situación anterior, cuando el sonido cayó, después de esperar un rato, nada cambió. Shia o Shia zinegó ligeramente la cabeza. Falló. Espera, Shia zinegó el cabello y respondió, todavía es un poco pronto para llegar a una conclusión. La verdad era tal como él pensaba. Unos ocho minutos después, el cielo se oscureció en vano. Y... Capítulo 799. Calentamiento con un clic del clima cósmico. La distancia del sol a la Tierra es de unos 149,6 millones de kilómetros, que es una unidad astronómica, y se tarda unos ocho minutos en viajar a la velocidad de la luz. Como todos sabemos, en circunstancias normales, la velocidad de la luz es el límite superior de la velocidad de transmisión de información en el universo, lo que significa que incluso si el sol explota en su lugar en este segundo desde la perspectiva de Dios, su impacto se llevará a cabo. Ocho minutos para ser transmitido a la Tierra. Si las características del control remoto tienen efecto y la temperatura del sol se ajusta de 17 grados establecidos por el solsticio de verano, el brillo disminuirá un poco en comparación con la temperatura superficial original de 6000 grados. Es solo que tal fenómeno se comunicó a la Tierra solo ocho minutos después, esto también significa que en el momento en que se presionó el control remoto en el solsticio de verano, la temperatura en el lado del sol se enfrió sincrónicamente, y no hubo retardo de tiempo, o el retardo de tiempo es tan pequeño que es casi imperceptible. En otras palabras, el efecto del control remoto es superlumínico. Compañero de clase de Shiazi, apagaste el sol, Kato Megumi no pudo evitar suspirar, mirando el cielo nocturno que estaba lleno de estrellas en el momento en que brillaba afuera de la ventana. No solo el sol, sino también la luna, que había salido por la tarde, se ha ido. Pero esto es comprensible, después de todo, la luna refleja la luz del sol. Realmente lo hizo, Shuenai murmuró suavemente. Aunque se dice que en este mundo, nada de lo que sucede afectará el mundo real, y ella está algo familiarizada con la naturaleza escandalosa de estos objetos anómalos, pero aún así no esperaba que el joven le diera una estrella completa sin diciendo una palabra sal. De hecho, es la última versión del control remoto del aire acondicionado, que resuelve completamente el problema del verano caluroso desde la raíz. Entonces, ¿qué hago ahora? Se dio la vuelta y le preguntó a Shiazi. Después de este nivel, ¿debería continuar el experimento? Originalmente quería preguntar eso, pero al momento siguiente rompió, mi esposo encendió las luces y las lámparas fluorescentes en el techo emitieron una luz suave que al instante iluminó la habitación. Frente a la mirada de la chica, ella parpadeó, como si dijera de nada. Nieve. Y eso realmente te está molestando. Shiazi pensó por un momento e intentó presionar el interruptor nuevamente en la dirección del sol en este momento. El efecto del control remoto no es irreversible. Al igual que el aire acondicionado en el hogar, siempre que presione el interruptor para apagar el aire acondicionado, la temperatura en la habitación aumentará naturalmente al nivel normal. Solo, ponlo en el sol, puede la estrella que ha sido extinguida a la fuerza volver a encenderse. Después de esperar unos ocho minutos, el sol en la distancia no volvió a su brillo original, sino que solo iluminó tenuemente un destello de luz. Un punto de luz extremadamente deslumbrante, seguido de una luz blanca que floreció instantáneamente, iluminando todo el cielo y todo a su alrededor, haciendo que el mundo parezca estar sumergido en un mar de luz. El círculo mágico azul claro se extendió en un instante, cubriendo todo el edificio de la comunidad, que bloqueó la fuerte radiación de luz y los rayos de alta energía que lo acompañaban, así como el daño del violento terremoto que sacudió a varias niñas. Obviamente, un terremoto tan fuerte puede desencadenarse tan rápidamente a una distancia tan grande, y es difícil que la onda de choque de la materia tenga una velocidad tan rápida. En otras palabras, solo la presión ligera que vino primero sacudió toda la tierra. Oye, al sentir la mirada extraña de la chica del costado, Shiazi apartó ligeramente la cabeza, fingiendo no verlo. Parece que no es solo la superficie, porque inconscientemente seleccionó el sol como objetivo, por lo que el control remoto también bajó a la fuerza su temperatura central interna a una docena de grados centígrados. Por supuesto, una temperatura tan baja no es suficiente para mantener su propia reacción de fusión. En el momento en que se alivia el efecto, debido a que la presión de radiación de la fusión ya no puede usarse para resistir su propia gravedad, el sol colapsa, cruzando directamente el rojo. Etapa gigante y entrando en el nacimiento la fase nova de una estrella enana blanca. Es solo que, lógicamente, tal colapso debería haber comenzado en el momento en que se apagó la estrella. O, debido a las características del control remoto, se considera a sí mismo como un todo, para garantizar el efecto preciso de las características, por la fuerza mantiene su existencia como un todo original. Shiazi pensó en su corazón, luego sacudió la cabeza. Como sea, salgamos de aquí les dijo a varias chicas. Es previsible que si se sitúa en el mundo real, el planeta no permitirá que la vida sobreviva durante mucho tiempo. ¿Puedo tomar una foto como recuerdo? Antes de irse, apartó sus ojos asombrados de la escena frente a ella, y Shiao Shiazi miró al niño con entusiasmo y le pidió aprobación. El Shia Solstice no entiende del todo. Esta es una gran extensión de blanco. ¿Qué hay para fotografiar? Esta es una explosión solar. En términos generales, pocas personas pueden ver un espectáculo tan raro, ¿verdad? Argumentó la niña. Shiazi lo pensó por un rato, y parecía que no la detuvo, por cierto, ella también tomó una foto con su teléfono móvil y se la envió a Suwako para demostrarle que el deseo que pidió en ese momento realmente se había cumplido. Verdalero. Cero, después de que Shiao Shiazi terminó de tomar fotos y le tomó algunas fotos más, a instancias de Shia Solstice, Kato Megumi se tomó de la mano de mala gana y dejó este mundo con ella. Shuenai notó que Shiazi no parecía tener planes de irse. Después de dudar un rato, no preguntó nada. Después de susurrarle. Te esperaré allí, también se dio la vuelta y caminó hacia el espejo. Si lo traduces, probablemente signifique estoy preocupado por ti, así que vuelve rápido. Al ver su figura desapareciendo detrás del espejo del piso al techo, Shiazi pensó para sí mismo, y después de soltar un suspiro de alivio, bajó la cabeza y le dijo a Shubi es un trabajo duro a su lado, y tocó su cabeza. Bueno, solo queda un último experimento. También se ha presentado brevemente antes. Hoy, después del Big Bang, la temperatura promedio del universo se ha enfriado desde la temperatura original de plantel año a solo unos 3 grados por encima del cero absoluto. Sí, un toque de resplandor residual del Big Bang. Entonces, si amplía ligeramente el rango y aumenta la temperatura promedio actual del universo de 3 Kelvin, que está cerca del cero absoluto, en casi 100 veces, y la ajusta de 293 Kelvin, que es igual a 20 grados Celsius, lo que sucederá? Shiazi pensó para sí mismo, tomó el control remoto en su mano nuevamente, apuntó al vacío blanco frente a él y presionó el botón ligeramente, y abajo. Capítulo 800 Pero a la hermana Shiazi solo le gusta su hermano. El solsticio de verano saliendo del espejo del piso al techo sintió un estallido de frescura. Efectivamente, la temperatura aquí es más agradable. Son todos de 20 grados, pero también son muy diferentes. Shiazi suspiró en su corazón y no pudo evitar frotarse los ojos. ¿Qué te pasa? Preguntó suena y preocupada, mirando el espejo del piso al techo detrás de él. No es nada, algunos fueron flaseados. Después de aliviar un poco la fatiga de sus ojos, Shiazi respondió con un suspiro de alivio y miró a la otra chica a su lado. La fragilidad del cuerpo humano radica en esto, como Ubi, no hay nada en absoluto. Interrogación de cierre Al darse cuenta de su mirada, Ubi inclinó la cabeza con sospecha y, después de pensarlo, sacó un par de gafas de sol y se las entregó de la nada. Punto punto punto. Gracias, pero es un poco tarde para darlo más tarde. Shiazi rechazó su amabilidad y se tocó la cabeza como agradecimiento. Por cierto, el aire acondicionado todavía está encendido. Al darse cuenta de que la temperatura en el aula 407 no subió, frunció el ceño ligeramente. ¿O es que el sentido de mi cuerpo no ha vuelto a la normalidad y hay un trastorno sensorial? Shiazi miró a Ubi en busca de confirmación y obtuvo una respuesta positiva de la chica que asintió levemente. Parece que incluso si el cuerpo del control remoto se lleva a otro mundo, el efecto original todavía está vigente. Afortunadamente, después de que todos se vayan, el mundo en el espejo del piso se restablecerá, e incluso los efectos residuales de la anormalidad se eliminarán por completo. Después de que ingresen la próxima vez, volverán a copiar y crearán un nuevo universo, por lo que habrá no es necesario preocúpate por lo que podría salir mal. ¿Y quizás? Shiazi negó con la cabeza, miró a Shuenai y sugirió. No apaguemos el aire acondicionado aquí. De todos modos, no hay necesidad de considerar el problema del consumo de energía, si la ventana está siempre abierta, no hay necesidad de preocuparse por la ventilación, simplemente déjela abierta así. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 566 Autor. Bounze Airtex. Está bien, es solo, Shuen avaciló. ¿Cómo decirlo? La anomalía que acaba de destruir una estrella ahora se está utilizando como aire acondicionado interior como si nada hubiera pasado. Aunque parece que este es su propósito original, todavía se siente un poco raro en mi corazón, si tengo que describirlo, es como ver una tostadora con un motor de agujero negro, y tiene una sensación de exceso. Sacudió la cabeza, miró al niño y preguntó. ¿Puedes subir un poco la temperatura? 17 grados, aunque es verano, todavía es un poco demasiado bajo. Shiazi se sintió bien, pero teniendo en cuenta que las chicas pueden tener más miedo al frío y que dos tercios de los miembros del club son chicas, aceptó esta propuesta. Hermana Wee, Shiao Shiazi jaló suavemente la esquina de la ropa de la Kato Megumi, la miró y preguntó. ¿Tu club, puedo unirme en el futuro? Por supuesto. Kato Megumi parpadeó, se inclinó y frotó el cabello de la niña como el solsticio de verano, y dijo suavemente. Después de que Shiao Shiazi sea admitido en nuestra escuela, puedes venir en cualquier momento. En realidad, esta es mi promesa para usted como viceministro. Al escuchar la conversación entre los dos, un signo de interrogación apareció lentamente en la cabeza de Shiazi. ¿Por qué no supo cuando Megumi Kato se convirtió en viceministra? Según el orden de entrada, ¿no debería ser yo el primero? Y. ¿Usted es ministro, viceministro, quién es el único miembro que queda? No puedo ser yo, ¿verdad? Shiazi se quejó en su corazón y miró a la chica de cabello negro a su lado. Shuen A le devolvió una mirada tranquila. La tasa de asistencia al club de una persona y el tiempo de asistencia no están calificados para ser viceministros en ningún club, ¿verdad? Shiazi lo pensó, parece que este es el caso. Y no importa. Aunque no puede ser ministro, puede ser, ejem, de todos modos, ese tipo de cosas no importa. Después de dar vueltas durante tanto tiempo, la hora habitual de irse a casa ya pasó. Debido a que tomó demasiado tiempo, los ejercicios y los exámenes que estaban sobre la mesa básicamente nos movieron. Afortunadamente, debido a algo tan impactante, Shuki no parecía haber olvidado que Mafuyu le pidió que supervisara su tarea. Justo cuando el solsticio de verano se estaba regocijando y estaba a punto de empacar los libros de texto en la mochila e irse a casa lo antes posible, el recordatorio de la niña vino de mi oído. Recuerda retirarlo y hacerlo bien. Punto punto punto. Entonces, ¿todavía recuerdas? Parecía que la comisión del ministerio era realmente importante para ella, y todavía no tenía intención de rendirse. No es solo por esto, Shuenai negó con la cabeza, hizo una pausa por un momento y luego dijo otra razón. El próximo año escolar, nos dividiremos en clases. Ella desvió la mirada ligeramente, su rostro estaba ligeramente rojo y dijo en voz baja. Si es posible, quiero estar en la misma clase. Shiazi se quedó atónito por un momento, y Xiao Shiazi a un lado se puso alerta al instante. Abrió la boca, vaciló por un momento y finalmente no dijo nada, solo miró fijamente al chico. ¿Qué, crees que puedo entrar en la clase A? Aunque parece que no es imposible trabajar duro, hay una manera más fácil, ¿verdad? Shiazi pensó por un momento y le dijo a Shuenai. Entonces apenas puedes pasar la prueba, ¿verdad? Punto punto punto. Unas pocas líneas negras aparecieron en el rostro de la niña de inmediato. Debido a que Kato Megumi dijo que iría al centro comercial hoy para comprar algunas necesidades diarias para su familia, hoy no se fue a casa con el solsticio de verano, sino que dio un paseo con Yukino, en el camino a casa, Shiazi sostuvo a Shubi con una mano, y detrás de su espalda había un joven tejiendo perezoso. En sus propias palabras, se sentía cansada después de encontrarse con tantas cosas y no quería ir tan lejos. Pero en opinión de Shiazi, solo salió por un tiempo y quería actuar como una niña mimada tanto como fuera posible. Sin embargo, debido a esto, abandonó la idea de dejar que Ubi los llevara a casa de inmediato y optó por caminar de regreso lentamente. Sintiendo el peso y el cuerpo suave de la chica detrás de él, Shiazi pensó en su corazón. Shiazi apoyó la cara ligeramente en la espalda del niño, sintiendo los ligeros altibajos con sus pasos, y la ligera picazón de la brisa de la tarde que soplaba a través de sus oídos, y abrió un poco la boca. Hermano Mayuri, ¿qué ocurre? ¿Esa hermana llamada Shuenari, te gusta? Preguntó en voz baja. ¿No te gusto a ti también? Preguntó Shiazi. Eso es diferente. Dijo Xiao Shiazi con la cara hinchada. Su identidad es diferente a la suya, es una hermana y es natural que le guste su hermano. ¿Es ella tu hermana? Este y la figura de Yannai apareció en la mente de Shiazi y respondió vacilante. En cierto modo, parece que lo es. Xiao Shiazi. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Había una mirada de sospecha en su rostro. Dime honestamente, ¿cuántas hermanas tienes afuera? ¿Qué tiene varias hermanas? Parece que tengo una preferencia especial por los atributos de mi hermana, se quejó Shiazi. ¿No lo tiene? Por supuesto que ya no, respondió Shiazi como algo natural. Al escuchar su respuesta, Xiao Natsuori hinchó las mejillas, sin verse muy feliz. Justo cuando estaba deprimida, escuchó al joven suspirar levemente y se detuvo. Luego, en su exclamación, fue abrazada por detrás a sus brazos. Shiazi bajó la cabeza, miró a los ojos de la niña en sus brazos y dijo. Sin embargo, tengo una preferencia especial por Shiazi. Frente a su mirada cercana de esta manera, las mejillas de Xiao Shiazi se sonrojaron levemente, y no pudo evitar apartar la mirada y preguntó en voz baja. ¿Es, o ella? Está todo ahí. Shiazi dijo esto y repitió lo que le dijo a Shiazi esa noche. Me gusta Shiazi en cualquier momento. Al escuchar esto, el cuerpo de la chica tembló levemente, después de respirar, lo miró. A mí también me gustas más. Ella se sonrojó levemente, miró la cara del chico y susurró una y otra vez, la misma confesión que otro yo dijo en ese momento. Siempre, siempre seré tu Shiazi favorito. Y... Capítulo 801 ¿Qué puedo comer antes de la cena? Cuando el solsticio de verano regresó a casa, el cielo a lo lejos ya estaba teñido de rojo por el crepúsculo, y se llenó con el resplandor de la puesta del sol. Shiao Shiazi ya se había quedado dormido boca arriba, por lo que la acción de abrir la puerta del Shia solstice fue mucho más ligera. Solsticio de verano tilde. Después de colocar suavemente a la niña dormida en el sofá y volver a colocar el control remoto en la mesa de café, solo se escuchó la voz de la niña detrás de él. Shiazi se dio la vuelta y vio a Ailu que bip, bip, bip. Corrió y saltó a sus brazos. ¿Qué ocurre? Shiazi frotó el cabello suave de la chica Dios de la Estrella en sus brazos y preguntó con preocupación. ¿Alguien te intimidó? Nadie me intimidó, solo, Ailu que negó con la cabeza. Justo cuando estaba a punto de decir algo, miró a la chica dormida en el sofá a su lado. Bajó la voz inconscientemente y preguntó con curiosidad. ¿Qué le pasa? Estoy cansado de jugar y solo dormir. Vaya y Ailu que asintió, volvió a llamar su atención, bajó la cabeza y dijo con algo de culpa. Lo siento por el solsticio de verano, no protegí esta casa. Solsticio de verano. Interrogación de cierre. Un signo de interrogación apareció sobre su cabeza. ¿Guardar qué? ¿Hay algo en nuestra familia que necesite tu protección? 18. Perdí tus pertenencias, explicó Ailu que. Manga integral. Cargué el juego de los sueños. Capítulo 567. Autor. Bounze Airtex. ¿Qué? Shiazi estaba un poco desconcertado. Esto, ¿cómo describirlo? Ailu que pensó con angustia, y accidentalmente miró el control remoto blanco en la mesa de café a su lado. Si esto es. ¿Eh? ¿Cómo volvió? La chica la deó un poco la cabeza, desconcertada. Mirando el control remoto sobre la mesa, y mirando al inocente subí a su lado, Shiazi probablemente sabía lo que estaba pasando. Esta es mi nueva compra. Después de pensarlo, dijo esto. Ya que perdiste el original, ¿me pagarás? ¿Eh? Pero, Ailu que bajó la cabeza y se miró a sí misma, excepto por el vestido blanco que llevaba puesto, no parecía tener ninguna otra propiedad. Además, ¿le he pagado a Shiazi? Dijo. Entonces paga a otro. Shiazi respondió casualmente, se dio la vuelta y subió las escaleras, y estaba a punto de encontrar una colcha para cubrirla en la habitación de Shiazi, para no resfriarse más tarde. Por otro lado, Ailu que se quedó un poco atónito cuando escuchó la respuesta del chico. ¿Pagar uno más significa, pagarle otro dios de la estrella? ¿Pero ya eres el último dios de la estrella? ¿O, el solsticio de verano significa, dar a luz, dar a luz a un niño? Pensando en esto, las mejillas de la chica inmediatamente se pusieron rojas. En este caso, ya no debe haber forma de que Shiazi cocine. Incluso si la despierto ahora, probablemente sea demasiado tarde cuando la cena esté lista. En el pasado, el solsticio de verano en este momento debería haber considerado que comida para llevar es más favorable. Pero, afortunadamente, además de Shiazi, hay otro caracol en casa, Er, joven y virtuoso cuchillo, lindo fantasma. Dueño. Poniendo los platos humeantes sobre la mesa, Kong Yu, que vestía un delantal, puso las manos en las caderas y lo miró un poco molesto. Cambié mi nombre varias veces, y finalmente llamé al propietario equivocado. ¿Debe ser intencional, no? Incluso si es el maestro, estaré enojado todo el tiempo así. Parece que no puede enojarse en absoluto. Al ver la mirada hinchada de la niña, Shiazi quiso estirar la mano y tocar su mejilla, pero probablemente estaría realmente enojada si hiciera esto ahora, así que abandonó el plan. Frotando la cabeza de Kong Yu como consuelo y diciéndole que era un trabajo duro, Shiazi se dio la vuelta y salió de la sala de estar. Antes de que la cena estuviera lista, salió temporalmente de la casa, fue directamente a la puerta de la casa con el letrero Shia en el lado opuesto y llamó a la puerta. Antes de que el golpe en la puerta cayera por completo, solo se escuchó un ligero clic y la puerta se abrió automáticamente. Por favor entra Tilde. La voz familiar de la niña vino desde el interior de la casa. Shiazi abrió la puerta y, tan pronto como entró en la casa, pudo oler el aroma de la comida. Bienvenido de nuevo Tilde. Victoria trajo el último plato de platos a la mesa y mostró una sonrisa amable al adolescente que entró en la sala. Es un trabajo duro, sentémonos y descansemos primero, ¿de acuerdo? Hay una gran sensación de una esposa recién casada que saluda a su esposo cuando regresa a casa. Shiazi pensó para sí mismo, y después de sacudir la cabeza, la miró y le preguntó. ¿Todavía estás acostumbrada a vivir aquí? Afortunadamente, excepto que no sé muchas cosas y necesito acostumbrarme un poco, no hay nada de malo, digamos, todo es muy novedoso. Victoria respondió, y luego mostró una mirada ligeramente angustiada. Pero, Irena, esa chica, me presentó brevemente algo de sentido común aquí, y salió corriendo por su cuenta, dejándome atrás, se quejó un poco la chica. Es el tipo de personaje que no puede esperar y no necesita ser cortés contigo. Pensamiento del solsticio de verano. Victoria obviamente lo sabía, así que nos molestó, miró a la adolescente y le preguntó. ¿Has cenado? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo primero? Shiazi estaba un poco conmovido, pero aún así negó con la cabeza. No, mi comida ya está preparada en casa. Es eso así, aunque a los ojos de Victoria, este también es su hogar, pero ella también sabía a qué se refería el chico, así que no lo obligó. Es solo que, ser rechazado así me hace sentir un poco decepcionado. Así que, antes de la cena, ¿quieres comer algo más? Miró al joven con un niño, y le preguntó en esta invitación. Regresé y Irina arrastró su cuerpo cansado de regreso al 407 y llamó a la casa, pero no obtuvo respuesta. Ella inclinó la cabeza confundida, y por el rabillo del ojo vio un par de zapatos extra en la entrada. ¿Eh? ¿Hay otros invitados en casa? No, solo piénsalo y sabrás quién es, ¿verdad? Irina pensó, se relajó, puso la escoba en el armario al lado de la entrada, se cambió de zapatos y caminó hacia la sala. ¿Está lista la comida, mamá? Tengo tanta hambre, luego, mirando la escena en la sala de estar en este momento, no pudo evitar congelarse por un momento y tragarse la mitad de las palabras. ¿Qué, no parece que sea hora de que regrese? Al ver que la atención de las dos personas parecía no estar aquí, retrocedió dos pasos en silencio y estaba a punto de fingir que no vio nada, pero cuando descubrieron que habían escapado antes, estaban atados por un fuerza invisible atados juntos en su lugar. Irina levantó la vista, solo para ver que Victoria se estaba apuntando con su varita, su cabello gris estaba pegado a su frente ligeramente sudorosa, y su rostro estaba sonrojado, y le guiñó un ojo. No, es hora de que vuelvas. Irina. Sintió que la niña se estaba vengando deliberadamente por dejarla atrás. Pero ella no tiene pruebas. Del mismo modo, no hay varita para resistir. Al final, solo pude dejarme arrastrar a la sala de estar en la resistencia del pánico de espera, espera. Y... Capítulo 802 Una carta de mi hija. Hacer clic, el débil sonido en sus oídos despertó la conciencia de la niña de la neblina. Shia Zia abrió lentamente los ojos, solo para ver una pequeña figura acostada sobre su pecho, como si estuviera mordiendo algo. Esto no es para comer. Recogió al gatito de su cuerpo y echó un vistazo a la llave de metal, se sintió un poco aliviada cuando vio que no había marcas de dientes evidentes en ella. Después de todo, era algo que su hermano le prestó temporalmente, si se gastó, sería difícil de explicar. ¡Miau! Gatita inclinó la cabeza, como si estuviera un poco desconcertada. La linda apariencia hizo que Shia Zia no pudiera evitar tocar su cabeza y orejas. El gatito parecía un poco incómodo, luchó dos veces, se soltó de las manos de la niña y corrió para esconderse detrás de la niña dios de las estrellas al otro lado. Shia Zia también dirigió su atención a la chica carmesí en el lado opuesto. La pequeña niña dios de las estrellas no pareció notar el movimiento de su lado, sentada en el sofá con la cabeza gacha. ¡Ay Luque! Llamó a la chica sospechosamente. ¿Eh? Ay Luque levantó la cabeza sin comprender, y cuando vio a la chica de cabello negro que se despertó en el sofá, dio un pequeño sí y mostró una expresión de sorpresa. Shia Zia, ¿has vuelto a cambiar? Sí, ha vuelto. Ya lo había discutido con el otro yo y lo había intercambiado por la noche, después de todo, ella no podía hacer las tareas del hogar y la tarea, y no se le podía permitir ir a la escuela mañana, ¿verdad? Shia Zia se estiró mucho y se sentó en el sofá. Se siente como un largo sueño. No sé cómo se lleva el otro yo con mi hermano. Pensó para sí misma y cerró los ojos suavemente, el recuerdo de este día parecía haberlo experimentado ella misma, y... Rápidamente surgió en su mente. Ah. Al recordar el último clip, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 568 Autor. Bounze Airtex. Finalmente salió. Yo mismo también es cierto, tengo que tomar la iniciativa de hablar primero antes de que mi hermano esté dispuesto a mostrar su corazón, Es un riesgo, las hermosas palabras que dijo en ese momento casi no se cumplen. En ese caso, tendrás que decirlo de nuevo por ti mismo. Shia Zia respiró aliviado. Hablando de eso, ha pasado mucho tiempo desde que mi hermano le dio la espalda de esa manera. Se siente como si estuviera más mimado de lo que está ahora cuando era un niño. Resulta que esta también es una ventaja que trae la edad. Shia Zia reflexionó en su corazón. Es solo que, yo mismo no parece tener una buena actitud hacia la hermana Yukino. Es cierto, obviamente la hermana Shuenai es una buena persona, porque yo mismo no puedo llevarme bien con ella. La niña se quejó y luego se preocupó un poco. ¿Será odiado por la hermana Yukino? ¿Encontrar tiempo para disculparse con ella? Shia Zia pensó para sí misma, levantó la cabeza y miró a su alrededor en la sala de estar, pero no vio al joven. Hablando de eso, ¿dónde está mi hermano? Le preguntó a Ailuke con recelo. Shia Zia, Shia Zia, no sé lo que recordé, Ailuke desvió la mirada con una cara sonrojada y tartamudeó. No, no lo sé. Se siente un poco sospechoso. Shia Zia pensó con sospecha, luego negó con la cabeza nuevamente. Pero, olvídalo, ¿qué pensamientos extraños podría tener Ailuke? Shia Zia, vas a salir, respondió mi esposo con ayuda desde un costado. Es así, gracias, Ailuke. Shia Zia tocó la cabeza de la niña y le dio las gracias. Al sentir la sensación de comodidad en su mano, probablemente entendió por qué a su hermano le gustaba tanto tocar la cabeza de la niña. Frente a una niña tan pequeña y linda, nadie puede evitar querer tenerla en sus brazos y amarla. En comparación, Shia Zia sintió que ya estaba muy contenida, no sé cómo puede contenerse el hermano mayor que suele estar más cerca de Ailuke. Shia Zia, que estaba pensando de esta manera, no se dio cuenta de que, después de excluir al gatito, era la más joven en esta habitación. Por cierto, ¿qué haces cuando sales? Después de superar su adicción a las manos, le preguntó a la chica con curiosidad. Punto punto punto. Mi esposo miró en dirección a la puerta opuesta, luego la retractó y sacudió la cabeza suavemente. Es algo que no se puede decir. Shia Zia. Originalmente solo era un poco curioso, pero ahora que escuchó a la chica decir esto, inmediatamente comenzó a sospechar. Hermano, no saldrás ya las cosas raras, ¿verdad? Shia Zia pensó un poco preocupado. Ailu no sabía que Ubi siempre recurría a su hermano, incluso si le preguntaba, no lo decía. En cuanto a las palabras de Kongyu, miró en dirección a la cocina y vio a la pequeña figura ocupada adentro. Olvídalo, Shia o Kongyu ha trabajado muy duro para ayudar a preparar los platos, así que no la molestaré más. Además, ella no debe saber sobre este tipo de cosas cuando está ocupada preparando la cena, ¿verdad? Es una pena, si la hermana de Irena todavía está aquí, nunca ha dudado tanto en vender a su hermano, al menos cuando se trata de ella misma. Shia Zia miró en dirección a la casa de enfrente y pensó con algo de pesar. Justo cuando estaba a punto de saltar del sofá e ir a la cocina para ayudar a Kongyu, escuchó un golpe en la puerta. Punto con A, tenemos su servicio de mensajería. Zao de ti vamos tilde. Shia Zia se apresuró hacia la puerta y tomó una delgada bolsa de documentos del mensajero que estaba afuera de la puerta. ¿Has comprado algo recientemente? Mirando la dirección de su casa escrita en él, y después de confirmar que el servicio de mensajería no lo envió mal, Shia Zia pensó de manera extraña. ¿O mi hermano lo compró? Con dudas, Shia Zia abrió el mensajero y descubrió que contenía una letra delgada. Parece un sobreanticuado sin firma, solo las palabras mi padre, abierto personalmente en letra hermosa y limpia. Y detrás de esta línea de palabras, hay otra oración, madre también está bien. Al ver este nombre familiar, Shia Zia se sorprendió por un momento y pronto se dio cuenta. ¿Podría ser esto, una carta de Kaguya? Y... Capítulo 803. Carta de la princesa de la luna. Cuando el solsticio de verano se dio cuenta, ya estaba completamente oscuro afuera. Originalmente, solo planeé venir y visitar la vida de Victoria en este mundo, pero no estaba acostumbrado, pero no esperaba pasar un poco más de tiempo. Esa chica Shia Zia no se enfadará cuando vea que no ha vuelto en tanto tiempo, ¿verdad? Shia Zia pensó para sí mismo, empujó a Irena a un lado que lo estaba presionando, buscó a tientas en el bolsillo de sus pantalones que colgaban en el respaldo del sofá, encontró su teléfono y lo sacó. Irena. Eres un poco despiadado. Si no fuera por la falta de energía en este momento, realmente quería sacar su varita y golpear a este cabrón en la cabeza. Por otro lado, Shia Zia encendió la pantalla del teléfono y la miró, pero descubrió que no había llamadas perdidas ni mensajes. Extraño, es lógico que en este momento, incluso si no te preocupa perder el tiempo afuera, deberías llamar y animarte a ir a casa a cenar. Eso pensó en su corazón, levantó la cabeza, pero se encontró con un par de ojos vidriosos llenos de ira e insatisfacción. ¿Y qué ocurre? Shia Zia colgó el teléfono, tocó el cabello de la niña y preguntó. Es demasiado tarde para ser amable ahora, Irena hinchó las mejillas y expresó su descontento al niño. ¿En serio? Eso es todo. Shia Zia retiró la mano y se sentó en el sofá. Irene. Hola. ¿De verdad no estás persuadiendo? Justo cuando estaba pensando con enojo, volvió a sentir un suave toque de 407 en su cabeza. Solo que esta vez, ya no es un toque de un adolescente. Sé bueno tilde. Victoria tocó suavemente la cabeza de la niña y dijo en un tono infantil. No te enojes, todavía te ama. Por supuesto que sé ese tipo de cosas, no me trates como a una niña. Irena negó con la cabeza y le lanzó una mirada ligeramente molesta. No me trataste como a un niño hace un momento. Fui a tomar una ducha. Dijo, se levantó del sofá y caminó hacia el baño con los pies descalzos y sin usar pantuflas. Este chico es realmente... Victoria negó con la cabeza, recogió la falda y la ropa que la chica había dejado en el suelo, levantó la vista y le preguntó al chico que se puso de pie, ¿Vas a volver? Bueno, porque ya es tarde, respondió Shia Zia. ¿Te gustaría darte un baño primero? Victoria giró la cabeza hacia un lado y ofreció una sugerencia. Este y Shia Zia bajó la cabeza y se miró a sí mismo. Después de ordenar la ropa, quedará plana, pero el olor del cuerpo no se disipará tan rápido si no te bañas. Aún así, se negó después de un momento de vacilación. Si me baño, se estima que se retrasará mucho tiempo, y luego será bueno dejar que Shubi ayude a limpiarlo. Con este pensamiento en mente, Shia Zia miró la sala de estar desordenada con una expresión vacilante. No te preocupes, déjamelo a mí aquí, Victoria le guiñó un ojo. Shia Zia, regresa rápido, la familia estará preocupada. Realmente una buena esposa y madre. Shia Zia no pudo evitar suspirar en su corazón, olvidando por completo que la razón por la que retrasó el regreso tan tarde fue por la retención de la niña. Hablando de, pensó en una cosa más. Teniendo en cuenta que Victoria acaba de llegar a este mundo, debería llevarlas a las dos y principalmente a Victoria, ¿a dónde debería ir a jugar? Al igual que llevar a Irena al centro comercial y las calles comerciales de los alrededores, también puede ayudarla a familiarizarse rápidamente con el mundo mientras juega. Pero, ¿cuál es el mejor lugar para ir? Manga completo. Cargué el juego de los sueños capítulo 569 Pensando así en el solsticio de verano, después de despedirse de Victoria, salió de la casa y regresó al frente de su casa. Cuando abrí la puerta, hubo un fuerte olor a comida de inmediato y parecía que la cena estaba lista. Sin embargo, cuando el solsticio de verano volvió a la sala, se encontraron con que las chicas no estaban comiendo, sino sentadas en círculo o alrededor de la mesa de café, como si estuvieran viendo algo. ¿Es esto algún tipo de ritual extraño? Miau Tilde. El gatito encontró rápidamente su regreso, saltó de las piernas de Aruke y corrió hacia sus piernas. Shiazi lo recogió del suelo, le frotó las orejas de gato y le preguntó, ¿Has comido? El gatito, Vic, ladeó la cabeza y parecía un poco desconcertado, obviamente no entendió las palabras del niño, pero eso no impidió que se alegrara, sacó su pequeña lengua y lamió la mano de Shiazi cariñosamente. Punto punto punto. Por otro lado, Shiazi, que escuchó el movimiento, se dio la vuelta y se quedó en silencio después de ver esta escena. ¿También es un gato, porque huyes cuando lo tocas tú mismo, y mi hermano solo lo disfruta cuando lo tocas? ¿Podría ser que hay una diferencia en el método? ¿Qué estás mirando? Shiazi se adelantó con el gatito en sus brazos, cruzó la figura de varias personas y vio una carta en la mesa de café. ¿Qué es esto? ¿Carta amenazante? Miró sospechosamente a Ubi. Mi esposo inclinó la cabeza y pensó por un momento, luego respondió. ¿Carta de domicilio? ¿Sí? Pensé que era una carta de amor. Te lo envió tu pequeño amante en tu vida anterior, dijo Shiazi un poco triste. No digas tonterías, ¿cómo puedo tener un amiguito en mi vida anterior? Incluso si lo hay, está en otro mundo, ¿verdad? Shiazi se adelantó, tomó la carta y la miró. Después de ver la jerga escrita en la portada, respondió rápidamente. ¿Resultó que fue enviada por Kaguya? En cuanto a la hija, parece que si hay un dicho de que ella es una amante en una vida anterior, es una pena que ésta sea una hija adoptiva. Shiazi pensó para sí mismo y notó que el sobre se había abierto. Obviamente, Shiazi ya había visto el contenido dentro. Abrió el sobre y lo miró, el contenido de la carta era muy simple, solo unas pocas líneas de palabras. Padre, las palabras son como tu rostro, hace mucho que no te veo y mi concubina te extraña mucho. La carta de hoy es para informar que habrá una exhibición especial en el pabellón y un guión en un futuro cercano, y espero invitarlos a venir. ¿Quiero jugar? Cuando llegué a la parte de atrás, abandoné por completo la forma agotadora de hablar. Recordando la personalidad digna y gentil de Kaguya, parecida a una princesa, inocente y femenina, y ocasionalmente traviesa, encaja bastante con su estilo. Shiazi suspiró en su corazón. Solamente y una duda surgió en él. Si es solo ese contenido, ¿por qué Natsumi está infeliz? La mirada de Shia Solstice continuó hacia abajo y aterrizó en la inscripción inferior Tu hija, y extraño a tu prometida, Penglai Shanui Yaliu. Oh, si, si es tu madre, por favor finge que no viste la última oración. Punto punto punto. El solsticio de verano tiene la sensación de que Kaguya probablemente lo hizo a propósito. Mi hija es muy traviesa, a veces no es bueno. Al sentir la mirada de la chica a un lado, pensó con un dolor de cabeza en el corazón. Sin embargo, gracias a ella, puedo decidir a dónde llevar a Victoria y a los dos a jugar, ¿verdad? Y... Capítulo 804 Shiazi decide cambiar de estrategia. Aunque he decidido dónde jugar mañana, hay un problema, tengo que ir a la escuela mañana. ¿Qué podemos hacer al respecto? Shiazi pensó por un momento y pronto se le ocurrió una solución. Tomar un permiso de ausencia. Entonces, sacó su teléfono móvil y marcó el número de Zendon. Después de un breve timbre, la llamada se conectó rápidamente. Señor Zendon, quiero tomarme un permiso para ausentarme, Shiazi va directo al grano. Nomazuyu también se negó rotundamente. Solsticio de verano. No he dicho por qué. Entonces dime, ¿cuál es la razón esta vez? Escucha, ¿por qué siento que a menudo encuentro excusas para pedir permiso? Shiazi lo pensó, definitivamente no es bueno decir que va a salir a jugar. Incluso si tiene esa relación con Zendon, después de todo sigue siendo su propia maestra. Escuchar esta razón debe estar algo enojado. Entonces, ¿cuál es una mejor razón para usar? Estoy embarazada, dijo Shiazi en un tono serio. Punto 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 Hubo un silencio en el receptor por un momento, y luego hubo un leve suspiro de Mayu. Compañero de clase de Shiazi, ¿qué ocurre? Ya has usado esta excusa una vez. Lo creas o no, no lo digamos, uso la misma excusa dos veces, aunque sea mentira, ¿puedes usar un bocadillo? ¿Puede ser que estés embarazada de un segundo hijo? ¿Puede ser que estés embarazada de un segundo hijo? Shiazi se quedó atónito por un momento. ¿Cuándo? La última vez que tomaste un permiso para ir a una cita con tu hermana, respondió Mafuyu. Punto punto punto. Se me acaba de venir a la mente el solsticio de verano, parece que llegó el día antes del festival Kixi, por cierto, ¿no te lo expliqué? ¿Shiao Zendon? Abandonó el plan para poner excusas e intentó gritar al micrófono. No. Además, ¿quién te hizo llamarme así? En otra habitación, Mafuyu se sonrojó y pensó para sí misma, luego de respirar levemente, continuó. Te has tomado demasiados días libres últimamente. Además, acababa de decirle que el final del periodo llegaría pronto. Por favor, esta es la última vez. Después de pensarlo, Shiazi agregó. Definitivamente te acompañaré más en el futuro. ¿Tui? ¿De qué está hablando este chico? No es por esto que me niego a estar de acuerdo. Mayu pensó para sí misma avergonzada. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, escuchó al chico dejar una oración. Entonces, por favor, Mafuyu, y colgó el teléfono. Se siente como si se estuviera volviendo cada vez más obstinado, y todavía conserva un respeto básico por su maestro antes. ¿Lo estás mimando demasiado? Punto punto punto. Mirando la tarea a medio marcar frente a él, Mayu suspiró levemente, colgó el teléfono, rebuscó entre los documentos esparcidos sobre la mesa y sacó un formulario de licencia de estudiante. Después de que Zendon terminó sus vacaciones, Shiazi bajó las escaleras y regresó a la sala de estar. El lado de Shiazi también parece haberse ausentado de su maestro, en comparación con ella, parece ser mucho más fácil. Obviamente, de acuerdo con la relación, él y su maestro deberían ser mejores, ¿verdad? Shiazi pensó para sí mismo, levantó la cabeza, pero descubrió que los ojos negros de la niña lo miraban fijamente, sus mejillas estaban ligeramente abultadas y parecía infeliz. ¿Qué pasa? Inclinó la cabeza. ¿No tienes nada que explicar? Preguntó Shiazi con insatisfacción. ¿Explica qué? Shiazi recordó por un momento y se dio cuenta de que lo que dijo debería ser sobre Kaguya. ¿No fingió que no lo habías visto? Respondió él. ¿Significa eso que si no lo ves, realmente no puedes verlo? Shiazi lo miró un poco molesto. De hecho, en cuanto a la relación entre mi hermano y Kaguya, yo y no, hay que decir que el pequeño Anatsuori en ese momento ya lo había notado. Es solo que eligió no preocuparse tanto por la separación de su hermano, y solo se preocupó por apreciar el último tiempo que pasó con su hermano, y se lo dejó a su yo futuro. Entonces, ¿Quién es este yo futuro? Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 570 Autor. Bounze Airtex. Por supuesto que era ella. Entonces, ahora es su turno de preocuparse. Lo que tengo que admitir es que Wii es la mejor chica que he visto en mi vida, independientemente de su apariencia o personalidad. Parece llevarse bien con su hermano en términos de intereses. Además de su condición de princesa, también satisface parte de los chicos fantasía, si yo fuera un chico, definitivamente me gustaría, y mucho menos a mi hermano, realmente no quiero llamar a Kaguya cuñada, ¿verdad? Shiazi pensó un poco preocupado. Ella es solo mi hija, por otro lado, no estaba claro que estaba pensando la niña sobre el Shia Solstice, y explicó después de pensar por un momento. Shiazi retiró su atención cuando escuchó las palabras y lo miró con sospecha. ¿Le dijiste al mundo exterior que solo soy tu hermana? ¿Hay algún problema? Preguntó Shiazi retóricamente. Parece, ¿realmente no hay problema? Shiazi inclinó ligeramente la cabeza. Olvídalo, Kaguya también es bastante buena, pero es una lástima por la hermana Wii, obviamente, él es más optimista sobre la relación entre ella y su hermano. Shiazi pensó con algo de pesar, y luego vio que el niño parecía estar caminando hacia la puerta, con una expresión de perplejidad en su rostro. ¿A dónde vas, hermano? Ve y pregúntale a Wii si ella también quiere venir, respondió Shiazi. Shiazi. Resulta que es por el tamaño pequeño. No esperaba que mi hermano los quisiera todos. Pensó. De hecho, de esta manera, no tienes que preocuparte por las cosas que eliges, y no tienes que preocuparte por el cuidado y la felicidad de tu hermano después del matrimonio. ¿En cuanto a ella? ¿Puede ella tener alguna opinión? Ella es solo una hermana. Así que pase lo que pase, su estatus en el corazón de su hermano siempre será especial, y eso es suficiente. La idea de Shiazi era que, después de todo, Katomeumi y Kaguya se conocían antes y parecían llevarse bastante bien. Como esta vez iba a jugar con Kaguya, naturalmente tenía que preguntarle si quería ir juntos. Es solo que la niña es diferente a ella misma, a la que le gusta dormir en clase, no presta atención a las conferencias si se salta clases de vez en cuando para pedir permiso. Su actitud hacia el aprendizaje es similar a la de la mayoría de la gente común. Y ella es más seria al respecto. ¿Realmente aceptaría pedir permiso para salir a jugar, lo cual es un poco rebelde a los ojos de los estudiantes comunes? Cero, ok. Ante la invitación del chico, Katomeumi accedió. Shiazi se quedó atónito por un momento y, después de pensarlo, recordó en voz alta. No tienes que forzarte solo porque era mi invitación. No. Los ojos de Katomeumi se posaron en él, y después de una pausa, sonrió y dijo. Prefiero decir, estoy muy feliz, Shiazi, puedes invitarme. Luego, sin esperar a que Shiazi hablara, continuó preguntando. Para la exposición, ¿necesitas preparar algún disfraz especial? No hay necesidad de eso, respondió Shiazi. Ni ir a la playa ni nada. Es así, Katomeumi mostró una expresión pensativa. Es solo que primero tienes que tomarte unas vacaciones. Por otro lado, después de llegar a un acuerdo con la chica de que vendría a buscarla mañana por la mañana, Shiazi estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, pero escuchó su voz desde atrás nuevamente. Solsticio de verano. Katomeumi llamó al chico. Al verlo darse la vuelta y mirarla con sospecha, respiró hondo y una sonrisa atractiva apareció en su rostro. Mañana, lo espero con ansias, sonrió y le dijo al niño. Diez minutos después, en otra habitación, Madom, que había respondido a la llamada de la niña, dejó el teléfono y miró el formulario de licencia del solsticio de verano que acababa de completar frente a ella, y no pudo evitar caer. En contemplación. El solsticio de verano acababa de terminar su licencia, y Katomeumi volvió a llamar poco después, y también pidió permiso para mañana, es poco probable que esto se considere una pura coincidencia, ¿verdad? Mirando el formulario de licencia de la joven en su mano, comenzó a pensar si sería más apropiado cambiar el motivo de la licencia a salir con compañeras de clase. Y abajo. Capítulo 805 Katomeumi en realidad concede gran importancia a los jóvenes. A la mañana siguiente, el solsticio de verano fue despertado por un golpe en la puerta. Hermano hermano. La voz apremiante de Shiazi vino desde afuera de la puerta. Vamos, es casi la hora de irse. Comprendido. Shiazi, que acababa de despertarse, dio una respuesta vaga y se frotó los ojos. Aún no te has levantado, ¿verdad? Había un dejo de duda en la voz de la chica. ¿Cómo puede ser? Mientras decía tonterías, Shiazi extendió la mano y tocó el teléfono móvil junto a la cama, lo tomó, lo abrió y lo miró, y luego se quedó en silencio cuando vio la hora 6, 35 en él. Si recordaba bien, dijo que iba a salir a las 8 de la noche de ayer, ¿no? El estándar de próximamente en la boca de mi hermana parece ser diferente al suyo. Shiazi parecía estar ocupada preparándose para algo, por lo que no planeó entrar a la casa, simplemente salió de la puerta después de decir levántate pronto. Al escuchar el sonido de pasos que se alejaban gradualmente fuera de la puerta, Shiazi bostezó y solo quería volver a acostarse para dormir, pero se sentía un poco pesado en su cuerpo, como si algo 407 lo estuviera presionando. Levantó la colcha, revelando una pequeña cabeza con largo cabello verde esmeralda. Un, ¡Wow! La niña abrió los ojos sin comprender, sus ojos rubíes miraron a Shiazi, y después de parpadear, una expresión feliz apareció en su rostro. Punto, Punto, Shiazi admitió que empujó a Konyu para continuar con el tema original anoche y estudió la estructura fisiológica de los fantasmas, pero, el que tiene en sus brazos obviamente no es Konyu. Para preguntarle cómo lo vio, por supuesto, fue por su ropa, ah, no, estaba familiarizado con su propio Shia o Konyu. ¿Konyun? Shiazi trató de gritar el nombre de la niña. ¡Uh! La niña respondió feliz, frotó su pequeña mejilla contra su pecho y abrazó su cuerpo con fuerza con ambas manos, como si quisiera pegarlo más fuerte. Shiazi no se sorprendió, le tocó suavemente la cabeza con la mano. Ocasionalmente pasan cosas así, esta pequeña diosa suele salir por la mañana a respirar, y la posición que elige suele ser a su lado, es decir, debajo del edredón. Y la duración de su batería no es muy larga, siempre y cuando la dejes en paz, ¡Uh! Aparentemente cansada, la niña bostezó y cerró lentamente los ojos, su respiración gradualmente se volvió constante y lenta. Y luego, desapareció por completo. Mirando a la niña que había perdido su vida en sus brazos, Shiazi dijo que estaba emocionalmente estable. Así, a veces me despierto por la mañana con un cadáver en mis brazos. En cuanto a preguntar dónde está Konyu, la mirada de Shiazi se posó en su costado y vio a otra chica de cabello verde que dormía profundamente con los brazos entre los brazos. Tal vez hace más de 500 años que no duermo, cada vez que regreso a mi cuerpo para dormir, siento que Konyu dormirá muy dulcemente. Bueno, maestro, aparentemente perturbado por el movimiento de hace un momento, Konyu frunció el ceño ligeramente, murmurando palabras vagas en su boca. De ninguna manera, mi estómago, ¿Está lleno, ¿Uh, o estás demasiado cansada? Shiazi pensó por un momento, pero no molestó a la niña dormida. Después de retraer el cuerpo de Konyu al universo personal, sacó con cuidado su brazo de los brazos de Konyu, se levantó y salió de la habitación. De acuerdo con el procedimiento de la mañana, primero ve a la habitación de Ailuke para despertar a cierto pequeño dios estelar al que le gusta quedarse en la cama. Después de lavarse con ella, la llevó a la sala de estar, justo a tiempo para que Shiazi terminar el desayuno. Hablando de eso, hermano, ¿Dónde está Shiao Konyu? Después de darle al gatito un trozo de pescado frito del plato, Natsuori levantó la vista y le preguntó al niño. Quiero llamar a la hermana Konyu, la corrigió Shiazi. Shiazi arrugó la nariz y no parecía estar de acuerdo con esto. Por supuesto, sabía que Konyu era muy mayor, al menos mucho mayor que ella. Sin embargo, la impresión preconcebida, junto con el carácter y la apariencia de la niña, me dificultaba llamar la hermana. Además, de acuerdo con esta declaración, tengo que llamar hermanas a Ailuke y Wobi también. Shiazi, que estaba pensando así, no sabía que la hermana que dijo mi hermano no solo se refería a la edad, sino más bien a otro aspecto. Si realmente quieres hacer esto, hermano, también debes llamar hermana Ailuke, ¿verdad? Ailuke escuchó las palabras, parpadeó y mostró una expresión de interés. ¿Por qué la llamo hermana? Ella no es mi cuñada. Shiazi pensó para sí mismo, y revolvió con fuerza el cabello de la chica dios de la estrella, indicándole que se concentrara en comer. Ailuke, cuyas expectativas fueron desestimadas, hizo un puchero, bajó la cabeza y se ocupó malhumoradamente de la comida en el tazón. Después del desayuno, Shiazi lo pensó y llevó una copia a su habitación. Lo que lo hizo un poco inesperado fue que Konyu ya se había despertado a esta hora. Buenos días, maestro, Konyu, que acababa de salir de la habitación y se encontró con el joven, bostezó confundido mientras hablaba, como si todavía no se despertara. No sugiero que sigas así. Al ver que el cuerpo de la niña estaba un poco desordenado en este momento, y todavía quedaban algunos rastros de su ropa, Shiazi amablemente hizo una sugerencia. Manga integral. Cargué el juego de los sueños Capítulo 571 Autor Bounzeig Tex Interrogación de apertura Punto 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 Interrogación de cierre Konyu Inclinó la cabeza confundido, apareció un signo de interrogación en su cabeza. ¿Qué tal si te das un baño primero? Sugirió Shiazi. Al escuchar esto, Konyu bajó la cabeza y miró su cuerpo, sus pensamientos se despertaron gradualmente de la confusión de la que acababa de despertar, sus mejillas se sonrojaron lentamente e inmediatamente regresó a la habitación y cerró la puerta de golpe. Solsticio de verano. ¿Y esto no es un baño? No importa. Sacudió la cabeza. Konyu no necesitaba preocuparse por eso por el momento. Después de regresar a la sala de estar y terminar algunas cosas necesarias, salió de la casa. Shiazi lo pensó y no fue con Victoria y los demás primero. Pero llegó a la casa de otra chica. Adelante. Después de tocar la puerta suavemente, no pasó mucho tiempo para escuchar pasos que venían desde adentro, y luego la chica abrió rápidamente la puerta. Buenos días, compañero de clase de Shiazi. Kato Megumi respiró aliviada, se cepilló el cabello alrededor de las orejas y lo saludó con una sonrisa. Mirando a la chica frente a él en este momento, Shiazi estaba un poco atónita. La Megumi Kato de hoy obviamente está bien vestida. En lugar de usar el uniforme escolar habitual, se puso un vestido blanco claro de manga corta con un abrigo rojo encima. El blanco puro ondeaba suavemente con la brisa. Debajo de la falda, un par de esbeltas y pantorrillas esbeltas envueltas en calcetines blancos por encima de la rodilla se revelaron punto debajo de los tobillos delicados había un par de pequeños zapatos de cuero rojo, que formaban un fuerte contraste de color con la falda blanca en el cuerpo. ¿Cómo te sientes? Al darse cuenta de la mirada del chico, Kato Megumi parpadeó y le preguntó. Es hermoso. Shiazi respondió mientras sus ojos se posaban en la boina blanca sobre su cabeza. Siguiente. Este estilo parece un poco familiar. ¿Parece ser el sombrero que ella pidió su opinión en ese centro comercial? Al ver que el chico parecía estar prestando atención a su sombrero, Megumi Kato inclinó levemente la cabeza. ¿No combina con la ropa? No, es solo, Shiazi recordó la escena original y luego respondió. Pensé que lo pusiste en ese entonces. Después de todo, no puedo dar ningún consejo de referencia en absoluto. Entonces, ¿Elegiste este sombrero al final? Kato Megumi negó con la cabeza. Los compré a ambos. Hizo una pausa por un momento y miró al joven y dijo en voz baja. Porque Shiazi, dijiste que todos son hermosos. Entonces ese es el caso, 3, 2, ¿Es esto el resultado de la sugerencia de que no hay referencia? Lo siento por costarle dinero. Shiazi pensó para sí mismo, miró a la niña y preguntó. ¿No dijiste que todo se ve bien? ¿Significa que todo es normal? Ese tipo de cosas no importa. La chica negó con la cabeza y pareció aceptarla fácilmente. Se acercó al chico. ¿Es hora de irse, no? No hagas que la hermana Shiazi y los demás esperen mucho tiempo, vámonos. Al escuchar la propuesta de la niña, Shiazi inconscientemente tomó su mano extendida. Al momento siguiente, simplemente se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Parecía haber reaccionado a algo. Se quedó atónito por un momento y miró las manos que los dos sostenían juntas en este momento. ¿Qué pasa? La voz de Kato Megumi no se podía escuchar, pero fue arrastrada y siguió a Shiazi, y un leve sonrojo apareció en sus mejillas blancas desde un ángulo que la adolescente no podía ver. Y nada. Shiazi respiró hondo y no soltó su mano. Vamos. Y... Capítulo 806 Irena. Probablemente lo recogí, un... Parece que es verdad. Llevando a Megumi Kato de regreso a casa, Kongu parecía haber limpiado en ese momento y salió de la habitación. ¿Equivocado Yi? Mirando su cuerpo ligeramente flotante que no tocaba el suelo, Shiazi se dio cuenta de que no estaba usando su cuerpo humano, tal vez porque sintió que era demasiado tarde para lavarse el cuerpo y volver a ponerse la ropa, así que ella simplemente cambió de vuelta a la forma fantasma original. Resulta que esto también es un uso de formas duales. Lástima Yi. Al recordar su otra forma, Shiazi torció las comisuras de la boca, sintiendo que este método podría no serle útil. Hablando de... La mirada de Shiazi no pudo evitar caer sobre el vientre de la niña fantasma. Es diferente de lo que comes. Aunque Kongu es invisible para la gente común en este estado, y si gotea... ¿Eh? ¿Qué pasa si gotea? Pensó pensativo. Al darse cuenta de la mirada del niño y su expresión en ese momento, Kongu rápidamente entendió lo que estaba pensando en ese momento e inmediatamente se sonrojó. Dueño. Obviamente, a veces es extraordinariamente atrevida, pero si se trata de ella misma, es demasiado delicada. Para decirlo de otra manera, es probable que... ¿Un loli astringente de alta ofensiva y baja defensa? HMM, eso tampoco parece ser exacto. Shiazi pensó para sí mismo, frotó la cabeza de la niña fantasma y, después de consolarla, saludó a Shiazi y a Iluke y estaban listos para irse, Victoria e Irena deberían haber estado esperando durante mucho tiempo. Teniendo en cuenta que iba a otra zona que estaba aislada del mundo exterior, para evitar la mala conexión de señal entre Kongu y Yu Shen Dao, Shiazi simplemente trajo a Kongu Wan con él. Dado que es un cuchillo sin filo que es similar a una hoja sin cortar, no debe considerarse un cuchillo regulado, ¿verdad? Después de llenar al gatito con comida para gatos y agua durante un día y decirle que no fuera tan estúpido como para comérselo todo, Shiazi ayudó a Iluke a ponerse un sombrero para el sol, tomó su manita y salió con las niñas. Y Victoria se reconciliaran. Irena parecía estar aún enojada con él, escondiéndose detrás de Victoria y apartando la cabeza de él. Victoria la sacó por detrás, deberías divertirte cuando salgas a jugar, por lo que la empujó hacia el lado del niño. Irena expresó su fuerte descontento con esto. Siempre ha sido el codo de su hija el que resultó, ¿por qué se dio la vuelta cuando llegó a su lado? Ella sintió que debería ser que las jóvenes en este periodo no estaban profundamente involucradas en el mundo y no sabían mucho sobre el mundo exterior, por lo que Shia Solstice las engañó. ¿En cuanto a ella? Eso es diferente, ella era voluntaria en ese momento, ¿cómo se le puede llamar engañar? Irena se excusó en su corazón, pero no se distanció más del niño, e incluso se acercó a él en silencio. No tiene nada que ver con nada más, principalmente solo quiere frotar el aire acondicionado a su alrededor, en otras palabras, ¿por qué se siente frío alrededor del solsticio de verano de hoy? Punto punto punto. Al ver a la chica de cabello gris cada vez más cerca, Kondu no pudo evitar quedarse en silencio. Dudó, sin saber si Shia Si debería recordárselo, si apretaba más, estaría usando el molde. ¿Quién es? Por otro lado, Kato Megumi notó a la hermosa chica que era muy similar a Irena y preguntó con curiosidad. Soy su hermana, respondió Victoria y explicó. Shia Si, que estaba a un lado, inclino levemente la cabeza cuando escuchó las palabras. ¿No dijiste que era tu hermana la última vez? Debido a la visita anterior, Ubi ya había captado y bloqueado las coordenadas de Gensokyo, y podría llevarlas allí al instante si quisiera. Pero, antes de eso, Shia Si todavía quería encontrar a alguien primero, después de todo, si iba a Gensokyo, por supuesto, cierta chica piadosa no podía ser olvidada. Entonces, Shia Solstice planeó ir a la ciudad de Wakaba al lado nuevamente y, por cierto, también podría agregar un poco de sensación de viaje. En cuanto al modo de transporte, debido a que esta vez hay un poco más de gente, no conduciré una casa rodante. De todos modos, está en la siguiente ciudad, y el tráfico es mucho más conveniente que ir al pequeño pueblo la última vez. Shia Solstice siempre ha creído que al viajar y jugar, el viaje en el medio también es una parte muy importante, sería demasiado aburrido teletransportarse directamente al destino. De todos modos, la parada del tranvía no está muy lejos, así que tomemos el tranvía esta vez. Shia Si pensó para sí mismo y llegó a la estación de tranvía con las chicas. Guau, debido a que era la primera vez que venía a un lugar así, Ailuke estaba lleno de curiosidad sobre la escena dentro de la estación. Shia Si, ¿qué es eso? Preguntó Ailuke a Shia Si con curiosidad, señalando el torniquete de un solo sentido en la distancia. Filtro de altura, Shia Si miró el torniquete, lo pensó y respondió casualmente. Me gusta comer bocadillos todos los días, pero no me gusta comer y no me gusta comer verduras. Niños que no están bien desarrollados se los quitarán y los obligarán a alimentarlos con zanahorias. Oh. Al escuchar esto, el cuerpo de Ailuke tembló involuntariamente y una expresión de pánico apareció en su rostro. Shia Si miró al niño con enojo. Mi hermano realmente está diciendo tonterías otra vez. Shia Si, me protegerás, ¿verdad? Ailuke tiró de la esquina de la ropa de Shia Si y lo miró con la cabeza levantada. Shia Si, que originalmente quería asustar a la niña, vio su apariencia lamentable y no pudo evitar suavizarse. No te preocupes, incluso si no es un buen chico, Ailuke es tan lindo, así que estará bien, tocó la cabeza de la niña y dijo. Ailuke se sintió aliviado entonces, y después de pensarlo, replicó. Ailuke no es un niño. Sí, 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 respondió Shia Si casualmente. La niña escuchó claramente su superficialidad e hinchó las mejillas con insatisfacción. Cuando llegó el momento de comprar un boleto e ingresar a la estación, debido a que Ailuke y Ubi no tenían ni 1,5 metros de altura, ambos solo necesitaban comprar la mitad del boleto. De hecho, Shia Si podría haberlo hecho originalmente, pero decidió rechazar esa forma de evadir tarifas. Fue solo entonces que Victoria se dio cuenta de que el joven había aprendido la regla de los boletos gratis por debajo de cierta altura que aprendió de aquí. Por otro lado, Shia Si lo pensó y, por cierto, compró un boleto para niños para Konyu. Konyu. Por un tiempo, no supo si debía estar conmovida o enojada. Mientras esperaba que llegara el tren, Shia Si vio a Irene a sacar su teléfono móvil y abrir la página web para ver algo para pasar el tiempo, parece que ha aprendido a usar su teléfono móvil para navegar por internet durante este tiempo. Manga integral. Cargué el juego de los sueños capítulo 572 autor. Bounze Eirtex miró el contenido de arriba, como si fuera una especie de guía de viaje o para compartir paisajes. Al mirar una estatua de una diosa que sostenía una antorcha que apareció en la pantalla junto con los trazos de la niña, Shia Si lo pensó y le recordó. No puedes simplemente alejar esto. Lo sé. Irene arrugó la nariz con insatisfacción. ¿De verdad crees que soy tan prudente, al menos con la aprobación del dueño, verdad? Pensó para sí misma. Después de esperar mucho tiempo en el lugar, llegó el tranvía. La atención de Irina todavía estaba en su teléfono, y siguió al niño al tranvía. Goteo, goteo. Antes de cerrar, sonó una campanilla de aviso en el tranvía. Sobrepeso, le recordó amablemente Shia Si. Aho, Irene levantó la vista del teléfono, asintió y retrocedió aturdida. Luego, la puerta del tranvía se cerró lentamente, aislándola de las personas en el vagón. Punto punto punto. Al ver el tranvía arrancar y alejarse lentamente, haciéndose cada vez más pequeño y más lejos en el campo de visión, Irina simplemente reaccionó. ¿Y no está bien? ¿No tomé el tranvía? Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. Gracias. Gracias.